Este es el tercer día de lo que hemos denominado la semana de la sepsis, específicamente el día de la sepsis. Es un foro internacional con un lema muy valioso que es la sinergia para salvar vidas. Recordando que este es un trabajo en equipo donde debemos no ahorrar los esfuerzos para tratar de mejorar lastimosamente esos números negativos de los pacientes que pertenemos cada año en nuestras unidades por la sepsis. La temática que nos compete hoy es monitoreo hemoginámico. Lo tenemos organizado por módulos. Vamos a estar en una actividad muy prolija toda la tarde. Vamos a tener unos moderadores dirigiendo cada una de estas actividades. Los invito a los presentes que sigan compartiendo los enlaces con sus equipos de trabajo para que puedan disfrutar de los temas tan valiosos que hoy vamos a discutir. Recuerden que esta información va a estar, queda grabada dentro de los archivos de la AMSI para que todos los afiliados posteriormente también puedan tener la posibilidad de consultarlos. Vamos a empezar con nuestro primer módulo que es código sepsis y tenemos unos invitados nacionales e internacionales muy valiosos. Vamos a empezar con el doctor Marcio Borges. Él nos puede acompañar de manera presencial pero nos envió la grabación de su conferencia y va a mirar si se comparte, si se logra vincular con nosotros en la sesión de las preguntas. El doctor Marcio Borges es especialista en medicina crítica. Él es el director de la Federación Panamericana y Terapia Intensiva del Comité de César y es el director a nivel nacional de esta iniciativa internacional de la Fundación Código César. Él nos acompaña desde España, desde Palma de Mallorca y hace parte también del Instituto de Investigación Sanitaria y Disbar. Me permito compartirles el video y que sea del agrado de todos. Bienvenidos. Hola a todos. Soy Marcio Borges Sá, de la Unidad Multidisciplinar de Sepsis, del Hospital Universitario de San Yates en Palma de Mallorca, España y actual director del Comité de Sepsis de la FEPINTI. Es un enorme placer estar aquí en esta reunión virtual de la Asociación Colombiana de Medicina Intensiva. Es siempre un honor trabajar con ustedes y agradecer también a Víctor Nieto por la amable invitación. Voy a hablar en los próximos 20 minutos sobre implementación del código Sepsis en nuestra agenda. Y bueno, el problema es que no tenemos una buena definición de Sepsis, ni los personales sanitarios saben exactamente lo que es la Sepsis, menos la sociedad, los políticos, periodistas. Entonces, claro, tenemos un problema. Y el otro problema es que no sabemos cuántas Sepsis realmente hay. Los cálculos clásicos, uno o dos casos por cien mil habitantes al día, pero sabemos que esta cifra puede estar multiplicada por veinte o treinta. Tenemos datos de países, de diez, doce países en el mundo, siendo todos de países desarrollados. Por lo tanto, la Sepsis realmente no sabemos. Y el otro tema es dónde ocurre la Sepsis. La mayoría de la Sepsis ocurre en urgencias, un 60-70% de la Sepsis ocurre en urgencias y por lo tanto es un servicio básico a la hora de identificar y de hacer un código. Pero hay pacientes sépticos en todas las áreas del hospital. Dos datos. La Sepsis es el síndrome clínico con mayor incidencia y mayor mortalidad intrahospitalaria. Por lo tanto, tenemos Sepsis en ginecología, trauma, por supuesto, oncología, UCI, etcétera. ¿Cómo manejamos la Sepsis? Son dos palabras que me gusta mucho siempre decir, multimodal y multidisciplinar, pero que por eso es muy complicado. O sea, acciones simultáneas, multimodales, es difícil. Hay que hacer una detección precoz. La Sepsis es un síndrome clínico, es un proceso transversal que va pasando en diferentes fases, en diferentes tiempos, en que diferentes médicos, enfermeros, farmacéuticos, van a tener algún tipo de atuación. Hay que monitorizar la evolución. Hay que tener criterios de calidad, indicadores de calidad. Y después hay que generar, adaptar los protocolos, las guías internacionales, nacionales al hospital, porque cada hospital tiene médicos diferentes, tiene circunstancias, incluso patologías distintas. Y después lo que tenemos que hacer para implementar un código de Sepsis es generar cambios organizativos. Pues miren, la RU en 2017, con todos los ministros de la edad, firmaron un documento para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Sepsis. Bueno, eso se ha quedado, pues se ha habido muchas iniciativas. Ahora, en final de septiembre, va a haber una presentación del programa de Sepsis de la Organización Panamericana de Salud, en que la FEPINT, y yo tendré el honor de estar presente y discutir proyectos que estamos, actividades que estamos haciendo actualmente, por ejemplo, con la Organización Panamericana y Mundial de Salud. Bueno, Código Sepsis en España. Empezamos en 2012 y nos basamos en cuatro pilares, educación, organización, investigación y implementación y difusión. Esos son los cuatro pilares básicos del Código Sepsis. ¿Y cuál es el principal objetivo del Código Sepsis? Disminuir la mortalidad. Con ello también disminuir la estancia, el uso de recursos, optimizar los recursos y disminuir también, por ejemplo, la estancia hospitalaria y se cuidar a los pacientes. Para esto, tenemos que crear modelos integrales del sistema de asistencia, organización, formación, un manejo práctico, un paso de la información docente a la asistencia. Y para esto, siempre vamos a tener que ser multidisciplinar y actuando, ¿no?, de preferencia en todas las áreas del hospital. Por lo tanto, organizativo. Pues nosotros, en el primer Día Mundial de la Sepsis, en 12 de septiembre de 2012, estamos en 2024, ¿no?, más de 10 años han pasado. Hicimos esta primera reunión en que tenía 11 sociedades científicas y varios expertos y, bueno, pues, ¿no?, nosotros somos los primeros países, los países en que tenemos consolidado un grupo nacional multidisciplinar en relación a la sepsis, ¿no? Como digo, para esto tenemos que tener cambios clínicos, educación y medir. Y, como vemos, pues, bueno, esto es un hecho clásico para él, ¿no? Primero, el nuestro objetivo básico son los pacientes y también sus familias, ¿no?, pero el paciente es el eje básico de lo que planteamos hacer el código de la sepsis. Con eso, tenemos, como podéis decir, la base más grande, son los profesionales. Sin los profesionales, pueden tener guías maravillosas, pueden tener que el ministerio, o el hospital diga que hay que implementarlo, pero si los profesionales no están, creen que hay que hacerlo y ponerlo en marcha, no se hará. Después, claro, los hospitales son el eje de implementar esto. Ahí después están las sociedades científicas, las administraciones públicas y los ministerios, ¿no? Pero el proceso en España empezó desde los profesionales hasta arriba, ¿no? En otros países, muchas veces las administraciones han dicho, mira, vamos a hacer esto, pero en España fue de abajo a arriba. Y, bueno, ahora tenemos eso, 27 sociedades en España, después en Latinoamérica, la Federación Panamericana y otras sociedades internacionales. En Europa, la Europa, CEP y Salles, varias instituciones. Y podemos decir también, instituciones como la World Federation of Critical Qualquer Médicos también, en que trabajamos y colaboramos y participamos de la World Federation también, ¿no? Y, por supuesto, bueno, esas son las actividades de 2012, 2024. Algunas son muy importantes, como voy a destacar ahora, a nivel nacional de reconocimiento, pero también desde hace unos cuatro años estamos trabajando con la Organización Mundial de Salud, Organización Panamericana de Salud, la Federación Ibérica y Panamericana de Medicina Intensiva y muchas sociedades, ¿no? Y para nosotros fue muy importante el año 2015 y 2016, tres años después que empezamos este proyecto, un documento de consenso y el reconocimiento de nuestro programa de sepsis dentro del programa nacional de seguridad del paciente. El programa de sepsis está incluido en todos los programas del ministerio, ¿no? Y un plan de educación que hemos ido creando en diferentes fases, ¿no? Por lo tanto, son cinco puntos, diagnóstico y detección precoz, optimización del tratamiento, educación, programas de educación, evaluación de resultados, pero todo esto tiene, ¿no? La impronta de manejo personal. O sea, el cuadro de sepsis hay que homogeneizar una serie de actuaciones, pero tenemos que tener muy claro que el manejo del paciente debe ser siempre personal. Nosotros publicamos en 2018 ese documento de un experto opinión y que, bueno, comentábamos ya que la compliance de las recomendaciones mejoraban, ¿no? Optimizaban la atención, también mejoraban la mortalidad, la estancia hospitalaria de esos pacientes y que ya en 2018 había evidencias en que mejoraba, había beneficios claros en mejorar los tiempos en diagnóstico y tratamiento de esos pacientes, unificar criterios, promover trabajos multidisciplinares, la motivación, ¿no? Reducción de costes con objetivo principal este, ¿no? Bueno, después en 2022-2023 hemos hecho dos libros, un, el primero, el que era el manual de código sepsis con más de 150 compañeros, muchos de latinoamericanos y después hicimos junto con, editamos junto con el doctor Jorge Hidalgo y el doctor Javier Pérez, este sepsis códex que muchos autores internacionales, podemos decir que los principales autores internacionales sepsis han hecho una visión muy disruptiva de diferentes temas, ¿no? Por lo tanto, esa parte educacional ha continuado y siendo actualizada, ¿no? Este es el último artículo en que bueno, un grupo de tres compañeros, el doctor Guiglio, el doctor Aranda y el doctor Ferrer, hablamos de una revisión narrativa de la implementación del impacto de la sepsis que ya está en prensa, ¿no? Y bueno, hablamos del concepto del código sepsis, ¿no? En que es detección precoz, intervención precoz, estandarización, pero al mismo tiempo individualización, procesos rápidos, tener conciencia del tiempo dependiente del que es, intentar reducir un máximo la variabilidad de la atención de los pacientes, ¿no? Y hacer efectivo un diagnóstico precoz y un tratamiento principalmente antibiótico, antibiótico, hemodinámico y de control de foco. Para ello, para monitorizar si nosotros estamos haciendo bien o no una implementación de código sepsis, tenemos que analizar indicadores de calidad. Todos, pues no. Muchos sería lo ideal, pero por lo menos tendría algunos, ¿no? Por ejemplo, de estructurales. Tengo o no un protocolo de antibiótico terapia. Tengo o no un protocolo de código sepsis en un hospital. Tengo screenings automatizados. Tengo equipos de sepsis, equipos multidisciplinares. Tengo programas educacionales. Después tenemos que ver indicadores de medidas. Por ejemplo, cuando empezamos a iniciar el tratamiento antibiótico, he tomado hemocultivos y otros cultivos. He medido lactato. He iniciado. Y cuando los fluidos y vasopresores, ¿se ha hecho un control de foco? ¿Cuándo, no? Y después tengo los resultados. Clásicamente se miran mortalidad, pero aquí miran muchos otros. La instancia hospitalaria, la complianza de esos bandos que he hecho o no. Por ejemplo, si el lactato ha mejorado, si ha disminuido, ha mejorado la tensión, si he dado tratamiento antibiótico en la primera hora según las indicaciones y si ese porcentaje de antibióticos adecuados. Esos son indicadores de calidad que debemos usar. Ahora hablaré un poco, pero tenemos información de 2020 que había ya implementado 66% de hospitales de España, que vamos hablar a continuación, pero es importante que ahora haremos un estudio, que ahora explicaré, en que también invitamos la participación de los compañeros de Colombia y de Latinoamérica, una encuesta sobre sepsis, si tenemos o no, qué tipo de procesos tenemos dentro, si tenemos equipos, y eso será una encuesta que invitaremos a una persona por hospital a responder. Y aquí está colaborando mucho con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, con el doctor Agamemnon Quintero. Los pilares del sepsis code, que nosotros hicimos desde 2014 en el consenso, educación continuada, detección precoz, rápida respuesta, implementando equipos y implementando equipos multidisciplinares, usando la visión multidisciplinar, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Esos son los cuatro pilares básicos de la implementación. Y después, una vez activado el cardio sepsis, una serie de fatores. Dar tratamiento antibiótico precoz, pero bien, adecuado, según PKPD, según epidemiología local, una fluidoterapia, resucitación, uso de vasopressores, utilizando GOLS, individualizado o paciente, no viendo si tenemos, antes del trigger, alertas, trabajo en equipo, evaluando a los pacientes, tanto de vida prospectivamente, como evaluando si hemos hecho bien o no las cosas, incluir testes rápidos, microbiológicos, biomarcadores, etc. Pero tenemos una serie de barreras que son las que impiden que procesos multidisciplinares, multimodales, se pongan en Marte. Pero es un proceso tan complicado, porque un código ictus, un código infarto es mucho más fácil, o un código trauma es muy fácil, tenemos el hecho claro, ¿no? Pero en sepsis muchas veces llaman a ver psiquiatra porque el señor mayor está obnubilado, confuso y está teniendo una encefalopatía séptica, ¿no? Pero ¿por qué es difícil? Porque tenemos que hacer acciones multimodales, simultáneas. La dificultad de coordinar servicios, unidades, profesionales distintos, ¿no? La falta de recursos humanos, económicos, de personal, la falta de apoyo de la administración, la dificultad de crear puentes continuamente entre diferentes especialistas, diferentes áreas, ¿no? El burnout de los profesionales después del COVID ha sido muy marcado. Esto, ¿no? Y muchas veces no hay unificación de las diferentes iniciativas, se hace el PROA, el código de sepsis, la medicina preventiva y tal. Y muchas veces estamos trabajando con el mismo paciente. Otro, que no tenemos controles de calidad, indicadores de calidad, ¿no? Medimos lo que hacemos, ¿no? Y después tenemos que saber que hay problemas diferentes en urgencias, en las plantas o en la UCI, ¿no? Bueno, educación, que ha sido un eje fundamental de todo el proyecto desde el inicio, ¿no? Para ello, en 2016 publicamos el documento de consenso con más de 100 profesionales en España. Yo tuve el honor de ser un coordinador con secretarios, ¿no? Cuatro secretarios excelentes y que ha sido un documento avalado por el ministerio, hecho fuera del ministerio, avalado por el ministerio. Eso es muy difícil en España, realmente. Los documentos del ministerio son hechos por el ministerio. Este fue hecho por los profesionales y después el ministerio ha evaluado y avalado. Ha sido el primer documento en Europa avalado por el ministerio. Y aquí, por ejemplo, ya hablábamos un año antes de Quick Sofa, que por ejemplo, la detección en triaje, teníamos que usar criterios de comorbilidad, criterios de disfunción orgánica, que por ejemplo estaba dentro de Quick Sofa, ¿no? Y que, por ejemplo, pues qué deberíamos hacer con toma de decisiones. Decimos que este documento fue un sistema great y con las dificultades del sistema great, ¿no? Las limitaciones de la evidencia que sigue pasando en los documentos siguientes del Surviving Service Campaign, por ejemplo, ¿no? Y para eso, vamos a ver, la actualización de todas nuestras actividades, procesos, hemos dividido estos cinco módulos. Novos documentos, nueva difusión a través de una plataforma web, una formación educacional, formación continua en cursos online, certificaciones, investigación. Investigación, acabo de comentar esto, que se hará cabo a partir de noviembre del 2024, el estudio de conocer cómo está la situación de la sepsis y las infraestructuras y organización que hay en relación a esto. Y finalmente, acuerdos bilaterales, como por ejemplo hemos hecho con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en Portugal, España, etcétera, con la Organización Panamericana. El primer documento, incluso alguno de ustedes a lo mejor han recibido la invitación a participar, pues es un documento con una metodología diferente de la GREI, que es una metodología DELF, que son preguntas, son 30 preguntas, divididas en estos cuatro módulos, diagnóstico, detección precoz, diagnóstico, monitorización y tratamiento, y que son 30 preguntas, divididas en este módulo, y cada pregunta contestan 30 expertos y hay más de 220 expertos, porque obviamente preguntas de microbiología mejor un infectólogo o microbiólogo y preguntas de hemodinámica mejor un intensivista o anestesista. Entonces hemos buscado expertos en más de 40 países, perdón, y de más de 220 expertos para contestar estas preguntas. Y por ejemplo, la detección precoz es estrategia de screening, uso de scores, criterios de alarma, detección automatizada. Las preguntas diagnósticas eran criterios clínicos, uso de biomarcadores, pruebas microbiológicas convencionales contra moleculares, viendo en todos ellos, siempre hablamos de la innovación, de tratamiento específico, tratamiento antibiótico y control de foco, y finalmente el soporte de tratamiento, solo hemos plantado la hemodinámica, fluido, vasopresores y otros, y también faltó dentro del diagnóstico la monitorización hemodinámica, ¿no? Por esos factores que hemos hablado. Y después los bandos, ¿no? Nosotros, en un documento que publicamos en el manual código séptico, pues hablando de los bandos, la resucitación, hemocultivos, antibiótico terapia, control de foco, tratamiento de soporte, etc. Y en el documento de 2016 ya dividimos los bandos en cuatro, ¿no? Tres bandos en las primeras 24 horas y un bundle, vamos a ver, más tarde, entre el primero y el quinto día. Como podéis ver, los bandos son diferentes, por ejemplo, los biomarcadores que usamos, el lactato a partir de 24 horas no tendría valor, ¿no? Mientras otros biomarcadores tienen más valor a las 48 o 72 horas, como pueden ser los leucos o PCR, ¿no? Y la fluidoterapia que sabemos que tenemos que usar más fluidoterapia y a partir de por lo menos 48 o 72 horas tenemos que desescalar, ¿no? Por lo tanto, el manejo de fluidos no es lo mismo a primera hora, a las 6, 24 o 48, ¿no? El segundo documento, ¿no? Que también estamos elaborando es del manejo modular, serían los bandos, en que aquí, pues, dividimos ya diferentes dos meses de 6 a 5, ¿no? Incluyendo un bando que llamamos de largo plazo, ¿no? Fin de proceso, secuelas y tratamiento inmediato, por ejemplo, es detectar y activar el código séptimo día. Medidas urgentes en las 3, 6 primeras horas, corto plazo, primeras 24 y medio plazo del segundo, quinto, séptimo día. Y el tercer documento que es organizacional, en que, pues, hablamos de objetivos, misión, indicadores, qué recursos son necesarios, adaptación, ¿no? Como dentro de recomendaciones prácticas, este es un ejemplo de, según la fase de la séptima, qué definición tenemos, qué lugar, objetivo que tenemos, qué necesidad estructural de personal, qué medidas y qué indicadores de calidad tienen que usar, ¿no? Y aquí hay un resumen de justificación, acciones, qué beneficios yo espero, qué recursos y costes es de poner en marcha, qué tiempo, entre 3 y 6 meses, si puede implementar un código séptimo, qué indicadores de medida sería, según qué objetivo tenemos, qué acciones hay que tener un liderazgo, hay que hacer protocolos adaptados, herramientas, campañas educacionales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? De un cuadro séptimo en un hospital con las diferentes características, la transversalidad que comentaban los pacientes. Para todo esto, para toda la parte de difusión, formación, tenemos una plataforma web, que es la Fundación Cuadro Sepsis, www.fundacioncuadricosepsis.es, y tenemos esas líneas en que, bueno, podéis ver como .org, perdón, www.fundacioncuadricosepsis.org, podéis entrar. Aquí están actividades como los congresos, reuniones que organizamos, que participamos, ¿no? Artículos, etc. Y, por ejemplo, las diferentes sesiones ven aquí en este año 2022, ¿no? En que todas las sociedades, muchas sociedades internacionales que participaban, ¿no? Aquí, por los miembros de la Fundación Cuadro Sepsis, españoles, pero también tenemos muchos compañeros, colaboradores de muchos países, la difusión de Cuadro Sepsis. La investigación, por ejemplo, aquí en UCI, en uno de los primeros estudios utilizando Cuadro Sepsis en una UCI, en Valladolid, en España, podéis ver que pre-Cuadro Sepsis y pos había una disminución de la mortalidad significativa. Lo mismo aparecía en un servicio de urgencias, utilizando pacientes activados en Cuadro Sepsis versus aquellos no activados y también en plantas de hospitalización en que implementar un Cuadro Sepsis en plantas de hospitalización disminuía la mortalidad. Aquí es una comunidad autónoma de Aragón en que vieron antes y después de implementar un Cuadro Sepsis como mejoraba todos los indicadores de los bandos y cuando ya tenían implementado, comparando con los pacientes que tenían y no activado, veis también que mejoraba significativamente todos los parámetros de la fluidoterapia. O sea, que activaba el Código Sepsis mejoraba el tratamiento antibiótico en la primera hora, la toma de mols cultivos o de lactato. Y lo principal es que la mortalidad en una comunidad autónoma con varios hospitales disminuía de forma significativa tanto hospitalaria como mortalidad 30 días después de implementar un Cuadro Sepsis. La implementación, pues tenemos, como decíamos, diferentes situaciones, ¿no? Podemos tener modelos con screening, equipos de respuesta rápida. O sea, fíjese, en 2016 el GRADE era uno C, ¿no? O tener equipos multidisciplinares de trabajo en que puedan desarrollar esto, ¿no? Este es un artículo publicado en 2022 que, bueno, algunos de los patronos de la Fundación, en que participamos muchos en ese artículo, en que desde junio a octubre de 2019, cuatro sociedades científicas evaluan la implementación del Cuadro Sepsis, ¿no? Y ven que 66% de los hospitales de España tenían Cuadro Sepsis, un 28% no, ¿no? Pero cuando iban a hospitales de tercer nivel, 78% tenían Cuadro Sepsis. Este es otro artículo de la Sociedad Española de Urgencias, que es de septiembre a octubre de 2020, un año después, que 90% de los 250 hospitales públicos responderon. Y aquí podéis ver, por quien activaba, un tema importante, las servicios campañas, que no debemos usar biomarcadores para diagnóstico. En España, los médicos de urgencias, un 98% usan biomarcadores para ayudar al diagnóstico, ¿no? Y también qué criterios utilizaban, QuickSofa, Sofa, ambos, otros, etc., ¿no? Y después también, que, por ejemplo, hospitales tenían una unidad de sepsis, 8% de los hospitales. ¿Cuántos tenían protocolos de sepsis de urgencias? 65%. ¿Cuántos tenían las plantas? 46%. 47% tenían un código sepsis computatorizado. 60% hacían entrenamiento de código sepsis, ¿no? Pero todos, un 96%, decían que había mucho margen de mejora, ¿no? Y, por ejemplo, ¿quién era el coordinador? 44% eran intensivistas, pero 20% eran internistas, un 12% eran infectólogos, un 18% eran médicos de urgencias, ¿no? Y cuando comparamos según tamaño del hospital, los hospitales más grandes tenían más unidades de sepsis, tenían más activación en esta hospitalaria, tenían más protocolos de urgencias, en planta, y uso de forma significativa. En España, 85% del territorio, las comunidades, tienen o programas completos en la comunidad, o la mayoría de los hospitales con programas de sepsis, ¿no? Aquí podemos ver, y actualmente ya tenemos más de 30 unidades de sepsis funcionando. Quiero solo dos minutos para hablar de nuestra experiencia. Nosotros fuimos el primer hospital que implementamos con este concepto de un código sepsis en 2006, o sea, somos muy mayores, y fuimos haciendo muchas cosas, incluyendo en 2010 la primera unidad multidisciplinar de sepsis que conocemos a nivel de Europa, ¿no? Y, bueno, nosotros tenemos una serie de actividades, de protocolos de sepsis, información desde micro, los médicos nos llaman, y desde unos años tenemos tanto Big Data como Inteligencia Artificial para avisar a nuestros pacientes. Voy a pasar un poco más rápido. Cuando tenemos un caso, el enfermero o médico identifican, incluyen al paciente en el protocolo de sepsis, y a partir de ahí se analizan tiempos, características de los pacientes. Fíjense, desde 2006 hasta 2023, casi 16.000 pacientes, un 30% ingresaban en UCI, 60% médicos, 40% quirúrgicos, casi 40% inmunodeprimidos. Vemos aquí una cantidad de pacientes, un 30% vasopresores, 27% ventilación mecánica, 30% de hemocultivos positivos, diagnóstico microbiológico, 62%, 92% tratamiento antibiótico empírico, adecuado empírico. ¿Por qué? Porque hacemos campañas de formación de los residentes, de todos los médicos que usan tratamiento antibiótico. Sabemos nuestra epidemiología local. Y, por ejemplo, aquí hay un análisis de estos 16.000 pacientes con categorías, con cuatro fenotipos distintos. Eso sería para otra charla, pero podemos caracterizar según las características de las disfunciones de la enfermedad inflamatoria de pacientes en esa población, en nuestro hospital. Y después, fíjense, en 2006 identificamos 300 pacientes y desde hace años estamos en torno de 1.100, 1.200 al año. No es que haya más sepsis ahora, que ahora identificamos mejor. Y después, en 2006, 73% de los pacientes ingresaban a la UCI y ahora solo un 30%. Y lo principal, la mortalidad, en 2005, antes de implementar el código sepsis, tenemos una mortalidad global, intrahospitalaria, de 37%. En el primer año que instalamos el código sepsis, 29%, pero podéis ver desde el año 2011, 2012, en que ya tenemos una unidad de sepsis, está en torno de 12%, máximo 14%. Es verdad que en la época del COVID aumentó la mortalidad, pero la mortalidad gruda está en torno de 12%. Aquí hay que decir que está sepsis, sepsis grave, shock séptico, sepsis está en torno de 7% a 8% y shock séptico en torno de 22%, rondando entre 21%, 22% y 25% al año. Después, ¿cómo tengo el código sepsis? Cuando nosotros, los dos primeros años, era un protocolo automatizado que la gente incluía de forma voluntaria. Después, 2008, tenemos dos médicos, el internista y yo, y veíamos un seguimiento de 48 horas y desde 2010, en que hay una unidad que se dedica a detección, seguimiento de todos los pacientes en todas las áreas hospitalizadas y ustedes pueden ver que costa, distancia hospitalaria y mortalidad era significativamente menor. En 2010, 2012, la media de mortalidad de shock séptico era un 21%. Y ese periodo que tenía una organización, una implementación de un código sepsis, no unidad de sepsis, era un factor independiente asociado a menor mortalidad. Y quiero terminar hablando de esto, ¿cómo vamos a llegar a esto? Educación, formación, medición, pero la tecnología para el diagnóstico rápido y, si posible, la detección rápida con herramientas que nos puedan hacer una medicina más personalizada. Y, bueno, hay muchos beneficios de implementar ahora el sepsis y disminuir los tiempos para diagnóstico y tratamiento, hacer un tratamiento más unificado, más un trabajo en equipo entre los profesionales, trabajar a nivel transversal, implementar protocolos adaptados a cada hospital, así como que estos protocolos tengan mayor eficacia, reducir costes, optimizar recursos, optimizar los recursos humanos que cada vez son menos, pero no podemos olvidar que hay que disminuir la mortalidad que sigue siendo el proceso intrahospitalar más mortalidad dentro de nuestros procesos, nuestro sistema sanitario. Muchísimas gracias y otra vez agradecer la Asociación Colombiana de Medicina Intensiva y a Víctor Niato por la amable invitación. Gracias. Bueno, Marcio, desde la AMSI específicamente desde el Comité de SEPSI y Resistencia Bacteriana junto con Diana y todos los miembros de este comité y bueno, todos los miembros de la asociación, agradecemos mucho por compartir esta información con nosotros y mostrarnos la manera práctica de cómo se puede volver realidad una iniciativa como lo has hecho tú a través de todos estos años. ahora les quiero compartir nuestra siguiente conferencia es nacional para eso voy a invitar a una doctora muy importante que es la doctora Laura Castillo la doctora Laura nos acompaña desde la Fundación Santa Fe de Bogotá ella es jefe de sección de la unidad de sepsis y respiratoria y es coordinadora precisamente del código de sepsis de la Fundación Santa Fe y nos va a compartir su valioso conocimiento en esta segunda conferencia Laura, bienvenida al micrófono estudio Buenas tardes Víctor muchísimas gracias voy a compartir pantalla por favor me confirman si la estamos viendo si doctora acá ya la vemos muchas gracias listo, perfecto bueno, buenas tardes para todos para mí es un placer estar esta tarde con ustedes hablando sobre sepsis y sobre todo con un tema tan apasionante como es el código sepsis quiero agradecer a Diana Borré y a todo el comité por toda su magnífica gestión en esta importante semana en la que conmemoramos la Semana Mundial de la Sepsis y ella me delegó la función de hablar de un tema que me apasiona que me encanta que es el código sepsis entonces vamos a dar inicio a él antes de empezar y desafortunadamente tengo que decirles que iniciar con un comentario negativo no es lo más taquillero que uno creería sin embargo debo decirles que desafortunadamente en nuestro país los datos que tenemos son muy limitados no tenemos unas estadísticas tan grandes como por ejemplo las que nos acaba de mostrar el doctor Marcio sin embargo con los datos que tenemos podemos afirmar que la sepsis es la patología que incurre en más o menos el 10.36% de los ingresos a las unidades de cuidado intensivo esto equivale a más o menos 54.8 casos por cada 100.000 habitantes en Colombia la mortalidad varía mucho tenemos estudios de tiempo atrás no estudios tan recientes como quisiéramos y esta mortalidad va en un rango grande más o menos esta mortalidad del 15.15% a 30 días después del ingreso a la UCI pero la mortalidad a un año asciende incluso hasta el 46% los estudios anteriores nos demostraban diferentes focos infecciosos sin embargo datos que salen del Instituto Nacional de Salud nos demuestra que la neumonía esta es la principal causa de sepsis en Colombia llegando al 29.54% seguida de infecciones intraabdominales e infecciones del tracto urinario en cuanto a nuestros gérmenes podemos decir que la gran mayoría son por gérmenes gran negativos que es lo que se aíslan los hemocultivos que son positivos aproximadamente en el 58% de los casos y para gran positivos aproximadamente en el 40% de los casos hay unos factores de riesgo claramente descritos que concuerdan prácticamente con toda la literatura mundial como son la edad pacientes con edades de 80 años o más aquellos con antecedente de insuficiencia renal crónica enfermedad hepática tumores sólidos enfermadas del tejido conectivo y falla cardíaca sin embargo como les mencionaba previamente los datos que tenemos en nuestro país son algo precarios y cuando uno se dirige a los datos y a las estadísticas que publica el DANE podemos mencionar que estas son las 10 principales causas de mortalidad en Colombia cuando nos vamos a buscar específicamente las infecciosas podemos decir que las infecciones respiratorias agudas son el quinto puesto de causa de mortalidad en nuestro país y en donde están el resto de las infecciones en donde están nuestras infecciones urinarias intraabdominales asociadas a catéteres pues creo que hay un subregistro bastante importante en nuestra población y esto también tal vez debe ser un campanazo grande para todos los intensivistas que nos encontramos hoy reunidos para que logremos hacer un adecuado registro de todas las infecciones y toda la mortalidad que esto incurre en Colombia hablando específicamente del proceso todos sabemos que la mortalidad de la sepsis está directamente relacionada con la calidad del proceso y esto de la literatura mundial nos dice que por cada hora que se difiere el inicio del tratamiento antibiótico la inmortalidad esta mortalidad se va a incrementar un 7.6% asimismo el 22.7% de las muertes por sepsis tienen errores en su manejo ya sea retraso en el diagnóstico en el inicio de antibiótico en el drenaje de foco infeccioso si así fuera y una de cada 8 muertes asociadas a sepsis son potencialmente prevenibles también se dice que la reducción de la mortalidad de la sepsis llega hasta en un 40% cuando seguimos el bundle del surviving sepsis campaign entonces esto que nos lleva a hacer pues a mejorar y a pulir nuestros procesos es claro que el trabajo en equipo es fundamental un código sepsis y en general ninguna patología funciona solamente con un actor son muchos los actores implicados en esto pero veamos que dicen las publicaciones se ha demostrado que los pacientes con choque cardiogénico con embolia pulmonar con trauma con código ACV mejoran de una forma dramática sus desenlaces cuando se crean equipos cuando se crean por ejemplo el shock team el grupo perten embolia pulmonar pero el código sepsis y el choque séptico es tal vez la patología que más se beneficia de un trabajo en equipo esa es tal vez una de las motivaciones más grandes para que todos estemos hoy hablando de este tópico para que todos generemos la necesidad de crear códigos sepsis en nuestras instituciones actualmente como lo mencionaba previamente el doctor Mario hay muchos sitios en el mundo que lo tienen implementados sin embargo pues podemos resaltar que los principales sitios se encuentran en Europa seguidos de Canadá y Estados Unidos asimismo Oceanía hablando principalmente de Australia y Nueva Zelanda son líderes en el tema pero desafortunadamente en Latinoamérica no hemos llegado o por lo menos no hay registros de la existencia de estos códigos sepsis los países a la vanguardia de esto en Latinoamérica son Brasil México algo hay en Argentina algo hay en Chile y recientemente Colombia ha entrado dentro de estos dentro de estos de estos países que tienen activado el código sepsis todavía distamos mucho de lo que nos muestra el doctor Marcio en sus números tan increíbles que espero que algún día logremos alcanzar ¿qué pasa? se dice que el prueba y el código sepsis van un poco en contravía y eso es lo que está publicado tal vez con el código sepsis se utiliza mayor número de antibióticos que es todo lo contrario que quieren los grupos de prueba sin embargo yo quisiera contarles cuál ha sido nuestra experiencia frente a esto el grupo prueba es un grupo que funciona muy bien en nuestra institución todos sabemos que desde el 2022 está regulado la utilización de estos grupos en las instituciones en Colombia pero quiero mostrarles algunos números que hay desde que esto se creó entonces para el 2023 hablando específicamente de algunas moléculas estas son muchos más pero quise traer las tres más importantes meropenem piperacilina tasovactam y oencomicina han disminuido su utilización desde que se crearon los grupos prueba aquí podemos ver la relación que hay en Colombia frente a los números que tenemos en nuestra institución a raíz de su creación asimismo podemos demostrar que piperacilina tasovactam meropenem y limesolid desde el 2022 hasta el 2023 es decir mientras la creación y ya la formalización del grupo prueba ha disminuido de una forma bastante importante la utilización de los antibióticos esto que quiere decir que no necesariamente tenemos que ir en contravía sino que por el contrario podemos engranar de una forma adecuada nuestros procesos para así mejorar los desenlaces de nuestros pacientes esta es una protocolización de las pruebas moleculares tan importantes en la sepsis que cada vez utilizamos más en nuestras unidades y esto nos ha llevado no solamente a tener adecuados resultados adecuados aislamientos e identificación de gérmenes sino también al protocolizar y al educar a toda la población hospitalaria podemos optimizar y hacer un adecuado rendimiento y optimización de recursos no solamente para las instituciones sino para el sistema salud específicamente hablando de nuestra experiencia de código sepsis en Fundación Santa Fe debo decirles que lo más importante es que haya un compromiso institucional si no hay un compromiso institucional sería prácticamente imposible lograr llegar a tener como tal un código sepsis por fortuna yo debo decirles y enorgullecerme que la dirección médica de nuestra institución nos apoyó este proyecto de una forma incondicional sin embargo pues bueno nos apoyaron en la creación de un grupo multidisciplinario sin embargo la dirección de nuestro hospital nos pidió y nos puso un reto muy grande nos puso una vara muy alta y fue que fuéramos acreditados por la Joint Commission International ese es el proceso en el que nos encontramos actualmente en la creación de muchos protocolos y muchas cosas que nos exige esta institución y cuando hablamos del grupo multidisciplinario esto se convirtió en un grupo enorme en la medida que ha pasado el tiempo el grupo ha ido creciendo porque vemos que son importantes más y más actores en todo este escenario y quiero mostrarles cómo ha funcionado el código sepsis en la Fundación Santa Fe de Bogotá primero tuvimos que generar unos criterios de ingreso posteriormente hacer y crear unos flujogramas flujogramas de atención del paciente desde urgencias del paciente desde piso del paciente en unidades de cuidado intensivo pero les cuento de forma anecdótica que en la medida que pasa el tiempo fuimos encontrando nuevas aristas en todo este proceso por ejemplo las maternas se nos convirtieron en un reto adicional que no podíamos medirlos con las mismas escalas que habíamos hecho para los pacientes adultos y esto nos ha hecho pulir y pulir este proceso y que sea un poco más largo de lo que teníamos previsto nos tocó creer hojas de mitigación de riesgos para cada población es decir qué riesgos podemos disminuir en cada uno de los pacientes para continuar con nuestro objetivo que es disminuir la mortalidad de la sepsis posteriormente crear indicadores de procesos y desenlace indicadores que son muy importantes para medirnos socializar como tal el código sepsis en la institución educar como lo mencionó Marcio es muy importante estar educando a toda la población intrahospitalaria pero cuando hablamos de educar no solamente es educar al personal de la salud sino también a los pacientes y por último viene la acreditación como tal todo esto ha sido el proceso a través del cual creamos el código sepsis Fundación Santa Fe de Bogotá ¿cómo funciona esto? y para ser específicos de cómo se hace a través de la JCI o Joint Commission International es realizar todos los procesos de educación es decir que todo el hospital nos conozca y sepa en qué estamos trabajando como se mencionó previamente esto no es de intensivistas ni de emergenciólogos ni de internistas esto involucra absolutamente a todo el personal y enfermería terapia respiratoria ginecólogos los ortopedistas posteriormente lo que se hace es hacer un simulacro es decir vamos a medir nuestros indicadores hacemos pruebas medición de datos de historias clínicas y demás una vez logramos un 85% del cumplimiento se solicita como tal la acreditación a través de esta institución cada cuánto debemos acreditarnos cada año y medio de forma virtual y cada tres años de forma presencial ahora bien hablando de resultados todo este proceso es difícil es engorroso pero que se logra cuando se crea un código sepsis en una institución desde que se creó la unidad de cuidado intensivo de pacientes sépticos y respiratorios en nuestras unidades de cuidado intensivo hemos logrado unos números increíbles para nuestra población entonces quiero mostrarles estas imágenes en color amarillo encontramos todas las unidades de cuidado intensivo estos datos son obtenidos de EPIMED EPIMED nos permite compararnos con más de 1800 unidades de cuidado intensivo y estos son los números que hemos obtenido entonces amarillos son todas las unidades las verdes son las unidades en América Latina y las rojas son las unidades de cuidado intensivo en Europa ¿qué ha pasado? nosotros tenemos una mortalidad incluso inferior solamente con la creación y la protocolización que les acabo de mostrar con una tasa de mortalidad del 14.46 que es un número maravilloso de hecho ahorita viendo los números que estaba exponiendo el doctor Marcio yo decía increíble que estemos tan cerca a los números que ellos han logrado asimismo la duración de hospitalización en la unidad de cuidado intensivo está incluso por debajo de los estándares y esto solamente ha sido a través de educación y de estandarización de procesos quiero mostrarles esta matriz esta es una matriz de eficiencia en la que podemos comparar el rendimiento clínico y la utilización de recursos estandarizados todos estos puntos amarillos que ustedes ven son las unidades de cuidado intensivo que existen alrededor del mundo lo ideal es estar en el cuadrante inferior izquierdo de forma tal que tengamos los mejores resultados para nuestros pacientes pero a costa de un costo mucho más bajo en donde hemos ubicado nuestras unidades de cuidado intensivo con gran orgullo desde luego decirle que la gran mayoría de nuestras unidades están dentro de este cuadrante inferior izquierdo sin embargo bueno al estar todas en este cuadrante inferior izquierdo nos hacen a todas unidades de cuidado intensivo eficiente sin embargo quiero resaltar y quiero mostrarles que las unidades de cuidado intensivo y la nuestra que es la unidad de cuidado intensivo séptica ha sido galardonada este año como una unidad de cuidado intensivo top performer es decir que está dentro de las unidades que menos recursos utiliza con mayor rendimiento clínico y mejores desenlaces para nuestros pacientes esto en que se traduce en una sostenibilidad de calidad y atención para nuestros pacientes y esto la única forma de lograrlo es a través de los equipos tenemos un grupo maravilloso de enfermeros terapeutas respiratorios médicos personas administrativas que nos han ayudado a todo este proceso y gracias a ellos hemos logrado tan excelentes resultados ahora bien hacia dónde vamos que se nos viene uno la acreditación de la Joint Commission International que espero que sea un proyecto que logremos en un corto plazo adicionalmente la propuesta y quiero aquí llamar a todos mis compañeros intensivistas que generemos datos a que realicemos encuestas nacionales y registros nacionales para poder tener datos actualizados y saber realmente en dónde nos encontramos comparados con el resto del mundo que otro reto se nos viene crear el código sepsis pediátrico esto no se puede quedar únicamente en los pacientes adultos y replicar esto creo que esta es la única forma de hacer país el código sepsis creo que es la forma de crear país de mejorar nuestros desenlaces a nivel nacional y estamos dispuestos a seguir haciendo y a seguir replicando todo este proyecto en nuestro país y ojalá en toda Latinoamérica la única forma como bien lo dijo el doctor Borges en su charla anterior es educar educar a todo el personal como dijimos no solamente personal de la salud sino también a toda la población en general ayer la doctora Cárdenas en su conferencia decía a ellos que a los pacientes les enseñó que se aguanten la febre un ratico en la casa que no colachemos los servicios de urgencias pero tenemos que educar a la población para que todos detectemos de forma oportuna la sepsis y le podamos dar manera quiero traer esta frase de William Thompson en el que le dice que lo que no se define no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre este es un llamado para que todos sigamos empujando y creando el código sepsis en todas nuestras instituciones a nivel nacional y que ojalá dentro de algunos años podamos dar y mostrar estos números que está mostrando España Inglaterra Alemania y que podamos enorgullecernos de nuestros logros por último quiero invitarlos a todos a nuestro primer encuentro latinoamericano de código sepsis y tecno sepsis que se llevará a cabo en la Fundación Santa Fe de Bogotá el próximo 4 y 5 de diciembre como les dije educándonos es la forma de crear y de lograr grandes resultados así que todos muy invitados a participar en nuestro evento muchas gracias Laura muchas gracias realmente te quiero felicitar por esos números y creo que lo que nos muestras a todos me estimula para trabajar cada día más y hacer una realidad creer que es una realidad y que si se puede llevar a cabo los códigos sepsis dentro de nuestras instituciones esperamos contar con tu orientación en los proyectos de todas las personas interesadas presentes y atentos seguramente en un futuro a tu recomendación muchas gracias vamos a continuar ahora con una nueva experiencia internacional para esto nos va a acompañar también el video de la grabación un doctor Javier Pérez les quiero contar que el doctor Javier Pérez es especialista en medicina crítica él nos acompaña desde los Estados Unidos él es el director de la unidad de cuidados críticos del hospital Batiste en Miami y él actualmente ostenta un cargo muy importante él es el presidente electo de la Federación Mundial de Terapias Intensivas Alex por favor parte del video la experiencia del doctor Pérez en el código sepsis hola soy el doctor Javier Pérez Fernández el presidente electo de la Federación Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos y les agradezco enormemente la presencia en este congreso en este simposio en el Día Internacional de la Sepsis el procelema obviamente muy importante y antes que nada pues quería de alguna manera compartir con ustedes una pequeña presentación si me permiten la perspectiva internacional sobre la presencia de sepsis y del código sepsis que es una iniciativa internacional que en este momento pues estamos también promoviendo por un lado quería hablarles un poco de la Federación Internacional la Federación Mundial de Cuidados Intensivos y Críticos se encuentra en muchos países obviamente tenemos 97 sociedades representando 85 países como ven el mapa es a nivel mundial tenemos también Australia Nueva Zelanda como la parte de ANSIX realizamos un congreso cada dos años el próximo va a ser en Vancouver tenemos reuniones regionales Dubái en Acapulco este año también vamos a tener una en Singapur tuvimos una en agosto y obviamente pues parte de las actividades que tenemos son actividades educativas actividades educativas que incluyen la asistencia a congresos la presentación de seminarios participación en seminarios como el que estamos aquí presentes pero también realizamos algunos a nivel de la Federación y por supuesto también tenemos unas becas educativas que iremos comunicando a cada una de las sociedades pertenecientes obviamente la sociedad colombiana es parte de la Federación Internacional y la Federación Mundial y estamos muy orgullosos de tenerles obviamente por las actividades de alta calidad que ustedes desarrollen y una de las cosas importantes que la Federación Mundial está haciendo es un marco de colaboración directa con la Nación Mundial de la Salud en esto también la Federación Panamericana tiene un marco de colaboración directa y gran parte de los esfuerzos realizados a través de la Organización Mundial de la Salud son al nivel de sepsis por tanto se convierte en algo importante como he dicho colaboramos con muchas organizaciones internacionales pero muchas de ellas tienen que ver con el proyecto sepsis como tal por ejemplo Global Sepsis Alliance y también la parte educativa con Infact y es importante porque estas colaboraciones denotan una cantidad de trabajos colaborativos y también aumenta nuestra exposición y la manera que tenemos para llegar a más gente el problema de la sepsis es un problema obviamente mayoritario a nivel mundial se calcula que más o alrededor de 50 millones de personas sufren sepsis anualmente y que 11 millones de personas fallecen a nivel mundial por el problema sepsis y esto supone un 20% de todas las muertes el 85% de los casos y el 85% de las muertes se ocurren en lugares donde los ingresos son bajos lo que llamamos a nivel del banco mundial los países en el bajo nivel económico y esto es importante porque en estos lugares generalmente no tenemos la oportunidad de llegar con todas estas guías con todas estas medidas y con nuestros proyectos y esto es gran parte de las razones por las que creamos sistemas como el código sepsis fíjense que ahí tenemos una disposición una distribución de la incidencia de sepsis en el mapa superior y también de la mortalidad relacionada con sepsis en el mapa inferior entonces ven que la mayor parte los puntos más oscuros son los países de más exposición demográfica y también obviamente los de bajo índice económico y esto es importante porque señala la gran disparidad que existe en nuestro control manejo y por supuesto en la mortalidad relacionada con la sepsis y esto pues eso es lo que nos va a llevar entonces también es importante señalar que la mayor parte de los estudios que hablan de sepsis vienen de los lugares que no están afectados mayormente con sepsis si fijan aquellos lugares donde surgen más de 10 estudios anualmente más de 8 estudios pues son lugares donde la sepsis tiene mucha menos incidencia mucha menos prevalencia mucha menos severidad en el sentido de mortalidad asociada a la sepsis entonces estas disparidades las recoge la Organización Mundial de la Salud y señala regiones importantes donde como ven hay una gran diferencia en la mortalidad y en los casos sobre todo de incidencia fíjense que tanto en Europa como América tiene una alta incidencia en sepsis tratada en el hospital y en sepsis tratada en el ICU pero obviamente la mortalidad es muy inferior cuando usted toma la mortalidad en una región total o sea el mundo como región total la mortalidad de sepsis se acerca al 42% y cuando habla por ejemplo de África particularmente pues sin duda es un 40% sin embargo la mortalidad en regiones como Europa no llega al 23% entonces esto nos da que pensar que hay una gran disparidad de nuevo en cómo tratamos sepsis en estos lugares si bien la incidencia hospitalaria es muy alta en Europa o es muy alta en América la mortalidad no lo es tanto a cambio en África menos incidencia a nivel de los intensivos pero mucha más incidencia de mortalidad y es lo que indica pues indica que la mortalidad en los casos de por ejemplo África o las regiones menos desarrolladas ocurre fuera del hospital ocurre sin llegar al intensivo es decir la sepsis se trata se reconoce fuera del intensivo y esto es lo que hace que necesitemos programas educativos necesitemos programas que nos ayuden a descubrir a de alguna manera identificar la sepsis antes del hospital y por supuesto tratarla también antes del hospital de nuevo fíjese cómo ha cambiado un poquito la mortalidad pero sobre todo la mortalidad relacionada con infecciones y esto es gran parte del esfuerzo hecho a través de la prevención y a través de las vacunaciones en los lugares en los países donde tenemos obviamente menos recursos grandes campañas contra la sepsis que se han realizado a través de la relación mundial de la salud nosotros ayudando también al proyecto sepsis al sepsis alliance hemos colaborado entonces también los instrumentos como el código sepsis que en este momento la atención mundial de la salud está cogiendo como un proyecto piloto y estamos también realizando un programa de reconocimiento y de educación en sepsis a nivel básico que se llama el basic program a nivel mundial y el código sepsis a nivel de latinoamérica pues por un lado necesitamos obviamente promover el manual manual que es extensivo que es inclusivo que explica esencialmente los detalles de cómo identificar cómo manejar cómo tratar la sepsis tanto en el hospital como en el intensivo como incluso prehospitalaria necesitamos cursos de formación también necesitamos algo que nos ayude intrahospitalariamente a educar al personal hospitalario en el reconocimiento y en el manejo temprano de la sepsis también necesitamos obviamente más estudios más soporte científico y por supuesto las pruebas que estamos realizando con la Organización Mundial de la Salud y la promoción educativa que también la Organización Mundial de la Salud nos está ayudando en ello fíjense que cuando tomamos de nuevo y esto reverbera un poquito y reitera lo que hemos hablado antes la mortalidad por población es de los países que más mortalidad tienen y sin embargo muy cercanamente muy vecinos de estos países de África se encuentran los Emiratos la zona de lo que llamamos el Oriente Medio que obviamente su mortalidad es muy inferior y que están catalogados dentro de la Organización Mundial de la Salud como los países con menos mortalidad por sepsis entonces creo que una de las facetas importantes es que entendamos que sepsis es muy sensitiva al tiempo y que necesita ser reconocida tempranamente que necesita ser manejada tempranamente y que necesita ser tratada también muy precozmente esto es importante porque establecer este concepto de que tiempo es igual a vida en el caso de sepsis es algo que nosotros debemos de alguna manera señalar esto ya data del año 2012 de uno de los primeros días de la sepsis verdad y esto es importante porque de nuevo convertir a la sepsis en una emergencia temporal es algo que debemos transmitir en la manera educativa a nuestro personal hospitalario y es parte fundamental de la experiencia con el código sepsis como entender como hacer entender al personal hospitalario que el manejo de un paciente con sepsis es un manejo que requiere celeridad que requiere obviamente ser muy muy certero en los tiempos tanto en la detección como en el control del foco séptico como la mejora de la bulemia su monitorización y por supuesto las necesidades vasculares y la ambición a la comunidad de cuidado intensivo que como han visto es una de las grandes deficiencias en los países en vías de desarrollo o con un desarrollo inferior entonces ¿qué es lo que necesitamos? pues necesitamos acuerdos con cada con cada sociedad necesitamos acuerdos con los gobiernos locales ¿por qué? porque esto no lo podemos lograr solos y obviamente por más que tratemos de llegar al personal hospitalario en cada región de cada país sobre todo en los países donde la transmisión de la comunicación es inferior o de alguna manera es dificultosa necesitamos esos acuerdos marcos con las autoridades locales con políticas educativas también adaptadas a cada localidad a cada región a cada organización y por supuesto necesitamos incidir mucho más en el ámbito ambulatorio y en el ámbito preventivo ¿por qué? porque como han visto la mortalidad en casos sepsis en los lugares de bajo desarrollo se produce antes de la llegada al intensivo incluso antes de la llegada al hospital y por supuesto necesitamos datos que nos ayuden a poder mejorar ampliar o modificar todas estas iniciativas y también ¿qué más necesitamos? pues necesitamos estudios estudios con diseños robustos ¿verdad? con alta calidad en la data y por supuesto estos estudios deben ser realizados en países de bajo o medio recursos quiero informar aquí que la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Cuidados Intensivos estamos trabajando conjuntamente en un proyecto a nivel mundial y sobre todo basándonos en esta región determinada de bajo y medio recursos para mejorar estos datos y de alguna manera aumentar la educación y por supuesto necesitamos también estos proyectos que hacemos no se limiten a un día de la sepsis sino que permanezcan continuamente en nuestra mente y permanezcan continuamente nuestra práctica y por supuesto mejorar la data mejorar nuestros sistemas de vigilancia y de alguna manera también necesitamos continuar en el desarrollo de herramientas diagnósticas herramientas que nos ayuden a detectar sepsis de manera temprana y que puedan ser adaptadas a estos países de bajos recursos y por supuesto mejorar también la educación donde logremos llegar a los niveles que tenemos que llegar es decir no solamente al intensivista no solamente al infectólogo sino más allá verdad a la persona que trabaja en un centro de salud lejano en un área rural y que entiendan el reconocimiento de la sepsis y de la importancia temporal que tiene la sepsis por eso le vuelvo a señalar no nos limitemos a un día yo sé que es muy importante lo que estamos haciendo hoy pero es más allá del día verdad es el continuo de venir y por supuesto les quiero invitar al congreso de la federación mundial que va a ser en septiembre septiembre del año 25 en la ciudad de la bella ciudad de Vancouver en Canadá ya tenemos las inscripciones abiertas ya se pueden someter abstracts de alguna manera y saben que este congreso va a ser de alta calidad científica y por supuesto con mucha presencia les agradezco someramente de nuevo su atención y muchísimas gracias por la invitación a participar quiero agradecer de manera muy importante las tres conferencias que hemos recibido invito a todos los presentes que nos puedan dejar sus preguntas en el chat si tienen alguna pregunta para los profesores internacionales las recibimos por este medio y las haremos llegarles sus respuestas a través de los correos que tienen inscritos en el momento que hicieron pues la vinculación al evento invito a la doctora Laura yo le quiero hacer una pregunta específica para ella Laura ¿me escuchas por favor? Laura ¿me escuchas? yo creo que en este momento sí doctora Laura hola hola doctor discúlpame qué pena me quedé transitoriamente sin señal y no te alcancé a escuchar perdóname no 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 te preocupes creo que es un problema para todos Laura nuevamente agradecerte por todo lo que compartiste son datos maravillosos que nos estimulan para que nosotros podamos desarrollar iniciativas propias la pregunta que te tengo específico es ¿cuál sería tu recomendación muy puntual para estas unidades que de pronto no están ubicadas en las ciudades como Bogotá Medellín o estas ciudades importantes que pueden tener alguna falencia en la disponibilidad de recursos ¿cuáles serían los primeros pasos para poder iniciar un proceso de código sepsis en estas instituciones ante ese contexto de potencial carencia? Víctor yo creo que esto más más que de recursos y es de organización y de meterle un poco el alma al proyecto yo creo que los intensivistas tenemos una capacidad de liderar la gran mayoría de los códigos sepsis y es mucho trabajo y se trata también de convencer a muchos que participen y que nos ayuden en este proceso yo creo que no se trata de recursos realmente se trata de lo que dijimos previamente optimizar concientizar y educar a todas las personas pero creo que es muy fácil creo que tenemos una calidad de médicos increíbles en nuestro país y que solamente aliándonos bien aliados con buenos emergenciólogos con buenos infectólogos encabezados tal vez por nuestro grupo pueden lograrse resultados maravillosos con los mismos recursos que tenemos hasta ahora es tiempo trabajo y meterle amor a esto Laura muchas gracias por compartir con nosotros nuevamente muchas gracias no les quiero decir a todos que el comité de sepsis los invita a que se vincule a hacer parte de él estamos adelantando todas estas actividades hoy AMSI tiene más de 23 comités científicos uno de ellos es el comité de sepsis resistencia bacteriana pero la invitación es para participar activamente dentro de la sociedad con esto cerramos este módulo y nos preparamos para el siguiente módulo muchas gracias a todos los asistentes hasta el momento muy buena tarde a todos mi nombre es José Eduardo Gámez cirujano general del hospital general de Medellín me desempeño también en la unidad coño intensivo del hospital general de Medellín y en el marco de este foro virtual internacional día de la sepsis sinergia para salvar vidas continuaremos con el siguiente bloque en el bloque que vamos a abordar a continuación básicamente hablaremos sobre la evolución hemodinámica y algunas intervenciones en sepsis para iniciar con este bloque tenemos con la conferencia evaluación hemodinámica en shop séptico guía para una terapia dirigida a la enfermera Cindy Lasprilla ella es enfermera especialista en cuidado crítico del adulto de la fundición universitaria de ciencias de la salud enfermera líder transversal del comité de infecciones de la fundación santa fe de bogotá y enfermera de la unidad de cuidados intensivos de la fundación santa fe de bogotá adelante Cindy buenas tardes para todos muchas gracias me permito compartir pantalla ahí ya la están viendo si ya la veo si está perfecto bueno muchísimas gracias por esta presentación a lo largo de el foro hemos hablado de lo que es la sepsis y si bien es cierto nosotros por el área de enfermería somos cuidado directo a la cabecera del paciente cuando nosotros hablamos de sepsis hemos llegado a la conclusión de que representa esa respuesta desregulada del huésped ante una infección y que probablemente puede ocasionar daño en uno o más órganos pero que pasaría si nosotros alcanzáramos a detectar estos cambios agudos antes de que el paciente llegara en choque es por eso que esta charla va dirigida a una adecuada monitoría y una intervención eficaz hace mucho tiempo la sepsis era como un factor que era de ciertos individuos con ciertas patologías que hacían que el desenlace fuera tal vez fatal sin embargo ya tras las estadísticas que hemos venido viendo a lo largo de la semana hemos visto que no estamos tan lejanos de tener esta situación en cada uno de nuestros países no más en Colombia en aras de repetir valores ni cifras tenemos que representan un 75% de ingresos a las unidades de cuidados intensivos y un 38% en mortalidad no más en América 31 millones de personas han sufrido un episodio de sepsis y 6 millones mueren y en el mundo tenemos que en Estados Unidos la mitad de personas han fallecido secundario a sepsis y en Europa casi el 30% por ende el objetivo de esta sesión es guiar una monitoría por objetivos fisiológicos para hacerlo útil que tenemos nosotros con un paciente sepsis tenemos una fase inicial que es sepsis y otra fase que es el shock séptico en la sepsis encontramos ya la respuesta inflamatoria sistémica y la alteración de la función de la célula endotelial que esa ya es la delgada línea entre el shock séptico y adicional en el shock séptico ya encontramos la hipoperfusión e hipoxia tisular que alteraciones hemodinámicas podemos encontrar hipodinamia hiperdinamia y el síndrome de disfunción multiorgánica que es el que a toda cuesta queremos evitar sin embargo como nosotros encontramos un paciente séptico entonces cuando nosotros vamos a hacer la evaluación inicial que está por la precarga la poscarga y la contractilidad encontramos inicialmente un paciente que está hipovolémico es por eso que las guías nos hacen directrices para iniciar aporte hídrico un paciente hiperdinámico garantizando aumento del gasto cardíaco y del índice cardíaco para lograr perfundir todos los tejidos y adicional unas resistencias vasculares disminuidas pero hay dos preguntas que quiero hacer en este momento y es por qué y para qué nosotros generamos monitoría hemodinámica en un paciente con sepsis la primera del por qué sería pues para prevenir el choque y para qué pues para ver y evaluar la respuesta a la terapia que yo estoy implementando hay dos factores importantes en los que quise dividir esta presentación que es hacia dónde vamos a dirigir nuestra monitoría la primera es restaurar la perfusión en los tejidos que va en una fase clínica y una fase hidráulica que nos maneja la parte estática y dinámica en esta primera fase clínica pues es una parte mínimamente invasiva tenemos muchas escalas que hoy día gracias a estudios y ensayos hemos tenido para aportar un adecuado diagnóstico o poder hacer intervenciones prematuras que es a lo que le apuntamos sin embargo en esta quiero hacer énfasis en dos que es el motline score y el llenado capilar que son las dos pautas que han tenido furor en los últimos tiempos adicional la hidráulica estática y la dinámica que depende literalmente de la manipulación del gasto cardíaco y la segunda fase es la normalización de marcadores metabólicos que es ya ayudar al aporte y la demanda de oxígeno y claramente el factor universal que es la manipulación del lactato y la aclaración del mismo cuando hablamos de la clínica como bien les dije quería aportar en dos especiales que es el motline score y el llenado capilar cuando hablamos del motline score hay un artículo donde evalúan efectivamente si no es que uno sea mejor que el otro que es el aclaramiento del lactato pero si hicieron un estudio donde tenían en un hospital de tercer nivel un estudio por siete meses donde evidenciaron que ciertos pacientes con ciertas características ingresadas a una unidad de cuidados intensivos donde todos contaban con un SOFA mayor a 10 con un lactato entre 1,5 y 3 y con un motline score que iba de 2 a 3 como lo podemos ver en pantalla según la escala aportaron un 95% en la mortalidad de los pacientes ingresados mientras que los pacientes que tenían una variabilidad entre la tensión arterial media el índice cardíaco o la presión venosa central no aportaron mayor mortalidad a los pacientes ingresados entonces veamos que el motline score se ha visto desde siempre pero digamos que no lo habíamos tenido consensuado como tal en escalas pero uno siempre ve y uno siempre tiende a decir el paciente está moteado pero pues lamentablemente cuando el paciente ya es visualmente asequible a que uno vea que está moteado el paciente pues ya literalmente está en un punto quizás de no retorno adicional el estudio que les traigo a colación de el llenado capilar habla del ensayo andrómeda el ensayo andrómeda habla de que en 5 países 28 unidades de cuidados intensivos hicieron un ensayo donde si evaluaban la reanimación dirigida por perfusión tisular y por aclaramiento del lactato en este realmente no mostraron cuál es mejor que cuál pero si se evidenció que que guiar una reanimación por perfusión tisular si disminuyó la mortalidad en un 8.5% y es algo que tenemos a la mano es algo mínimamente invasivo en cuanto a la hidráulica estática entonces ya tenemos un paciente más monitorizado un paciente donde tenemos presión arterial media presión venosa central quizá en algunos casos presión sobre la arteria pulmonar y el es el furor ahorita que es ecografía para medición de BTI que es para ver la evaluación del aporte y la influencia de líquidos cuando hablamos de esta hidráulica estática y dinámica quise traer a colación dos principalmente que es la variabilidad de pulso donde evidenciamos si el paciente responde o no responde a líquidos cuando hablamos de que el paciente es respondedor a líquidos quiere decir que tengo una variabilidad de pulso mayor al 12% quiere decir que si me va a responder a una carga hídrica y cuando tengo una variabilidad menor al 9% quiere decir que tengo que buscar otra medida otra estrategia de pronto contractilidad o fuerza en la bomba ¿por qué traigo esta colación? porque resulta que cuando nosotros inicialmente tenemos un paciente en sepsis lo primero que hacemos es líquido 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 que no está mal claramente las guías lo indican pero tenemos que aportar a una monitoría y a una evaluación individualizada y esto nos permite hacer eso en cuanto a la medición del BTI tenemos factores que ayudan claramente pero tenemos factores también que nos limitan un poco porque pues en todas las unidades de cuidados intensivos no contamos con ecógrafos no contamos de pronto con personal que esté involucrado en la medición del mismo y totalmente requerimos que la medición sea exacta si contamos con todo lo que previamente digo que puede ser un factor no coayudante claramente tenemos una monitoría dirigida en líquidos obtengo gasto cardíaco obtengo la fuerza de eyección de ese ventrículo izquierdo y obviamente si mi paciente me responde o no me responde a líquidos que es lo que quiero hacer entender con esto que si nosotros tenemos la capacidad de monitorear un paciente invasivamente donde podamos tener variabilidad de volumen sistólico presión venosa central un índice cardíaco un gasto cardíaco tenemos la total certeza de poder guiar una terapia frente a la monitoría que nosotros estamos haciendo cuando hablamos del aporte y el consumo de oxígeno tengo que si o si traer a colación las guías de sobreviviendo a la sepsis donde nos indica que dentro de las primeras 3 y 6 horas un valor importante a resaltar es el lactato entonces hay un estudio en Perú donde hicieron un ensayo con pacientes hospitalizados desde julio del 2022 a marzo del 2023 donde se evidencia que literalmente un lactato mayor a 2 aumenta la mortalidad y un lactato menor a 2 la disminuye y si nosotros vemos lo que nos proponen las guías es que dentro de las primeras 3 horas usted debe monitorear el lactato y durante las 6 primeras horas usted debe aclararlo entonces esto también nos guía a una terapia dirigida adicional la manipulación del transporte y el consumo de oxígeno entonces tenemos la realización de gasimetría arterial como les dije al principio tenemos que tener en cuenta lo que es la contractilidad cardíaca el aporte de oxígeno garantizar que ese oxígeno esté llegando a los tejidos porque los tejidos necesitan ser perfundidos y para qué que es la pregunta que estábamos haciendo al principio que de pronto si era para no llegar al choque pero pues siendo realistas y siendo sinceros la mayoría de pacientes que nos ingresan a las unidades de cuidados intensivos ingresan quizá en un punto de no retorno hay que darle un buen aporte a la inteligencia artificial que hoy día tenemos y contamos con varios monitores pero todos llegan a una conclusión nosotros podemos tener todo pero si la persona que los está manejando y la que está recepcionando esos datos no sabe cómo interpretarlos pues quedamos en las mismas entonces inteligencia artificial vista desde cuatro puntos efectivos análisis predictivo porque nos permite tomar nos permite tomar decisiones inmediatas monitorización remota en pacientes que quizá de pronto no requieren estar hospitalizados pero si requieren una monitoría en casa optimización del tratamiento por lo mismo porque me permite individualizar el paciente y darle el manejo a cada quien como lo requiera y la reducción de carga laboral porque pues si bien es cierto la recolección de datos ya los está haciendo un software ya lo está haciendo un aparato que me ayuda a mí solamente a limitar mi tiempo en pensar qué debo hacer con ello quiero despedirme con esta frase de Seneca que dice no hay viento favorable para el que no sabía dónde va podemos tener muchos recursos o incluso menos recursos pero si no sabemos utilizarlos vamos a quedar en lo mismo y me uno a lo de la primera sesión el tiempo es igual a vida en la sepsis muchísimas gracias estimada Cindy perfecto muy buena conferencia muy importante el énfasis particular en la monitoría y la evaluación individualizada siempre es importante recordar que en este momento ante todas las las formas de evaluación hemodinámica en choque séptico realmente el paradigma ha cambiado y realmente la pregunta ha cambiado ya no es tanto qué tanto líquido vamos a poner sino de qué manera vamos a monitorizar la terapia hídrica la fluidoterapia en los pacientes entonces supremamente importante tu conferencia muchas gracias por tu aporte a continuación damos paso al doctor carmelo dueñas miembro amsi neumólogo e intensivista quien nos hablará sobre las intervenciones en sepsis solo tres preguntas doctor adelante muchísimas gracias muy buenas tardes y cumpliendo con este tema ofrecido por el comité de sepsis y agradezco al comité organizador lo felicito por esta presentación y por el día y toda la semana que se ha desarrollado pretendo en estos próximos minutos detenerme en las intervenciones algunas tratarlas rápidamente ganas de tiempo y las preguntas que propongo nos evaluemos en cada una de estas intervenciones y quiero comenzar con los líquidos y me cuestiono si realmente hoy por hoy siempre mi primera estrategia deberían ser los líquidos obviamente probablemente respondiendo las preguntas que ofrecemos a continuación esa podría darse como una respuesta inicial cuando uno revisa títulos como este de las guías europeas uno quisiera encontrar las respuestas a todo eso lamentablemente solo nos dicen qué usar pero no nos responden lo demás por tanto mientras tenemos la segunda parte de esas guías en cuanto a líquidos y reconociendo un error de tiempo en el cual pensábamos que el balance de líquidos positivos solo era un efecto cosmético y el hecho de que se sabe hoy que casi la mitad de los pacientes nuestros críticos responden a líquidos por tanto la primera pregunta de si requiere líquidos siempre va de la mano con el diagnóstico de shock séptico y hay variables clínicas y otras como mostró la licenciada que nos podrían orientar a ese requerimiento o no de líquidos en el mundo lo que se nos dice es que más de la mitad de las veces que colocamos líquidos es por hipotensión y esas herramientas que mencioné anteriormente tienen mucho que ver con la decisión de colocar líquidos en el paciente obviamente como muy bien mostró ella hay algunos aspectos críticos en los cuales debiéramos incidir como es el llenado capilar algunos aspectos de la piel y los índices de choque que podrían ayudarnos a tomar las decisiones de si mi paciente requiere líquidos hago énfasis en lo que mencionó ella sobre el llenado capilar obviamente por el liderazgo que investigadores como el doctor Gustavo Pina nos ha llevado de la mano con el andrómeda pero la segunda pregunta ya que me respondí que mi paciente requería líquidos es si responde a líquidos y eso ha sido tasado en un valor que oscila entre 10 y 15% de la mejoría de volumen histónico del gasto cardíaco y las herramientas para esa respuesta están dadas por esquemáticamente en esas ocho herramientas que mostramos allí en si uso las que evalúan la interacción corazón pulmón o hago uso de algunas estrategias que semejan o simulan un mini reto o un reto de líquidos esas herramientas deberán darme la respuesta si mi paciente responde a líquidos hoy por hoy y esta última publicación lo que nos enseña es que las medidas dinámicas siguen siendo mejor pero no son perfectas y en el momento no existe una que sea evaluable y para usar en todos nuestros pacientes críticos y la tercera pregunta si mi paciente tolera líquidos va de la mano con la presentación de distribución orgánica cuando yo esté colocando esos líquidos en mi paciente crítico séptico y esa evaluación de la disfunción de órganos o de la tolerancia de líquidos esta elegante publicación nos resume órgano por órgano cuáles serían las definiciones de términos en cuanto a intolerancia a fluidos en mi paciente con shock séptico obviamente hay algunas de esas definiciones que pueden tener limitaciones a la hora de enfrentarnos al paciente en la cama y por tanto recientes publicaciones han tratado de hacerlo más objetivo enfocándonos en la congestión que podría ayudarnos a definir que mi paciente responde o no responde a líquidos el uso del doppler venoso bien manejado y cuantificando los grados de seguridad de esa congestión nos podrían llevar a decidir que mi paciente que requería líquidos de pronto y responde a líquidos de pronto no tolera los líquidos y entonces allí tendríamos que tomar decisiones y traigo esta publicación para que se den cuenta que cada vez nuestros pacientes críticos esta elegante publicación del grupo chileno lo que nos enseña es que más de la mitad de los pacientes a veces no responden a líquidos y en ellos y en los que responden también hay una gran porcentaje de pacientes que tienen congestión y por tanto no tolerarían los líquidos y los invito a revisar esta reciente publicación del doctor Glenn Hernández en la cual resume las dos preguntas anteriores con el Vexus y con la evaluación de la tolerancia podríamos definir si mi paciente responde y tolera líquidos y monitorizando esa respuesta obviamente el uso de vasopresores cada vez más temprano puede ayudarme a ahorrar líquidos algunas publicaciones hace ya muchos años nos han enseñado que si usamos mientras más temprano posible cualquiera de estas intervenciones probablemente vamos a ahorrar y vamos a impactar en esa mortalidad exagerada que nos han mostrado durante todo el simposio y la primera pregunta nuevamente tal vez las respuestas son las mismas y eso es lo que usamos en el día a día para saber si mi paciente requiere vasopresores cuando ha hecho uso de los líquidos inicialmente y tener en mente que la demora en el uso de vasopresores es gravísima impacta en mortalidad inclusive y fíjense que ya se ha casado igual que la demora del antibiótico la demora de vasopresores por más de cuatro horas es asociada con cara orgánica y cada hora que pasa después de la primera o la segunda hora esta publicación no reporta que se incrementaría el riesgo de muerte en más del 5% y si mi paciente responde a vasopresores esto pasa por la respuesta hormonal y esa respuesta hormonal depende de varias ítems aquí están tasados obviamente dependiendo de esos ítems está también evaluado la respuesta y la tolerancia a vasopresores que existe en la literatura esta publicación lo que nos enseña es que ya hay algunos lamentablemente no están todos disponibles pero en eso se está trabajando y hacia allá debiéramos ir encaminados porque eso es lo que está determinando no solo la respuesta a vasopresores sino explicando la tolerancia o la intolerancia a los mismos y el aumento de la mortalidad de nuestros pacientes y un marcador que ya se ha denominado marcador es la renina que podría ayudarnos a predecir cuando están valores altos además de que es un marcador pronóstico que ha demostrado ser mejor que el lactato digo que además nos ayudaría a definir cuando un paciente responde a vasopresores si logramos disminuir los niveles de renina sobre todo como indicación de la geotexina 2 que ya existe y esto ha sido publicado recientemente en esta excelente revisión y que tiene mucho que ver con estos datos fíjense el porcentaje de mortalidad tan dramático que implica el uso de altas dosis de noadrenalina y debiéramos cuestionarnos cuando estamos desarrollando dosis mayores de 0.5 0.6 microgramas por kilo por minuto que son prohibitivas y no son compatibles con la vida y tener en mente que además y paradójicamente si me demoro en el uso de las opresores puede impactar en mortalidad pero si prolongo el uso de las opresores sobre todo catecolaminas puedo aumentar el riesgo de muerte y falla orgánica múltiple y por tanto debiera contar con alguna herramienta que me ayudara cuando tengo un paciente que ya no está tolerando la nodrenalina o no está respondiendo a la nodrenalina y eso depende de algunos factores intrínsecos al medicamento pero también depende de algunos factores del paciente o de las intervenciones o ayudantes que estoy desarrollando y esta publicación nos enseña que cada vez que usemos vasopresina muy tardíamente y el parte depende de la dosis de la nodrenalina y del nivel del lactato estaríamos incrementando la mortalidad y esto va de la mano con el hecho que se ha tratado de implementar estrategias como la vasopresina y otros medicamentos como el azul de metileno o los inotrópicos para ahorrar catecolaminas con la evidencia existente del aumento de mortalidad y aquí sobre los inotrópicos sobre estas preguntas que he planteado en esta revisión hay muy poco que comentar el requerimiento de inotrópicos iría con una respuesta lógica de la presencia de difusión miocárdica o hipoperfusión persistente a pesar de las dos herramientas que se han implementado hasta ahora y esta publicación nos enseña que la clínica sigue siendo valiosa en el definir este hecho obstéptico y que la coherencia entre la macro y la micro circulación no la debiéramos perder algunas herramientas que tienen algunas limitaciones cada una de ellas para definir esa coherencia entre una y otra podría ser implementada a la hora de decidir si mi paciente requiere o no inotrópicos obviamente el ultrasonido debiera ser una herramienta que nos ayudara sobre todo con la implementación de la medicina personalizada o los fenotipos que nos han enseñado esta y publicaciones como el estudio técnica y la respuesta al inotrópico iría de la mano con la misma respuesta a si mi paciente se llamó inotrópicos y la tolerancia al inotrópico baja de la mano con publicaciones que nos han enseñado que la mejoría o impacto en mortalidad es cuestionable y el aumento del consumo de oxígeno las arritmias etcétera pueden limitar el uso de este medicamento y surge y no me detengo mucho en el azul de metileno porque surge como herramienta que cada vez se plantea y las publicaciones que dicen tratar de responder la pregunta requiere mi paciente azul de metileno pasa por esos indicadores y la tendencia cada vez más es a sugerir su uso temprano como ahorrador de catecolaminas cuando estoy usando nora y bajo probablemente en ese paciente y la respuesta útil a la azul de metileno se ha tasado fíjense en ahorrar un 10% de nueva redalina los efectos benéficos a largo plazo son cuestionables y algunas publicaciones como esta nos enseñan que de todos modos todavía la última palabra sobre la azul de metileno está por decir no me detengo mucho en corticoides que va a ser el tema de una próxima presentación pero también puede decidirse el uso de corticoides con base en estas preguntas si lo requiere si responde y esto va de la mano con la medicina personalizada del estudio nos enseñó que los pacientes inmunocompetentes marcados por algún endotipo no responden y esta otra publicación nos enseña que probablemente cuando me enfrento a pacientes con infecciones por gran negativos que tienen una relación polimórfono-clifosito baja y que asociados tienen bacteriemia no responderían a corticoides esto está todavía por construir lo mismo que la tolerancia al corticoide y por último unas pocas palabras sobre el antibiótico en el sentido de que obviamente es una herramienta usada en más del 70% de nuestros pacientes que estamos incidiendo en aumento de muertes globales asociadas a la resistencia por el inadecuado uso de ese antibiótico y por tanto debo siempre preguntarme si mi paciente lo requiere y si mi paciente responde debo estarme preguntándolo día a día para acortar el uso antibiótico esta excelente publicación nos enseña mucho de esto pero los invito a revisar esta infografía que nos enseña la toma de decisión de si mi paciente requiere antibiótico basado en algunos biomarcadores en la clínica en imágenes y en resultados de estudios microbiológicos para saber si mi paciente requiere responde y tolera antibiótico pero también tener en mente que cada vez aparecen más estudios novedosos y terminó los días que tienen algún costo y que todavía no están disponibles pero que pueden ayudarnos a respondernos las preguntas que la clínica a veces no es capaz de decidirnos sobre si responde o no y la tolerancia a tener en mente siempre los efectos adversos que tienen esos antibióticos y por último considerar en esta publicación que a veces cuando usamos antibióticos debiéramos ir de la respuesta inflamatoria sistémica a pasar a la tolerancia que tiene mi paciente o la capacidad que tiene mi paciente de lograr una homeostasis con la infección y recuperarse de la infección a pesar del uso de antibióticos y todo lo anterior y estas tres preguntas lo que tienden a tratar de responder es convertir la sepsis que recordemos sigue siendo un síndrome en una enfermedad personalizando su tratamiento y estableciendo algunos rasgos tratables que podrían ayudarnos a decidir en qué paciente uso líquidos vasoactivos sinotrópicos antibióticos y corticones muchas gracias profesor Carmelo Dueñas perfecto muchas gracias por su presentación seguimos recordando con todas estas ideas la importancia de la individualización de los pacientes y los cambios de paradigma que se han dado recientemente a raíz de nuevas publicaciones y nueva evidencia científica creo que nos queda muy claro a todo el auditorio la importancia de las tres preguntas si requiere si responde si tolera tanto vasopresores y notrópicos todas las intervenciones que tengamos en mente y supremamente importante recordar que la clínica sigue siendo muy importante sigue siendo muy válida y la posibilidad de complementarla con otros tipos de marcadores de predicción tales como los biomarcadores o el ultrasonido definitivamente nos pueden dar una gran ventaja a la hora de abordar los pacientes y a la hora de obtener diferencias en los desenlaces continuando en este módulo de evaluación hemodinámica intervenciones en sepsis a continuación estaremos con el doctor José Correa él es internista intensivista y magíster en epidemiología clínica nos va a presentar la charla terapias controvertidas en sepsis esteroides vitamina C tiamina doctor adelante buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación vamos a rápidamente hablar sobre algunas terapias controvertidas como lo acaban de mencionar especialmente esteroides vitamina C y tiamina no tengo ningún clonfito interés netamente pues académico el contenido sería hablar un poco sobre la sexis pues creo que han hablado bastante hablaré sobre la evidencia clínica y algunas conclusiones pues para el día de hoy ya sabemos que la mortalidad en sexis viene cambiando poco y mire que ya la mortalidad en sexis la vamos guiando de acuerdo a los fenotipos y también la disfunción de órganos se ha asociado a fenotipos y por eso hoy por hoy lo que tratamos de hacer en cuidados intensivos es tratar de individualizar los pacientes pero también tenemos que modificar la forma como estamos analizando los ensayos clínicos en cuidados intensivos porque seguimos con la con el análisis frecuentista de decir que si funciona no funciona basado los clinical trial hasta el momento en que la P es menor de 0,05 mayor de 0,05 y nos quedamos que no es estadística significativa no es estadísticamente significativo la intervención no funciona pero miren lo que sucede en este análisis que se hizo en el 2021 sobre 20.000 ensayos clínicos realizados y vemos que solamente en el 13% de los casos se alcanza el poder estadístico ¿por qué? por la falta de pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos y los ensayos clínicos hechos en cuidados intensivos y por eso la propuesta de hacer análisis diferentes como por ejemplo el análisis bayesiano que vamos un poco allá de esta interpretación de que sirve o no sirve desde los dicotómicos y donde se evalúa el riesgo de morir del paciente la experiencia del centro cómo se está manejando cómo se están manejando esos pacientes y obtenemos una probabilidad posterior y por eso la famosa P de doctor Glenn Hernández cuando hizo el ensayo clínico Andromeda Shop donde su ensayo fue negativo porque la P fue de 0,06 cierto no alcanzó la significancia estadística pero uno dice que esta diferencia de riesgo del 8.5% tenía una relevancia clínica importante cuando le hicieron ese análisis secundario desde los bayesianos encontraron un ensayo positivo donde desde una creencia óptima de una distribución previa de que el paciente iba a mejorar por su condición clínica podemos ver que hubo una reducción en esa mortalidad a los 28 días del 39% arrojando un ensayo positivo entonces desde los esteroides sistémicos teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente que nos dicen las guías de práctica clínica y las guías de práctica clínica por lo menos la campaña sobreviviendo a la sex nos dice que queremos administrarle esteroides a los pacientes que están en shock séptico y que están con vasopresores a una dosis por encima de 0,2 a 0,25 y esta última guía desde los europeos que fue publicada este año se hace dos preguntas importantes es que si la administró esteroides a los pacientes con sex y también se hacen la pregunta con respecto a la duración y la dosis y la respuesta después de que ellos analizan 22 ensayos clínicos aleatorizados generan una recomendación a favor de administrar esteroides a los pacientes que están en shock séptico y con referente a la dosis nos dicen que esas dosis no deben ser superiores a 400 miligramos al día y no va a ser inferior a tres días pero vamos a mirar una cosa interesante y es que ellos proponen aquí en su última recomendación que el paciente en shock séptico debemos administrarle fluidrocortisona digamos que agregado a la hidrocortisona porque vamos a ver los beneficios que hay sin embargo ellos aquí ponen con o sin pero parece ser que la tendencia o la evidencia que tenemos hasta el momento es que a los pacientes con shock séptico si decido administrarle esteroides de acuerdo a la indicación debe acompañarse la hidrocortisona de la fluidrocortisona y aquí aparece esta revisión sistemática que todos ustedes conocen que eran pacientes con shock séptico ellos evaluaron hidrocortisona o hidrocortisona más fluidrocortisona comparado con el placebo estos fueron sus desenlaces que fue mortalidad a los 28, 90, 180 días días libres de vasopresor debilidad muscular e infecciones como eventos adversos asociados entonces de este digamos que de este metanálisis se sacan unas conclusiones bien bien interesantes pues primero que debemos iniciar tempranamente los esteroides en las primeras 24 horas porque aquí es donde muestra los beneficios que la duración de estos esteroides no deben ser más de 5 a 7 días porque después de 7 días vienen los eventos adversos que se debe suspender abruptamente no se debe suspender de manera progresiva porque eso se relaciona con una mayor hiperglicemia y mayor infección que los bolos son igual a la infección y podemos ver que desde lo metodológico desde la valoración grade podemos ver que son resultados consistentes con buena direccionalidad y con buena precisión y aquí podemos ver que a pesar de que existe una reducción modesta de la mortalidad y puedes ver en el promedio del riesgo relativo que fue solamente del 7% digamos que esa reducción tan modesta en mortalidad es una de las cosas que pone hoy por hoy en duda el uso de esteroides principalmente solo hidrocortisona y este es el resultado de solo hidrocortisona si nos vamos a los días libres de vasopresor podemos ver que si hay más días libres de vasopresor y miren que el promedio es de 1.24 días a favor del uso de esteroides en más días libres de vasopresor y la debilidad muscular vemos que definitivamente estos pacientes si tienen un mayor riesgo de debilidad muscular y por eso es la propuesta de hacer terapias cortas con el esteroide esta publicación muy reciente que es un metanálisis publicado en el Blue Journal mire que nos trata de responder si agregarle fludrocortisona a los pacientes con hidrocortisona en shock céptico y podemos ver en este forest plot podemos ver que con referente a la mortalidad por todas las causas que fue el análisis uno de los desenlaces que ellos evaluaron vemos cómo está a favor cómo está a favor el uso de fludrocortisona más hidrocortisona comparado con el placebo logrando la significancia estadística pero fludrocortisona más hidrocortisona comparado con hidrocortisona a pesar de que no alcanza la significancia estadística pero podemos ver que hay una hay una tendencia a reducir la mortalidad cuando hago esta combinación comparado con solo hidrocortisona si nos vamos a mortalidad intrahospitalaria especialmente en unidad de cuidados intensivos y mortalidad fuera la unidad de cuidados intensivos pero el paciente sin salir del hospital podemos ver que se mantiene esa consistencia en reducción de la mortalidad cuando hago la combinación de fludrocortisona más hidrocortisona este otro este otro metanálisis que evalúa tanto ensayos observacionales pero estos ensayos observacionales pues se trata desde lo metodológico que simula mucho un ensayo clínico y se meten también ensayos clínicos y mire el número importante de pacientes casi 96.000 pacientes de 19 estudios y ellos evaluaron estos desenlaces que era mortalidad a los 28 días a los 30 días la estancia hospitalaria y los eventos adversos entonces mire aquí podemos ver el número necesario tratar para esta combinación en reducción de la mortalidad metiendo todos los ensayos clínicos y este fue el número necesario tratar de 21 y con estos rangos que iban de 12 a 50 si solamente metemos los ensayos clínicos aleatorizados mire que se mantiene el beneficio en la combinación de hidrocortisona más fludrocortisona ahora este mismo metanálisis se trata como un metanálisis en red pues se trata de evaluar cuál de todas estas intervenciones es mejor por algo que se llama el sucra score que entre más cercano al 1 es mejor y podemos ver que la hidrocortisona más fludrocortisona que está en azul es la mejor intervención comparada con la hidrocortisona y comparada con el placebo para estos dos análisis tanto para todos los ensayos clínicos metidos en el metanálisis como para solo los pacientes para solo los que en el metanálisis se metieron ensayos clínicos aleatorizados entonces como primeras conclusiones yo debo empezar este doy ojalá en las primeras 24 horas hidrocortisona no más de 200 miligramos en 24 horas la idea es combinarlo con fludrocortisona 50 microgramos al día no más de 5 o 7 días las infusiones los bolos de hidrocortisona pues son muy parecidos no tenemos ninguna diferencia no se necesita hacer el destete progresivo se debe suspender abruptamente con buena seguridad y vemos que el evento adverso más relevante asociado a la administración de esteroides en los pacientes con shock séptico es la debilidad muscular con referente a la vitamina C ya sabemos desde lo plausible que la vitamina C ayuda a mejorar el tema del estrés oxidativo y en modelos experimentales pues se logró demostrar en modelos con sexis abdominal lesión lesión pulmonar cómo administrar la vitamina C disminuye la inflamación y a partir de ahí pues salen los ensayos clínicos con referente a la vitamina C y tenemos el primer ensayo clínico que trata de evaluar unos desenlaces subrogados como fue marcadores de inflamación y un desenlace clínico como fue disfunción de órganos y podemos ver a las 96 horas que aumentan los niveles de vitamina C en sangre pero cuando nos vamos a un desenlace subrogado como fue proteína C reactiva vemos que a las 96 horas no hubo ninguna diferencia comparado con el placebo lo mismo fue la disfunción de órganos como un desenlace clínico y otro desenlace subrogado como fue la trombomodulina tampoco hubo ninguna diferencia sin embargo hay un análisis exploratorio con una curva de supervivencia de Klapp-Meyer donde muestra que hay una pesta estadísticamente significativa a favor de una menor mortalidad con vitamina C entonces aparece el estudio que se llama el estudio lobby donde tratan de evaluar ese análisis exploratorio que surge del estudio anterior con dosis de vitamina C de 50 miligramos por kilo durante tres días cada seis horas y los desenlaces que ellos evaluaron fue la mortalidad de la disfunción de órganos y podemos ver en ese análisis exploratorio que se vio anteriormente en la curva de Klapp-Meyer vemos que no hay ninguna diferencia en la supervivencia si miramos los otros desenlaces que analizaron que fue muerte persistencia de disfunción de órganos pues tampoco hay ninguna diferencia mostrando algo interesante que es que puede aumentar el riesgo de mortalidad y disfunción de órganos o la administración de vitamina C en los pacientes con choncépticos si miramos otros desenlaces como uso de vasopresores ventilación mecánica vemos que sigue aumentando el riesgo en estos desenlaces secundarios y por eso la campaña sobreviviendo la sexy la última publicada genera una recomendación en contra de la vitamina C para los pacientes que están en sexy o choncéptico y esto es basado en su meta análisis el panel hizo un meta análisis donde muestra una reducción muy modesta pero que no alcanza la significancia estadística pero que puede aumentar el 10% la mortalidad hospitalarias y también puede aumentar la dependencia con el uso de vasopresores sin embargo ellos que cuando califican la evidencia pueden ver que hay mucha imprecisión que hay mucha inconsistencia y por eso le dan una baja calidad de la evidencia y por eso van en contra de esta recomendación si miramos algunas otras guías internacionales por lo menos ellos hicieron un update de este mismo meta análisis los japoneses y ven que ellos también están en contra de administrar vitamina C en los pacientes con shock séptico y algo bien interesante que se le hizo el estudio de unos análisis secundarios y mire lo que sucede del día 1 al día 4 que recibe la vitamina C vemos esta reducción muy modesta del 3% pero que puede aumentar la mortalidad hasta un 50% pero lo más interesante es después del día 5 mire lo que pasó después del día 5 de seguir estos pacientes mire que se duplicó la mortalidad en estos pacientes después del día 5 y aquí ustedes pueden ver en esta curva vemos como hasta el día que recibe la vitamina C vemos esta reducción modesta pero a medida que van pasando los días y deja de administrar con esa suspensión brusca de la vitamina C vemos como sigue aumentando el riesgo que puede llegar hasta dos veces el riesgo de morir si nos vamos un poco más allá de lo convencional desde el análisis frecuentista y hacemos un análisis bayesiano y esto se le hizo al estudio lobby podemos ver que partiendo de una creencia muy optimista de que la vitamina C funciona y mire que la reducción puede ser hasta del 12% y esta creencia fue basada en los diferentes ensayos clínicos publicados hasta el momento vemos que en la probabilidad de daño porque la idea es mirar si era seguro o no la vitamina C y teniendo en cuenta porque en los intervalos de confianza anteriores podemos ver que podía aumentar el riesgo vemos que persiste ese riesgo aumentado y mire que puede ser hasta del 14% cuando se le hizo el análisis bayesiano a la mortalidad a los 28 vidas a la disminución de órganos podemos ver cómo persiste el daño del uso de vitamina C en los pacientes con shock céptico ahora este metanálisis que también fue publicado en el New England que es una revisión sistemática y metanálisis podemos ver que unas dosis mayores hasta de 100 miligramos trataron de aumentar la dosis miraron la supervivencia a los 30 y 90 días podemos ver que se mantiene ese riesgo ese riesgo de mayor mortalidad en los pacientes que se le administra vitamina C a los 90 días entonces datos actuales yo creo que sugieren que la evidencia es un poco más robusta en contra de la vitamina C en los pacientes con shock céptico con referente a la tiamina ya para terminar vemos que la campaña sobreviviendo a la sexy no genera ninguna recomendación entonces por ahora la administración de tiamina quedará para aquellos que están en el ámbito de la investigación y ensayos clínicos ahora si miramos de forma conjunta el famoso coctel que se viene hablando desde hace mucho tiempo de combinar vitaminas C glucoporticoides y tiaminas y vemos que pasa con la mortalidad en este network metanálisis mire que estas fueron las comparaciones directas y las comparaciones indirectas con referente a cada una de las intervenciones que hablé anteriormente al compararla con el cuidado usual o con el placebo entonces aquí podemos ver cómo comparamos el coctel con el placebo y vemos que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa y mire que el promedio de la medida de la asociación que fue un OR estaba a favor de aumentar la mortalidad en un 4% entonces por ahora no hay ausencia de beneficios significativos con esta con esta triple terapia en los pacientes con shock céptico y bueno y muchas gracias Doctor Correa le agradecemos mucho por su valiosa presentación evidentemente muy clara nos quedan los mensajes a la audiencia los esteroides su pronto inicio terapias cortas dosis convencionales suspensión abrupta y la evidencia creciente que sugiere agregar fluido de la cortisona a la hidrocortisona muy claro también nos queda que la vitamina C tiene evidencia en contra y que la tiamina de momento sigue restringida al escenario de la investigación continuando con este bloque para dar finalización al bloque de evaluación hemodinámica y intervenciones en sepsis contamos con la última charla que corresponde a sepsis de la investigación a la práctica experiencia de un centro a cargo del doctor Gustavo Ospina quien es internista intensivista y doctor en ciencias biomédicas esta charla se encuentra pregrabada entonces me confirman si damos inicio de inmediato a la misma muy buenas tardes a continuación me permito compartir con ustedes algunos datos acerca de investigación básica y clínica en sepsis una experiencia de nuestra línea de investigación en nuestro centro de la Fundación Valle de Lili y la Universidad de Icesi hasta hace relativamente poco la investigación de la microcirculación estaba confinada a los laboratorios de investigación animal la exploración a través de microscopía intravital permitía la evaluación directa de la microcirculación en animales vivos exponiendo parte de su cuerpo al microscopio de este modo se permitió generar algunos modelos de hemorragia sepsis en diferentes escenarios y con diferentes intervenciones aprendiendo poco a poco cómo era el comportamiento de la microcirculación en condiciones anormales sin embargo el advenimiento de unas tecnologías de microscopía intravital portátil es revolucionado el entendimiento de la microcirculación al hacer de que ya no sólo modelos animales pudieran ser evaluados sino también seres humanos en tiempo real una de estas tecnologías fue el SIDIS-Stream Garfield que es un dispositivo portátil que utiliza una luz estroboscópica que transilumina mucosas y esta luz o la longitud de onda de esta luz es absorbida por la hemoglobina el resto de la luz reflejada capturada a través de un agujero puntiforme en el extremo del dispositivo magnificada a través de un lente y posteriormente captada por una cámara de video generando de esta manera un espectro de sombras correspondientes a los glóbulos rojos discurriendo en la microcirculación este tipo de tecnologías nos permitieron pues evaluar a la cabecera del paciente la microcirculación en diferentes condiciones utilizando como ventanas algunas superficies mucosas típicamente la mucosa sublingual por ejemplo esta es la imagen de la microcirculación de un individuo normal donde ven ustedes como la micro discurre de manera continua y como ven ustedes una gran cantidad de vasos situación que contrasta con imágenes como esta en pacientes sépticos donde ven ustedes como la microcirculación en algunos sitios está completamente detenida ven de hecho algunos glóbulos rojos completamente detenidos allí probablemente debido a microtrombosis y desaparición de vasos funcionales fue así como mediante el uso de estas tecnologías portátiles de evaluación de la microcirculación que empezamos a entender más claramente cómo ocurría el fenómeno de alteraciones de la distribución de flujo microvascular en condiciones como sepsis y shock séptico esto condujo pues a que nuestro grupo produjera algunos papers originales que poco a poco se volvieron importantes en el mundo de microcirculación en cuidado intensivo uno de esos más suscritos fue precisamente este el que proponíamos cómo evaluar la microcirculación en imágenes de video obtenidas a través de OPS y SDF proponiendo las variables densidad capilar funcional y porcentaje de vasos pequeños perfundidos como aquellas variables más importantes más alteradas y probablemente las variables clave en las alteraciones microcirculatoras de los pacientes con shock séptico manuscrito que se ha convertido o se convirtió en un clásico siendo altamente citado pues de aquí en adelante todos los o de este momento en adelante todos los manuscritos relacionados con microcirculación fueron reportados bajo el estándar que presentábamos en este manuscrito posteriormente nos interesamos en el metabolismo del dióxido de carbono y en la monitoría de este mismo en sepsis y shock séptico precisamente el estudio del metabolismo del dióxido de carbono en los estados de shock permitió a nuestro grupo generar algunos manuscritos importantes al respecto en uno de ellos mostrábamos como la diferencia de veno arterial de dióxido de carbono era un marcador importante de disfunción multiorgánica y mortalidad de 28 días en pacientes con shock séptico aquellos pacientes con un gap de CO2 persistentemente alto durante las primeras seis horas de resucitación tenían mayor disfunción multiorgánica y menor probabilidad de sobrevida al día 28 en un estudio posterior mostrábamos la relación entre diferencia veno arterial de dióxido de carbono y las alteraciones de la microcirculación evaluadas mediante la tecnología de CDF pueden ver ustedes acá como un gap de CO2 progresivamente mayor está relacionado con una mayor alteración de la distribución microcirculatoria en pacientes con shock séptico en un estudio posterior exploramos el valor de la relación entre la diferencia veno arterial de dióxido de carbono y la diferencia arterial de oxígeno en pacientes con shock séptico encontrando que una relación CO2 O2 por encima de 1 era pronóstica independiente de los niveles de lactato de hecho una relación CO2 O2 por encima de 1 significa muy probablemente producción anaeróbica de dióxido de carbono situación que desde el punto de vista de reanimación la convierte en un marcador importante de resucitación este manuscrito fue uno de los más visitados en intensive care medicine en el año 2015 de hecho en el ranking al final del año nuestro manuscrito de la relación CO2 O2 fue el número uno de los artículos más visitados en esta revista durante este año sin embargo el siguiente reto era no solo trabajar aisladamente en nuestro hospital sino trabajar en grupo trabajar en línea fue entonces como en 2015 nace LIVEN de Latin America Intensive Care Network una red de investigadores individuales en Colombia Ecuador Chile Argentina Uruguay Brasil y posteriormente se uniría México y Paraguay en la que se pretendía crear una red de investigación para compartir recursos y facilitar la realización de estudios clínicos casi de forma simultánea nuestro centro suscribió una serie de convenios con la Universidad Católica de Chile y con el Instituto del Corazón de San Paulo en Brasil lo que nos permitió en los siguientes años la publicación de algunos manuscritos ya a mayor escala la gran mayoría de ellos observacionales en la red que estaba recién creada sin embargo esto propició nuestro salto hacia los ensayos clínicos controlados el primero de ellos fue el estudio ART el estudio de reclutamiento alveolar que bien conocen ustedes y cuyos resultados fueron presentados en el Hot Topics del Congreso Europeo en 2017 el estudio ART un ensayo clínico controlado multicéntrico llevado a cabo en unidades de cuidado intensivo en Brasil y Colombia alatorizó pacientes con SRA severo a una estrategia de PIP alto y otra estrategia de PIP bajo finalmente el estudio mostró un incremento de la mortalidad en aquellos pacientes asignados a la estrategia de PIP alto este estudio cuenta con una con una citación ya bastante alta y casi 200.000 vistas en el año siguiente 2018 presentaríamos también otro de los ensayos clínicos controlados en el Hot Topics del Congreso Europeo de Cuidado Intensivo se trató del estudio Andromeda Shock un ensayo clínico controlado en el que una estrategia de resucitación guiada por signos clínicos fue comparada con una resucitación guiada por niveles de lactato en pacientes con shock séptico este estudio aleatorizó 424 pacientes 212 a cada brazo encontrando finalmente que una estrategia de resucitación guiada por perfusión periférica condujo a una reducción absoluta de mortalidad a 28 días del 8% reducción que no alcanzó la diferencia estadística utilizando utilizando la estadística probabilística sin embargo un análisis bayesiano post hoc de los datos de Andromeda Shock mostró que aquellos pacientes sometidos a una estrategia de resucitación guiada por perfusión periférica condujo a una reducción significativa de la mortalidad esto condujo a la introducción de una nueva recomendación por parte de Surviving Service Campaign en su versión 2021 en la que se sugiere el uso de llenado capilar como un adjunto a las medidas de perfusión durante la resucitación de pacientes con shock séptico después llegaría la pandemia con todos sus desafíos y precisamente tras ese desafío propondríamos un ensayo clínico controlado en el que se compararía una estrategia de soporte respiratorio con terapia de alto flujo de oxígeno a través de cánulas nasales versus terapia convencional de oxígeno en pacientes con infección severa por SARS-CoV-2 este estudio finalmente será conducido aquí en Colombia en tres centros aquí en Colombia a la autorizaría 220 pacientes 109 al grupo de terapia de alto flujo y 111 al grupo de terapia convencional aquellos pacientes sometidos a terapia de alto flujo de oxígeno tuvieron una significativa menor tasa de intubación a los 28 días que aquellos sometidos a terapia convencional de oxígeno finalmente aquellos pacientes sometidos a terapia de alto flujo tuvieron una tasa de recuperación significativamente más rápida que el grupo control otro de los frentes que abrimos durante estos años precisamente para complementar nuestra investigación clínica fue precisamente la investigación experimental en el laboratorio animal fue de allí que nació nuestro TransLab laboratorio de experimentación translacional en cuidado intensivo los experimentos llevados a cabo en el laboratorio nos han permitido un mejor entendimiento del proceso fisiopatológico durante los estados de shock pues nos permite la evaluación directa de la microcirculación en el intestino y en otros órganos intraabdominales de manera directa mediante la utilización de microscopía intravital portátil pudimos mostrar la relación entre la heterogeneidad del flujo microvascular y las alteraciones de la extracción de oxígeno durante el shock séptico el modelo de shock séptico el paper que finalmente fue publicado en el Journal of Applied Physiology pero por otro lado también hemos desafiado un poco el conocimiento convencional años atrás mostrábamos como el uso inmediato de norepinefrina en pacientes con shock séptico estaba relacionado con una menor mortalidad también proponíamos el índice de shock diastólico como una forma de detectar precisamente pacientes con mayor vasodilatación siendo precisamente los más vasodilatados es decir los pacientes con un DSI mayor los que más se beneficiaron de la estrategia de uso inmediato de norepinefrina pues bien para tratar de entender un poco mejor la fisiología del uso temprano de vasopresores tratamos de recrear el uso de vasopresor muy temprano en un modelo de shock séptico en nuestro laboratorio animal para ello los animales fueron equipados con un catéter de arteria pulmonar un catéter de termodilusión transpulmonar y adicionalmente con flujometría ultrasonica en la aorta descendente y la arteria mesotérica superior por otro lado la microcirculación fue evaluada mediante flujometría láser Doppler en tanto en la mucosa como en la cerosa del ilión y finalmente a través de una ostomía realizada en el ilión evaluamos la microcirculación mediante nuestro dispositivo SDF brevemente el protocolo experimental consistió en la inducción de shock vasodilatado mediante la infusión de endotoxina y una vez conseguido shock un grupo de animales fue sometido a uso inmediato de vasopresores seguido de alícuotas de líquidos a 4 mililitros por kilo mientras que el grupo control consistió en la infusión de 30 mililitros por kilo seguida del inicio del vasopresor y posteriormente líquidos alícuota a 4 mililitros por kilo a necesidad aquí tienen las imágenes de SDF de la mucosa intestinal justo antes de la inducción de shock aquí ven ustedes como durante el shock la microcirculación prácticamente se detiene en la mucosa y este es uno de los ejemplos que fue sometido a vasopresor inmediato donde ven ustedes como la microcirculación se restablece ya desde las 2 horas y aquí ven ustedes los resultados a las 6 horas pues bien el uso de vasopresor inmediato estuvo relacionado finalmente con una mejor microcirculación intestinal evaluada tanto por flujometría láser doper como por SDF y finalmente aquellos que recibieron vasopresor inmediato requirieron menos dosis de norepinefrina al final del experimento lo mismo que una menor carga de volumen todo esto probablemente porque el vasopresor fue capaz de movilizar volumen estresado a volumen estresado provocando un incremento significativo del índice global telediastólico medido a través de termodilusión transfulmonar pero por otro lado estábamos interesados en la personalización de la personalización de la resucitación en shock séptico y ahí nace nuestro gran proyecto Andrómeda 2 un ensayo clínico controlado que se está llevando a cabo en este momento que pretende colectar 1500 pacientes en 19 países en 84 unidades de cuidado intensivo cuatro continentes el protocolo básicamente consiste en comparar un algoritmo de resucitación en el que el llenado capilar va a ser el target es decir una vez el paciente completo llenado capilar normal se detiene la resucitación pero teniendo en cuenta fenotipos macrohemodinámicos utilizando la presión de pulso como un sucedáneo del volumen sistólico la presión arterial diastólica como un sucedáneo de vasoplejia y utilizando la capacidad de respuesta a líquidos para predecir de forma individual la colocación de cargas de volumen por otro lado evaluación de la disfunción cardíaca mediante ecocardiografía básica y en aquellos no respondedores a las anteriores intervenciones la el ajuste individualizado de la presión en aquellos individuos previamente hipertensos y cuando todas estas intervenciones fallan la realización de un test de inodilatador individual en el que se evalúa la microcirculación al final del mismo nuestro andrómeda 2 ha completado hasta este momento 1250 pacientes alatorizados en estos 19 países esperamos pues el próximo año tener resultados definitivos del mismo si logramos superar el segundo análisis interino que se está llevando a cabo en este momento andrómeda 2 está auspiciado por la fundación valle de lili la universidad de isesi de cali y además por la universidad católica de chile el h cor de brasil y el hospital erasmus en conclusión podría yo decir que nuestra realidad en latinoamérica representa un desafío y cada desafío representa una oportunidad que creo que ese sería el mensaje que tengo para darles el día de hoy mil gracias a ustedes por su amable invitación y bueno que tengan un buen feliz término en el día de la sepsis mil gracias perfecto muy inspiradora la charla del doctor y muy clara la lección que nos deja acerca de la importancia de la investigación y el impacto en la práctica clínica diaria en orden de continuar y mejorar los tiempos del evento en el momento no hay preguntas en el chat del auditorio pero los invitamos cordialmente que en caso de tenerlas las dejen en el chat con su correo electrónico y les será respondida vía email continuamos con el siguiente bloque muchas gracias muchas gracias a continuación en nuestro módulo 3 denominado soporte vital en cuidado intensivo nos acompañará el doctor Manuel Garay con la charla soporte respiratorio en el paciente con sexis el doctor Manuel Garay es internista neumólogo intensivista se desempeña como intensivista en el hospital Santa Clara es coordinador del programa de neumología de la universidad del bosque y docente de los programas de medicina interna cuidado intensivo y neumología de la misma universidad además investigador por ciencias del hospital Santa Clara y editor asociado del acta colombiana de cuidado intensivo es el vicepresidente actual de ANSI bienvenido doctor y muchas gracias por acompañarnos doctora Borré muchas gracias por la invitación al doctor Víctor también gracias por el comité de infecciones poder liderar este día creo que poder estar todos alrededor del día de la sepsis 2024 se convierte en una oportunidad y un compromiso en intentar optimizar lo que hacemos en la unidad de coentensivos desde una visión multidisciplinaria porque si es algo que requiere una visión transversal desde el servicio de urgencias hasta cuidado crítico y donde nos unemos para hacer mejor las cosas es la sepsis así que muchas gracias por la invitación lo primero que quiero hacer es poner en contexto vamos a hablar un poco de la sepsis y lo que hacemos de soporte ventilatorio desde el punto de vista de intervenciones quiero confirmar que estén viendo la pantalla y haya pasado la diapositiva la vemos Alejandro gracias la agenda que les propongo para estos 15 minutos es poder hablar de la importancia del problema clínico de la disfunción pulmonar grave asociada a sepsis de las medidas basadas en la evidencia y de alguna agenda futura de lo que hacemos en ventilación mecánica de la importancia del problema ya hemos hablado de la sepsis desde el punto de vista neurológico del shock de la lesión de órganos distales como el riñón la lesión pulmonar cobra importancia en el sentido de ser un factor determinante en la disfunción orgánica en razón a la falla respiratoria al requerimiento de ventilación mecánica y a la posible lesión asociada a la ventilación mecánica que si no se mitiga cada elemento que se ve en esta tabla pues lleva a disfunción orgánica múltiple el contexto entonces es aquel paciente que hace falla respiratoria y que requiere ventilación mecánica debemos optimizar las medidas de ventilación mecánica para poder disminuir el riesgo de disfunción orgánica esta es una publicación bastante interesante de cuáles son los predictores y desenlaces de aquellos pacientes que estaban con sepsis y requieren ventilación mecánica fíjense ustedes como la mortalidad hospitalaria se incrementa y de forma significativa en la medida en que el paciente que desarrolla sepsis más de un millón de pacientes en este estudio descriptivo fíjense como la mortalidad es cercana al 41% frente al 8% en aquellos pacientes que no requieren ventilación mecánica y masiva lo que quiere decir que ese subgrupo de pacientes con sepsis requiere intervenciones para disminuir la probabilidad que el desenlace de muerte se presente en este grupo y si desde el otro lado lo vemos desde el lado de la disfunción pulmonar severa o distrés respiratorio los ensayos clínicos controlados más importantes publicados a la fecha en los que se encuentra la publicación de Amato del 98 la red del SRA Brochari Brower y de los años 90 de primera década de los años 2000 fíjense ustedes como la sepsis se encuentra como un elemento cada vez más importante en los pacientes con disfunción pulmonar severa en los ensayos clínicos más importantes de distrés respiratorio y la neumonía como uno de los elementos o de las causas de sepsis que llevaron a disfunción pulmonar y requerimiento de soporte ventilatorio lo que quiere decir que el SDRA o distrés respiratorio y la sepsis van de la mano y mitigar la lesión pulmonar sea nuestro objetivo en el paciente con falla respiratoria y sepsis ¿cuál es el problema realmente con el paciente que llega a ventilación mecánica después de haber tenido sepsis y hace disfunción pulmonar severa? es que muchos de ellos están con disfunción respiratorio y las tres fases de SDRA como lo vemos acá es una fotografía de un paciente nuestro de nuestro servicio de patología como vemos algunos pacientes que están con membrana y harina que es lo que vemos arriba a la izquierda abajo vemos la fase proliferativa con alta carga celular en el espacio alveolar y vemos como a la derecha esa fase fibrótica lo que se ve en azul sería la fibrina teniendo con en este caso la tensión de plata y ustedes como la vía aérea se modifica su morfología cambia y hay fibrosis pulmonar esas tres fases descritas tradicionalmente del distrito respiratorio se presentan los pacientes con sepsis que llegan a disfunción pulmonar y requerimiento de ventilación mecánica y si vamos al estudio epidemiológico más importante del distrito respiratorio el lung safe vemos como la mortalidad se incrementa de forma significativa cerca del 46% en SDRA severo versus SDRA leve y moderado viendo un poco más allá de lo que sucede con un paciente con distrito respiratorio y con sepsis fíjense ustedes como la etiología presenta variables bastante heterogéneas desde el punto de vista de las causas además existen variables biológicas tienen que ver con la respuesta sistémica la lesión endotelial la lesión mediada por la inmunidad del huésped y algunas variables fisiológicas que tienen que ver con la hipoxemia realmente la hipoxemia sería solamente una variable hemos tenido como la variable más importante incluso en la definición yendo a ministerio aspiratorio de SDRA sin embargo hay variables mecánicas variables morfológicas la patología que tenemos ahora y variables desde el punto de vista del drive central lo que lleva a que tengamos pacientes heterogéneos en la gran población que llamamos sepsis que llegan a ventilación mecánica y seguramente estrategias como el PIB de reclutamiento deben ser reevaluadas para poder encontrar el paciente que se beneficie de ellos los fenotipos sí que cobran vigencia en este escenario fíjense ustedes como de las causas de distrés respiratorio hay fenotipos relacionados con sepsis no todas las sepsis presentan shock no todas las pacientes con shock presentan sepsis y fíjense la heterogeneidad por un lado vemos pacientes que pueden tener causas de distrés respiratorio por inmunocompetencia inmunocompromiso infección viral neumonía aspiración infección bacteriana y en esa gran población o universo de sepsis hay una gran heterogeneidad de etiologías y de cambios que llevan a falla respiratoria aguda y a distrés respiratorio lo que quiere decir que de la definición a la fenotipificación estamos intentando migrar de los síndromes sepsis como síndrome sdra como síndrome a las enfermedades a través de la caracterización de fenotipos y los biomarcadores que nos permitan establecer rasgos que sean tratables y características que me permitan tener poblaciones más homogéneas que se beneficien de intervenciones específicas y de allí aparecen los estudios de fenotipificación del grupo de la actora Caroline Calfe y fíjense ustedes como la fenotipificación tiene que ver con mediadores inflamatorios como interloquina 6 ejemplo de ellos cambios en el soporte ventilatorio PIP y cambios relacionados con la oxigenación por ejemplo del CO2 aquí ven ustedes la PAPI y el CO2 como una variable que define el fenotipo fenotipo 2 o proinflamatorio y el fenotipo 1 no inflamatorio esas características se distribuyen de acuerdo al factor de riesgo fíjense ustedes como la sepsis se presenta con un fenotipo proinflamatorio de forma más alta ese es un reanálisis del estudio ARMA y el estudio ALTEOLAE fíjense ustedes como existen características diferentes en los pacientes con sepsis que llegan a esa heredera con una condición proinflamatoria mucho más alta en ese grupo de pacientes además los fenotipos nos han permitido caracterizar intervenciones que pueden ser diferentes en la población del fenotipo proinflamatorio así como el PIP tiene una respuesta diferencial PIP alto versus PIP bajo en fenotipo 1 o fenotipo 2 así mismo los fenotipos en SDR también se han caracterizado ante las respuestas a fluidos y en sepsis sí que es importante la respuesta a fluidos porque uno de los pilares de la animación del paciente con sepsis además del uso de vasopresores es el uso de líquidos cada vez eventualmente con una estrategia conservadora y fíjense ustedes cómo la respuesta a líquidos tiene un comportamiento diferencial en cuanto a mortalidad en fenotipo 2 versus fenotipo 1 teniendo mayores respuestas en el fenotipo 1 otros estudios mucho más recientes del grupo chino caracterizan tres fenotipos de los tres fenotipos con mortalidad acumulada diferencial y la respuesta a PIB en los fenotipos también es diferente fíjense cómo en el fenotipo 1 el fenotipo 2 y el fenotipo 3 tienen la respuesta a PIB alto y PIB bajo de forma diferencial y la respuesta a fluidos también de forma diferencial hemos ido de los fenotipos del paciente con distrespiratorio pero también los fenotipos de sepsis hay características particulares y en este reanálisis del doctor de la cara de encalte y también del estudio Vali y del estudio Erli de dos cortes en alguna corte incluyendo y excluyendo distrespiratorio fíjense ustedes cómo la respuesta a intervenciones como la proteína C parece ser en el fenotipo proinflamatorio diferente y a favor disminuyendo la mortalidad en ese fenotipo hiperinflamatorio entonces quiere decir que algunas intervenciones en este caso la proteína se que fue reevaluada a través de una intervención como esta podría ser tenida en cuenta nuevamente de acuerdo a los fenotipos ¿qué hacemos en ventilación mecánica? pues ventilamos protectoramente los pacientes en este momento no caracterizamos de forma sistemática los fenotipos entonces debemos ir a la evidencia y estos tres ensayos clínicos controlados son el pilar para ventilar con volúmenes bajos como todos conocemos en la medida en que los volúmenes corrientes bajos se implementen de forma sistemática pues la mortalidad ha ido disminuyendo a nivel mundial por otro lado el PIP es una de las estrategias de intervención respiratoria y infallia respiratoria en pacientes con o sin sepsis y fíjense ustedes como la mortalidad disminuye en aquellos pacientes con SDRA cuando intervengo con valores de FIP más altos además otras estrategias como el PRONO el PRONO que no es tan fácil como esto digamos que el PRONO es más fácil que esto que vemos en la fotografía requiere la intervención del equipo multisciplinario que tenemos en la unidad de cointensiva aquí quiero resaltar el trabajo que lleva a cabo terapia respiratoria y enfermería en el manejo de pacientes con falla respiratoria y SDRA porque sin lugar a dudas el trabajo en conjunto nos permite tener mejores desenlaces y en esta estrategia de ventilación mecánica en PRONO sí que es importante ya lo demuestra el estudio Proceba cómo disminuir la mortalidad por otro lado la evaluación de la distensibilidad pulmonar y la presión de conducción este es el trabajo de Marcelo Amato donde se reúnen los ensayos clínicos más importantes de de ser respiratorio de los cuales se toma la información definiendo la presión de conducción como la diferencia entre la presión meseta y el PIB que no es otra cosa que ajustar el volumen corriente a la distensibilidad pulmonar se ha demostrado disminución de la mortalidad cuando utilizamos esta estrategia y logramos tener presiones de conducción menores a 15 ese valor se ha asociado a disminución de la mortalidad en pacientes con SDRA parece ser por un menor grado de deformabilidad cuando el paciente tiene una presión de conducción menor a 15 el pulmón se deforma menos además si titulamos el volumen corriente y con presión de conducción logramos ajustar esa deformabilidad a la distensibilidad del paríntimo al final del paciente y con distrés y en este trabajo de Costa bastante interesante ya mucho más reciente se demuestra como la presión de conducción es el elemento más importante en titulación de la ventilación mecánica inclusive por encima de el poder mecánico y en este caso cuatro veces más asociado a riesgo de muerte en los pacientes por otro lado tenemos estrategias como la medición de la presión transpulmonar hemos tenido varios casos de evaluación de la presión transpulmonar y la titulación del PIB para poder determinar el tamaño alveolar sabemos que la presión transpulmonar es una meta en la titulación del paciente con ventilación mecánica y así lo demuestra el doctor Daniel Talmor en este trabajo de New England Journal of Medicine donde se tituló compresión transpulmonar garantizando apertura a las medidas celulares y además optimizando la oxigenación si bien la mortalidad no tuvo diferencias significativas sabemos que es una estrategia que nos permite optimizar las medidas de ventilación mecánica para finalizar la agenda futura quisiera decir dos aspectos importantes que debemos evaluar lo que se hace en los ensedos clínicos actualmente para poder a través de las variables relacionadas con los fenotipos las variables fisiológicas y la optimización de las medidas ojalá enriquecer los ensayos clínicos a través del enriquecimiento predictivo ya sea con biomarcadores que me permitan establecer características específicas de los pacientes o en el crecimiento pronóstico donde por ejemplo con daños de dar difuso los pacientes tienen mayor mortalidad y eventualmente intervenciones también de mayor defecto el diseño de los ensayos clínicos en liceo respiratorio y en sepsis poderán ser enriquecidos a través de la selección de poblaciones con peor pronóstico y con biomarcadores que nos permitan establecer respuestas específicas y mejoría en los desenlaces la sepsis y la insuficiencia respiratoria sin lugar a dudas la unión de esos dos diagnósticos incrementa la mortalidad de los pacientes con liceo respiratorio y disfunción en la unidad de cuidado intensivo en sdrea o en falla respiratoria la prioridad en el soporte ventilatorio está dado por una ventilación mecánica ajustada a la alteración mecánica de forma individual la variable de la presión de conducción cobra vigencia y los fenotipos en sepsis y los fenotipos en sdrea nos permitirán a través del enriquecimiento predictivo pronóstico tener nuevos ensayos y mejores resultados muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a usted doctor por su excelente presentación sin lugar a dudas la sexis y el sdrea son los mejores ejemplos para acercarnos a la medicina de precisión con biomarcadores fenotipos big data y usted en su presentación nos ha realizado una síntesis y un acercamiento a la medicina de precisión muchas gracias a continuación vamos a presentar la charla controversias en el soporte nutricional en shock séptico esta charla fue grabada por el doctor Alfredo Matos quien es cirujano general especialista en medicina crítica jefe de la UCI de cirugía del complejo hospitalario de los seguros social en Panamá profesor de cirugía y nutrición de la universidad de Panamá y presidente de FEPIP adelante Alejandro muy buenas le habla el doctor Alfredo Mato presidente de la FEPINTI de la FEPINTI felicitamos a la ANSI por este evento en conmemoración del día mundial de la sepsis vamos a hablar sobre algunas controversias en la terapia nutricional en pacientes sépticos vamos a enfocarnos rápidamente en estos ocho temas tratando de mostrar la respuesta más adecuada si la terapia nutricional en estos pacientes lo mejor es temprano o tardío si es mejor enteral o parenteral a nivel gástrico o a nivel yeyunal cuál es el mejor método de evaluación nutricional aporte de proteínas alta o bajo terapia nutricional en shock sí o no inmunonutrición sí o no ejercicio físico sí o no en estos pacientes sépticos en cuidados intensivos vean ustedes aquí tenemos siete autores diferentes años donde nos muestran que el foco más frecuente es pulmonar y en segundo lugar abdominal tercer lugar urinario y así progresivamente entonces el foco pulmonar observen que domina más del 50% de los sitios más comunes de sepsis como foco séptico y en segundo lugar pueden ver el abdomen y por supuesto bacterimias este es un estudio de casi 5.000 pacientes como pueden ver pacientes quirúrgicos con sepsis quirúrgica abdominal y se puede ver a la izquierda en la tabla las patologías más frecuentes que requirieron cirugía y a la derecha las situaciones más relacionadas a mortalidad a la muerte de los pacientes que murieron cerca de 580 pacientes en este estudio y se puede ver claramente que el retraso en el control del foco el retraso quirúrgico fue el factor que más dominó la mortalidad de los pacientes con un 82% entonces está claro que muchos de nuestros pacientes llegan al cuidado intensivo con un cuadro de síndrome de respuesta informatoria sistémica dentro de eso la estrategia es control del foco mejorar el transporte de oxígeno soporte nutricional que después se llamó terapia nutricional y que ahora llamamos terapia médica nutricional entonces si empezamos a responder nuestras preguntas o controversia aquí tenemos un forest plot de Aspen de las guías de Aspen del 2016 donde nos muestra claramente que iniciar nutrición terapia nutricional en las primeras 48 horas logró una reducción de mortalidad aproximadamente de un 30% que es temprano es primeras 48 horas teniendo claro que los primeros tres días que el paciente ingresa a cuidados intensivos hay una gran circulación de sustrato entonces la idea no es darle el 100% de sus requerimientos calóricos o proteicos sino ir aumentando poco a poco hasta el cuarto día como pueden ver aquí aproximadamente y luego vamos subiendo la línea azul que es calorías y la línea en naranja que es proteína en la siguiente imagen se puede ver mucho más claro esta fase aguda donde la línea amarilla verde perdón es el aporte de calorías aproximadamente 15-16 kilocalorías kilodía igualmente de proteínas que es la línea amarilla más o menos un gramo kilodía y así progresivamente se puede ir aumentando a medida que el paciente se va recuperando la siguiente controversia podría ser le damos enteral o le damos parenteral obviamente que lo ideal es que sea nutrición enteral la decisión de dar enteral o parenteral no depende de la enfermedad que tiene el paciente depende si el tubo digestivo funciona y como pueden ver si el tubo digestivo funciona pues la respuesta es usémoslo ojalá pudiera ser por vía oral pero muchos de nuestros pacientes están intubados habrá que colocar con la sonda enteral recordar que esta sonda enteral no debería estar más de 6 semanas porque ya empieza a darnos problemas pero si el tubo digestivo no se puede utilizar vamos a nutrición parenteral muchos son pacientes catabólicos iríamos directo a nutrición parenteral total raras veces empezaremos con lo que es nutrición parenteral periférica donde la punta de la sonda debería quedar bueno de 100 intentos el 95% queda a nivel de cámara gástrica por tanto la comparación entre gástrica y yyunal vean ustedes que por esa dificultad manual tendríamos que darle respaldo al paciente iniciar con infusiones de 20 a 25 cc por hora usar proquinético insisto en respaldo pero por supuesto que tiene más riesgo de broncoaspiración que cuando la sonda queda colocada a nivel de más allá de la segunda porción del godeno inclusive en el yeyuno a veces en cirugías abdominales el cirujano puede avanzar manualmente la sonda en el paciente que está con la parotomía y colocar la punta en el yeyuno ¿verdad? Sobre evaluación nutricional pues hay recomendaciones del uso del el NRS 2002 como pueden ver donde hay cuatro preguntas sencillas si todas son no esto se repite cada semana pero si alguna es sí entonces habría que pasar a la tabla dos donde hay más detalles con respecto al estado nutricional miren que se van dando puntajes en cuanto a la severidad de la enfermedad entonces esto se suma y si el total es tres o más por supuesto que hay que darle al paciente un plan de tratamiento nutricional cada vez más se valida más los criterios GLEEN en pacientes críticos en pacientes sépticos recordar que hay criterios fenotípicos y criterios etiológicos hace falta uno de cada uno para confirmar que este paciente está mal nutrido estudios de imagen el más barato diríamos el ultrasonido del músculo recto femoral aquí podemos ver un paciente sano y aquí a la derecha un paciente que lleva siete días en cuidados intensivos donde hay una gran pérdida de esta masa muscular del músculo recto femoral el otro evaluación que no es propiamente dice evaluación nutricional sino que es una escala de riesgo nutricional es el NutriScore ampliamente conocido desde el año 2011 donde vemos los criterios que se evalúan la edad del paciente el APACHE 2 el SOFA el número de comorbilidades los días que ha estado en el hospital antes del ingreso a cuidados intensivos y los niveles de interleuquina 6 se suma y eso da un puntaje al final tenemos dos tablas si hay disponibilidad de interleuquina 6 entonces en en high score es un puntaje de 6 o más y esto obliga a dar a terapia nutricional agresiva sin embargo si en el hospital no hay disponibilidad de interleuquina 6 se recomienda entonces también cuando es 5 o más también una terapia nutricional agresiva en cuanto al aporte de proteína ustedes recordarán el estudio de Ford del profesor Darren Hayland donde no mostró diferencia entre el grupo que recibió máximo 1.2 gramos kilodía y el grupo que recibió mínimo 2.2 gramos kilodía este estudio más reciente el PRECIS donde se ve claramente dos grupos de pacientes el grupo de nutrición estándar que recibió 1.2 el grupo de high proteína que recibió 2 aquí se ve la diferencia en el tiempo y acá igualmente y el punto es que no hubo diferencia y hubo tal vez más alteraciones en el grupo que recibió mayor aporte de proteína el grupo high que recibió aproximadamente 2 gramos kilodía nutrición en shock bueno hay que ver el nivel de inestabilidad hemodinámica que pueda presentar el paciente ustedes ven como la presión arterial va bajando la presión arterial media y la dosis de norepinefrida o cualquier otro vasopresor va subiendo entonces nos encontramos en una situación que inicialmente llamaríamos esta inestabilidad hemodinámica donde podríamos dar nutrición enteral con mucho cuidado y ya cuando pasamos al área de shock pues por supuesto no deberíamos dar nutrición esta es la zona gris en el paciente entonces si hablamos de números para tener más certeza se utiliza la dosis de norepinefrina y observen que cuando la dosis mayor de 0.5 micras kilos en minuto no se recomienda dar nutrición enteral si es de 0.3 a 0.5 pues más o menos 20-25 mililitros por hora de la nutrición enteral y si es menos de eso se podría dar nutrición enteral normal pero siempre teniendo en cuenta que no hayan datos de intolerancia gastrointestinal en el paciente porque esto nos haría detener o reducir la infusión de la nutrición enteral con respecto a las dosis aquí está el resumen de lo que acabo de decir igualmente importante en pacientes que tienen abdomen abierto presión intradominal elevada o si la presión está arriba de 12 milímetros de mercurio ya hay que tomar en cuenta esto para reducir la infusión de la nutrición con respecto a inmunonutrición pues hay mucha evidencia a favor de arginina de glutamina de omega 3 aquí ustedes pueden ver efectos en cuanto a reducción de infecciones con glutamina en pacientes sépticos pacientes críticos menos tiempo de hospitalización igualmente como el uso de arginina los pacientes sépticos son los que menos niveles producen de óxido nítrico en una época se decía pues que no debíamos darle arginina a pacientes sépticos pero ya está esta controversia resuelta hace mucho tiempo en el sentido de que estos pacientes si necesitan aporte de arginina para todos estos procesos que leemos aquí curación de herida producción de óxido nítrico y la función de los linfocitos bajos niveles de arginina están relacionados con infecciones principalmente con aumento del riesgo de infección y una hipoperfusión inadecuada en los pacientes va a haber perfusión disminuida de tal forma que repito bajos niveles de arginina favorecen infección y favorecen también la pobre cicatrización de las heridas omega 3 igualmente recuerden que el proceso inflamatorio es la curva en rojo hay una hiperinflamación inicialmente y eso causa mucho daño al paciente luego viene la fase de inmunosupresión y ambos extremos lo lleva a peores resultados en estos pacientes críticos sépticos miren las primeras emulsiones lipídicas en los años 60 100% era a favor de omega 6 100% proinflamatorios aceite de soya luego segunda generación aquí pueden ver mitad soya mitad aceite de coco tercera generación entonces aparece el omega 9 el aceite de oliva 80% 20% de soya y los de cuarta generación donde ya se incluyen las emulsiones derivadas de aceite de pescado ricas en omega 3 y con todos los beneficios antiinflamatorios que se han descrito aquí podemos tener un resumen importante del grupo del profesor Robert Martindale en la cual en este algoritmo nos dice que todos estos pacientes con infecciones con cirugías con quemadura el aporte de inmunonutrientes arginina glutamina omega 3 lleva reducción de infecciones reducción de complicaciones en las heridas y menos tiempo de hospitalización hay que recordar que las guías europeas y las guías norteamericanas no recomiendan libremente la utilización de glutamina o suplementar glutamina a estos pacientes la última pregunta es con respecto al ejercicio físico en los pacientes ustedes pueden ver una persona joven requiere 28 días para perder más o menos un poco menos de medio kilo de masa magra una persona de 40 años 14 días para perder un kilo una persona de 65 años o más requiere 10 días pero una persona de 65 años diríamos solo requiere 4 días si está enferma para perder aproximadamente un kilo de masa muscular esquelética entonces estos pacientes debemos darle ejercicio físico adicional a la buena nutrición que deberían recibir interesante este estudio hecho en China es un metanálisis de 23 estudios más de 2.000 pacientes hablando de la debilidad adquirida en cuidados intensivos y aquellos pacientes que se les hacía ejercicio físico o movilización temprano observan que hubo una reducción del 40% de esta debilidad igualmente se puede ver que hay una reducción o aumento en lo que es los días fuera del ventilador más o menos un 83% igualmente podemos ver que aumenta la posibilidad de que el paciente salga y vaya a casa así que podríamos concluir diciendo que lo mejor es nutrición temprana que tardía primeras 48 horas de preferencia enteral que parenteral de preferencia yeyunal pero es muy difícil y podríamos manejarla a nivel gástrico evaluación nutricional por el NRS 2002 el GLEEN el Nutricor recuerde que para riesgo nutricional el aporte estándar de proteínas puede ser suficiente Aspendice 1.2 Espendice 1.3 Nutrición en shock ya vimos las dosis en norepinefrina Inmunonutrición sí por supuesto sobre todo arginina y omega 3 y por supuesto ejercicio físico si no hay contraindicaciones en el paciente terminamos nuevamente agradeciéndole e invitándoles al quinceavo congreso de la federación médico en la ciudad de Panamá el próximo año del ocho al doce de abril es la semana previa a Semana Santa muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente y jefe médico de la UCI Clínica Las Américas es intensivista en la Clínica Medellín y profesor titular del programa de medicina crítica de la Universidad Pontificia y Bolivariana además editor del libro Enfoque del paciente en medicina intensiva y actual presidente ANSI adelante doctor muchas gracias por acompañarnos en esta jornada bueno muchas gracias doctora por la invitación yo creo que felicitar al comité organizador por esta resalte que le hacen al día de la sepsis y por la educación a todos los miembros de la ANSI vamos a hablar un poquito de disfunción cardíaca en sepsis básicamente entender que la cardiomio cardiopatía séptica es un problema que detectó hace mucho tiempo en 1921 ya el doctor Romberg decía que había un grupo de pacientes que tenían una miocarditis séptica aguda en 1967 empezaron a describir una patología con criterios diagnósticos de falla cardíaca en pacientes sépticos que ya incluía una disminución del índice cardíaco y para el 84 la doctora Parker creó y definió lo que era la cardiomiopatía séptica como una depresión miocardica reversible y esta es una característica importante es reversible debido a una sepsis o un shock séptico y que se caracteriza como una reducción en la fracción de eyección por debajo del 40% y un incremento en el volumen diastólico final como tal tenemos en cuenta que hay una patología que en general puede tener una prevalencia hasta el 20% entendiendo que hay centros que la pueden detectar hasta un 50% de acuerdo a los exámenes que podamos hacer y que la mortalidad pues casi que triplica la mortalidad en los pacientes que no tienen esta patología como tal para no ser no ser muy populistas podemos decir que a problemas complejos verdaderamente las soluciones son complejas y es que este es un problema muy complejo lo que es la sepsis y por lo tanto pues podemos encontrar mortalidades hasta el 60% que en cierta forma en pacientes con shock séptico y una cardiomiopatía de sepsis a veces no hemos podido solucionar y creemos que el daño que hay en la sepsis se puede presentar hacia el corazón por diferentes mecanismos hay una supresión directa miocárdica pareciera que hay tantos componentes bacterianos como componentes de citoquina de la respuesta los famosos DANS PANs que afectan directamente la contracción cardíaca hay una disminución a la baja de los receptores beta-adrenérgicos por lo tanto hay una respuesta menor a nuestras catecolaminas intrínsecas y extrínsecas y a su vez pues hay un daño en la circulación a nivel miocárdico con un trastorno en la microcirculación que se presenta en los diferentes órganos y que puede generar algo de isquemia pero parece que la disfunción más importante se presenta en la mitocondria estamos hablando de una patología posiblemente que el corazón en cierta forma se le agota la pila o se le agota la batería y entonces empiezan a encontrarse diferentes anormalidades a nivel mitocondrial que hacen o que se cree que esta es una cardiomiopatía posiblemente de origen mitocondrial donde verdaderamente hay una se descarga la batería del corazón y empiezan a haber unos fenómenos que se producen a nivel celular pero que también se pueden producir a nivel mitocondrial como es la mitofagia o aquella lo que algunos a nivel celular llaman autofagia está la mitoptosis que es esa muerte celular aquí hablaríamos de una muerte mitocondrial programada o la piroptosis que es también una muerte programada a nivel mitocondrial pero que se origina por respuesta inflamatoria como tal y entonces parece que hay una necrosis mediada por mitocondrias como factor principal pero este factor está interrelacionado con lo que vimos del trastorno de la microcirculación con el trastorno a nivel de la respuesta inflamatoria por lo tanto pues obviamente la solución puede ser compleja si pensamos en que generalmente estos pacientes pues no hay cómo activarle esta carga de energía y si aquí vemos cómo se comportan al menos la expresión de ARN mensajero en pacientes sin falla con cardiomiopatía isquémica cardiomiopatía dilatada y en pacientes sépticos miremos que ahí sí hay una diferencia en el comportamiento entre el paciente séptico a nivel mitocondrial con el otro tipo de patologías cardiovasculares aquí también podemos ver la diferencia y una disminución en la expresión hasta el 43% tanto de ARN mensajero para la producción de energía como para la contracción del sarcómero y el acoplamiento de excitación cierto entonces algunos podemos pensar que pues si yo tengo una disfunción miocárdica pues el problema es dinotrópicos y cuál dinotrópico elegir dobuta lebo simendan milrinone créanme que los estudios pueden variar algunos pueden tener un perfil mejor que el otro pero pues grande hay una mortalidad pero si yo les dijera que cuál de estos personas pues podrían mejorar o podrían empujar mejor este avión y es posible que el dinotrópico simplemente pues tenga el papel de empujar el corazón y posiblemente ahí no esté la diferencia hay múltiples trabajos en que posiblemente la diferencia puede estar en encontrar la droga que pueda cargar la batería es decir reactivar esas mitocondrias para mejorar la función del corazón y no simplemente una droga que simplemente empuje el corazón hacia adelante cuando hablamos de fenotipificación esto es una cosa muy importante es que desde hace más de 50 años ya se ha intentado tipificar o fenotipificar los pacientes miren este trabajo fue el primero descrito posiblemente de cardiomepatía séptica que dividió los pacientes en aquellos pacientes que tenían resistencias bajas y gasto alto o en resistencias altas y gasto bajo y encontró cuatro grupos fenotípicos según el comportamiento de la acidosis alcalosis y de las presiones de llenado para encontrar pacientes con disfunción cardiovascular y en 1984 como les dije la doctora Margaret Parker que describió verdaderamente la cardiomiopatía encontró que había unos pacientes que tenían una disfunción miocárdica pero con un índice cardíaco normal o por encima de lo normal entonces tenemos un paciente que tiene disfunción cardíaca pero su índice puede estar por encima de lo normal y la disfunción cardíaca generalmente se refleja por una disminución de la fracción de eyección tenemos disminución de la fracción de eyección con índices cardíacos que pueden estar normales o por encima de lo normal si llamaba la atención que aquellos pacientes que tenían el índice más bajo y la fracción de eyección más bajo eran los que tenían mejor sobrevida posiblemente pues algunos consideran que puede ser un mecanismo de defensa como una hibernación cardíaca que se prepara para la fase después de la fase inicial de la séptica y entonces aquellos pacientes que eran capaces de subir la fracción de eyección eran los que tenían mejor sobrevida entonces podemos definir la patología como una dilatación ventricular que es el mecanismo que hace como yo bajo la fracción de eyección pero mantengo el volumen sistólico porque generalmente hay una dilatación compensatoria con un incremento en la complianza ventricular con presiones de llenado normales o bajas entonces no es cardiogénico porque el cardiogénico tiene disminución de la fracción de eyección pero con presiones de llenado sin disminución del volumen sistólico por lo tanto tampoco es hipovolemico porque el hipovolemico puede disminuir generalmente la fracción de eyección o el volumen pero generalmente disminuye el volumen sistólico y puede ser disfunción derecha izquierda o sistólica o diastólica pero su principal característica es que hay una recuperación de la función 7 a 10 días por lo tanto necesitamos mantener los pacientes vivos al menos esos primeros 5 o 7 días para que ese paciente recupere su función cardíaca y como vimos el diagnóstico pues termina siendo ecocardiográfico hay que hacerle una ecocardiografía al paciente buscar cuál es su gasto cardíaco si tiene disfunción izquierda si tiene disfunción derecha si esa disfunción es combinada o si tiene disfunción diastólica porque se puede presentar cualquiera pero no puedo caracterizar el paciente con cardiomiopatía séptica si no tengo una ecocardiografía también pues en la ecocardiografía se ha encontrado otras cosas como son el strain longitudinal que pueden ser predictores más tempranos un estudio importante trató de fenotipificar ecocardiográficamente los pacientes que estaban sépticos y encontró que habían cinco grupos yo le hago ecocardiografía a todos los pacientes que están chocados que empiezan con soporte y encontró que unos estaban bien resucitados otros tenían disfunción diastólica otros un estado hiperdinámico otros una falla ventricular derecha y otros aún estaban hipoblemicos y en esa fenotipificación encontró que más o menos los pacientes de una manera similar es decir en ambos grupos no había uno predominante pero que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes una variedad de características hemodinámicas que verdaderamente no vamos a llegar a un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento si en estos pacientes que empiezan a deteriorarse su estado cardiovascular generalmente requiere más de un soporte vasopresor pues requiere un monitoreo ecocardiográficamente o algún tipo de monitoreo para saber desde el punto de vista funcional que está y encontrar que pacientes con disfunción sistólica o diastólica o falla ventricular derecha pues tienen una mayor mortalidad inclusive en estudios diastólica es grado 1 daño en la relajación tiene una incidencia hasta el 36% con una mortalidad del 37% diferente de otros tipos de disfunción diastólica y cuando es una la mortalidad ya vimos que está aumentada y cuando queremos evaluar el ventrículo derecho hasta el 47% de los pacientes pueden tener algo de disfunción del ventrículo derecho y la disfunción ventricular derecha aislada también está asociada a un aumento de la mortalidad como tal entonces yo tengo un paciente con shock séptico una sepsis severa que requiere un soporte vasopresor ese soporte vasopresor va en un aumento posiblemente yo requiero una ecocardiografía para mirar cuál es la función que tengo en ese paciente y posiblemente requiere un monitoreo para poder observar verdaderamente ese paciente pues para dónde vamos algunos recomiendan adicionar biomarcadores sirven para factor pronóstico es posible que yo los biomarcadores los use si no tengo la ecocardiografía para todos los pacientes le puedo pedir biomarcadores el que los tenga alta hágale el ecocardio si puedo hacerle el ecocardio a todos mejor y posiblemente el futuro pueden haber biomarcadores mitocondriales que nos dicen la disfunción mucho más temprano y entonces en el manejo como les dije a problemas complicados posiblemente las soluciones no son tan fáciles y por un lado pues es el manejo inicial el completo que hacemos en todas nuestras unidades con el diagnóstico del manejo pero es posible que las intervenciones que verdaderamente puedan marcar el futuro para disminuir la mortalidad de una manera específica es aquella intervención que podamos hacer sobre esas respuestas tanto mitocondriales o inflamatorias que pueden inhibir pues al menos los trastornos o el inicio de la disfunción orgánica múltiple lo que pasa es que la solución aún no la tenemos a la mano entonces ¿cuál es el tratamiento? yo creo que el tratamiento inicial pues yo no sé si será una herejía pero posiblemente el primer inotrópico posible que estamos usando en un paciente escéptico puede ser la norepinefrina pues obviamente es un vasopresor pero la norepinefrina tiene mayores efectos que simplemente aumentar la presión arterial y sus efectos principalmente es la vasoconstricción venosa que a pesar de tener una vasoconstricción venosa y arterial ese paciente mejora generalmente la presión media sistémica y se ha visto que a pesar de tener un aumento de la resistencia arterial o la resistencia al retorno venoso la norepinefrina en los pacientes sépticos utilizados en dosis pues en las horas iniciales me va a mejorar tanto la presión arterial sistémica como el índice cardíaco porque parece que tiene un aumento pues una mejoría en la contractilidad cardíaca por un efecto beta 1 y además va a mejorar el gasto cardíaco simplemente por la teoría de Fran Starling y vemos como esos pacientes que se usan norepinefrina temprana va a mejorar la fracción de eyección y vamos a mejorar el BTI como tal entonces esto es importante que tener en cuenta que el primer la droga que debemos iniciar en estos pacientes es la norepinefrina que a pesar de un aumento en la presión arterial o en la poscarga todos los índices de función sistólica cardíaca mejoran con norepinefrina sugiriendo un aumento de la contractilidad cardíaca como tal que es lo que pasa que al aumentar la presión sistémica pues vamos a mejorar el retorno venoso al mejorar el retorno venoso posiblemente incrementamos también un efecto en la contractilidad cambiamos el punto generalmente pues por aumentar el volumen no estresado del corazón hacia un volumen de los vasos hacia un volumen sanguíneo estresado al mejorar el retorno venoso pues mejoramos el gasto cardíaco y también por ese efecto posiblemente beta 1 vamos a mejorar la contractilidad entonces son varios efectos de la norepinefrina independiente de su efecto vasopresor que me aumentan la contractilidad me incrementan el gasto cardíaco y posiblemente pues mejoren el resultado y hay unos trabajos que muestran que cuando yo la utilizo en la primera hora pues tiene un mejor al menos una mejor mortalidad sobre todo cuando la combino con líquidos si en la primera hora pongo antibióticos líquidos y vasopresor posiblemente la noradrenalina pues tenga un mejor resultado pero entonces cuando el inotrópico el inotrópico es importante tener cuando yo ya tengo un segundo vasopresor pues tengo que tener un diagnóstico si lo que estoy enfrentado es un problema vasodilatado que verdaderamente necesita un segundo vasopresor o si lo que necesito es un inotrópico algunos han evaluado por ejemplo cómo se comporta el corazón a dosis altas de inotrópicos cuando hay trastornos al menos por ejemplo empiezan hipocinesias o hay signos de que ese corazón puede ir sufriendo y metabólicamente aumenta el ácido láctico pues puedo pensar en que necesita un inotrópico más que verdaderamente un segundo vasopresor y en aquellos pacientes entendiendo que puede ser una severa difusión ventricular y que el paciente normalmente va al segundo o al tercero y ya rápidamente antes posiblemente que termine en una falla orgánica múltiples podemos pensar en terapias alternativas por ejemplo terapias extracorpóreas en un paciente con control de infección que le encuentre fracción de eyección por debajo del 35 con un índice cardíaco por debajo de 3 con lactato que sigue para aumento y que la dosis de inotrópicos al menos en este trabajo fue de 75 microgramos kilominuto al sumar la dosis de debuta adreno y noradrenalina pues este paciente posiblemente se puede acompañar de una terapia extracorpórea y los resultados son muy importantes inclusivos con sobrevida del 75% de aquellos pacientes que se cogen temprano cuando yo veo que los soportes van para arriba miro la eco y miro el gasto y ese gasto es bajo o la fracción de eyección es baja pues ese paciente verdaderamente ya si tengo unos buenos antibióticos drenado el foco no va a mejorar posiblemente si no tengo un soporte adicional y quiero terminar pues con simplemente este algoritmo este algoritmo lo que muestra es que hay que hacer terapia etiológica es decir el drenaje del germe perdón los antibióticos tempranos el drenaje de la infección expandir el volumen rápidamente la norepinefrina dobutamina o levozimendal que puede ser una alternativa y algunos han utilizado beta bloqueadores siempre y cuando el paciente normalmente tenga una disfunción diastólica con frecuencias altas han visto pacientes 150 160 de frecuencia posiblemente con una disfunción diastólica alta si no le bajo la frecuencia posiblemente no voy a tener pues no va a tener como recuperar ese corazón y se ha utilizado beta bloqueadores de corta acción pero para esos pacientes no para pacientes que tengan soporte vasopresor alto y por el efecto pues que pueda tener benéfico entre comillas a largo plazo un beta bloqueador pues se vaya a usar un beta bloqueador como tal la dosimendana es una alternativa mejor que la butamina algunos trabajos que sí algunos trabajos que no pero como les digo posiblemente si lo que estamos haciendo es simplemente empujar el corazón posiblemente ese no es el camino y por último pues la terapia extracorpórea puede ser una alternativa al menos en su inicio temprano con pacientes bien seleccionados podemos mejorar una mortalidad que es del 60% a una sobrevida por encima del 60% o del 75% muchas gracias muchas gracias a usted doctor Gil también aproximándonos a la medicina de precisión y estableciendo los diferentes fenotipos dentro de la difusión miocárdica en sexis tenemos una pregunta y es en relación al uso de la ibravadina para disminuir la frecuencia cardíaca en el paciente con difusión miocárdica por sexis ¿qué apreciación tiene usted al respecto? se han utilizado varias drogas que no tenemos en cuanto al manejo de pacientes con cardiomiopatía perdón cardiomiopatía séptica el problema es que el número de pacientes no es suficiente y es muy difícil es decir hay pacientes obviamente como les dije en disfunción diastólica con frecuencias supremamente altas que si nosotros no revertimos esa frecuencia pues posiblemente no vamos a poder a no ser de que le pongamos por ejemplo una circulación extracorpórea a ese paciente no lo vamos a poder detener y pues existen trabajos pero con pocos pacientes y verdaderamente más que una recomendación o no que pueda ser generalizada hay que entender el paciente individual sobre todo esos pacientes taquicárdicos con cardiomiopatía sobre todo si tienen disfunción diastólica entonces se podría utilizar en ese tipo de pacientes muchas gracias doctor vamos a continuar gracias a las 205 personas que aún se encuentran conectados vamos muy bien con los tiempos iniciaremos nuestro cuarto y último bloque en relación a los escenarios especiales en la sexis desde el enfoque desde la urgencia a la unidad de cuidados intensivos nos va a acompañar moderando este bloque el doctor José Eduardo Agámez adelante muchas gracias doctora a continuación continuamos con la programación de nuestro foro virtual día de la sexis 2024 sinergia para salvar vidas dentro de los escenarios especiales en sepsis hay uno que despierta particular interés en todos y es la paciente embarazada de manera que consideramos de suma importancia la charla que va a presentar a continuación el doctor José Antonio Rojas jefe de investigación del programa de cuidado crítico de la Universidad de Cartagena profesor asistente del programa de medicina crítica y obstetricia de la Universidad de Cartagena de la Universidad del Sinú y de la Universidad Simón Bolívar investigador senior del departamento administrativo de ciencia tecnología innovación jefe de la unidad de cuidado intensivo gestión salud SA editor en jefe del acta colombiana de cuidados intensivos el journal oficial de nuestra asociación AMSI y miembro asesor para Colombia del curso de soporte vital avanzado en obstetricia de la Academia Americana de Médicos de Familia también vale la pena destacar que es fundador y jefe del grupo de investigación en cuidado crítico de obstetricia y de esta manera procedemos con el doctor y su charla sepsis y embarazo dos pacientes y una enfermedad diferente muchas gracias doctor por su presencia doctor Agámez muchas gracias por la invitación solo quiero aclarar que soy el PAS presidente el PAS coordinador o jefe de la revista actualmente es el doctor Francisco Molina gran amigo y compañero que actualmente es el director pero agradezco de verdad la confianza que durante tantos años me brindó la AMSI para estar al frente de este maravilloso y esta importante labor quiero porque por favor me confirmen si se ve la pantalla bien para dar inicio lo vemos doctor lo vemos y lo escuchamos perfecto muchas gracias Alejo bien vamos entonces a entrar rápidamente a conversar sobre un tema quiero aclarar que no tengo conflictos de interés con esta conferencia y vamos a concentrarnos en tres objetivos fundamentales ya hablamos de que realmente después de ver todo este trasfondo que hay en torno de la sepsis que sucedería en el escenario obstétrico y lo primero que quiero es que tengamos claro cuál es la relevancia de hablar de este tema conocer qué hace diferente la sepsis en esta población en particular y no menos importante tratar de llevarnos un abordaje lo más personalizado en este contexto tan complejo teniendo en cuenta lo siguiente quiero irles presentando una serie de preguntas la primera es si los individuos en embarazo tienen un mayor riesgo de evolucionar a la sepsis en este contexto global de la sepsis lo que podemos adelantar es que si bien la sepsis no es la causa más común de muerte materna en el mundo en este momento estaríamos hablando que una de cada diez muertes maternas en todo el mundo se atribuye a la sepsis y hay una gran heterogeneidad entre un continente y otro y posiblemente tenga que ver con los íntimos digamos relacionamientos que existen entre la mortalidad materna y el grado de desarrollo de los países pero lo que sí podemos saber y esta es una publicación muy interesante del Reino Unido es que en las pacientes que se identifican con infección y después se categorizan como sepsis la progresión a casos más severos ha ido aumentando con el tiempo creo yo y los autores así lo refrendan que puede que puede estar ligado a un mayor awareness por parte de los grupos que estamos al frente del cuidado que somos capaces de identificar pacientes más severas en la medida que hemos ido aprendiendo este grupo poblacional en especial pero algo que es importante y respalda lo que les comentaba yo en la diapositiva anterior y es que al evaluar incluso en regiones como el Reino Unido la sepsis y la severidad de esta está íntimamente ligada a la posibilidad del grupo que se enferma de adquirir un acceso a los servicios de salud entonces cuando extrapolamos esto a nuestro contexto y vemos un poco la factura que durante las dos pandemias anteriores que han sido digamos de gran impacto para Latinoamérica esta publicación del grupo de Rasmussen en los Estados Unidos nos muestra como si bien la embarazada no fue el número más frecuente afectado por la pandemia por H1N1 en el 2009 si tuvieron una muy representativa admisión a cuidado intensivo dentro del grupo total y de estas el volumen de pacientes que falleció superó por mucho a la población general que en ese mismo contexto era admitida a unidades de terapia intensiva y uno de los aspectos que comienza a resaltar este grupo de Rasmussen es que la embarazada en particular con tiempos más prolongados desde el reconocimiento hasta el inicio de la terapia que en ese momento se establecía como estándar como era lo Zetamivir tenía mayor probabilidad de complicaciones y de ingresar a terapia intensiva y entonces aquí comienza a resaltarse algo que es clave y espero que sea uno de los mensajes que nos llevemos hoy para nuestros sitios de trabajo y es que la ventana de oportunidad en la sepsis obstétrica parecería ser distinta y lo vimos en la pandemia por COVID-19 en este trabajo que tuvimos la oportunidad de realizar con la organización Panamericana de la Salud y el apoyo de la OMS pudimos explorar y analizar cerca de 450 muertes maternas en Latinoamérica por COVID-19 y nos encontramos con algo que realmente llamó mucho la atención y es que en casi la mitad de esas pacientes que fallecieron el compromiso no solamente a nivel respiratorio en términos de saturación sino otra serie de parámetros que generaban alerta como lo comentaba ahorita el doctor Manuel Garay de que las cosas no iban bien no determinaron que el grupo en salud tomara la decisión de trasladar a la paciente oportunamente a unidades de terapia intensiva y cerca del 35% de las pacientes que tuvimos la oportunidad de revisar nunca ingresaron a una unidad de cuidado intensivo entonces aquí uno de los mensajes importantes es parece ser que hay una susceptibilidad de los individuos durante el embarazo a una mayor severidad mediada por la sepsis pues lo que sí es cierto es que antes categorizábamos a la sepsis como un estado inmuno suprimido o inmunodeprimido hoy por hoy tenemos claro que es una condición inmunológica modulada y cuando hablo de modulada no necesariamente habla a favor de un fenómeno antiinflamatorio y este modelo animal que recientemente fue publicado nos muestra como al inyectar lipopolisacáridos en roedores en experimentación aquellos roedores que están en embarazo versus aquellos que no estaban en embarazo tuvieron una caída de presión arterial más temprana y más abrupta que el otro grupo y al explorar más en detalle cuáles podrían haber sido estas consecuencias de esa exposición al lipopolisacárido no solamente se presentó una mayor mortalidad sino que al evaluar el balance entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio se evidenció como la expresión de factor de necrosis tumoral fue superior en los roedores o en las roedoras en embarazo y la expresión antiinflamatoria de la interleuquina 10 fue significativamente menor en este grupo y algo muy interesante y es que la mediación adrenérgica para el control de la activación del factor de necrosis tumoral generado de manera experimental fue de manera más taimada o pausada o inhibida en el grupo de pacientes durante el embarazo que en el caso de los roedores que eran el grupo control entonces aquí comenzamos a esbozar como la expresión y el componente de liberación posiblemente de estos mediadores inflamatorios genera un impacto que posteriormente y este es un trabajo muy interesante también del mismo grupo en donde mostraron dos aspectos claves que hoy por hoy sabemos que se da en la población humana y es primero que los roedores que son inoculados no solamente con lipopolisacáridos sino que se generan fenómenos polimicrobianos con la la ligadura del ciego y la estimulación de la sepsis a través de la punción del mismo genera una mortalidad mayor en el grupo embarazado y adicionalmente mucho más rápida y aquí una vez más cuando medimos el impacto que genera vemos como en este grupo de roedores la expresión de acidosis metabólica fue mucho más pronunciada en el grupo en embarazo y algo con lo que los autores no esperaban encontrarse y es que la expresión en órganos distales al sitio blanco fue superior y especialmente mediada por la inmunidad celular y por algunos proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral y termina concluyendo que uno de los aspectos interesantes en este grupo de ratas embarazadas es que la capacidad de migrar y producir inflamación distal cosa que hemos visto en escenarios de SRA de origen extrapulmonar es mayor y posiblemente por una mediación inflamatoria disregulada entonces uno de los aspectos claves que quiero dejar de la fisiopatología en el entorno de la sepsis materna es que esa alteración en la inmunomodulación se expresa a nivel respiratorio a nivel cardiovascular y a nivel renal se suma a esos cambios que nosotros ya conocemos de hiperfiltración que también generan un impacto al momento de metabolizar muchos de los fármacos que utilizamos en el escenario obstétrico entonces pensando en el plan de acción que históricamente conocemos en la campaña sobreviviendo a la sepsis la pregunta que nos haríamos es ¿cómo podríamos nosotros trasladar esto a un enfoque personalizado de las infecciones en obstetricia? pues bien las últimas propuestas y hablo de esta que es de la Sociedad de Medicina Maternofetal Americana nos dice que debemos tratar de buscar herramientas o métricas que se orienten a esta población y es como digamos una propuesta que de alguna manera replantea lo que veníamos haciendo y este grupo nos dice que caminemos hacia dos puntos o dos pasos en el enfoque de la sepsis materna el primero basado en signos vitales que si ustedes ven en sus pantallas tiene unos ajustes o adecuaciones que son muy similares a las que veíamos nosotros previamente en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y dependiendo de la presencia de dos o más de estos criterios podíamos ir tomando decisiones terapéuticas anticipadas y ahí proponen que en un segundo paso y dependiendo de lo que yo obtenga y dependiendo de si estos segundos criterios están negativos o si se presentan durante el trabajo de parto o si adicionalmente a esto viene con una hipotensión marcada e hiperlactacidemia derivan a unos enfoques diferenciales ahora más recientemente en hace aproximadamente unos dos meses el grupo de SOMANS que ya había presentado una propuesta muy disruptiva en el pasado hoy nos sorprende con una actualización en la que de entrada proponen que el quitsofa no se debe aplicar en la paciente embarazada por su baja probabilidad de identificar pacientes y por lo poco sensible que podría ser y proponen volver una vez más a la estimación de signos vitales alterados incluso proponen de acuerdo a las ciudades más importantes de Australia y Nueva Zelanda cuáles podrían ser esos límites para cada uno de los signos vitales y establecen como el estándar para definir sepsis el SOFA modificado que ya conocíamos previamente propuesto por ellos en donde hacen unos cambios ajustados a la fisiología del embarazo entonces vemos como la identificación de la sepsis se mueve hacia la identificación de signos vitales y eso nos lleva a los famosos sistemas de alerta temprano que funcionan como ustedes lo ven aquí que es a través de la identificación de signos vitales ya sea por de manera electrónica o en físico o de manera personal que genera la alerta en el proveedor de salud y lógicamente termina en la atención del paciente les anticipo para aquellos que no lo saben que este es el sistema que nuestro país ha adoptado para el enfoque de la paciente embarazada en toda la ruta de atención y esto involucra que tengamos que construir alrededor de ella una serie de herramientas de comunicación que no son fáciles y es aquí donde entra la medicina de precisión y quiero mostrarles cómo ya se están generando propuestas orientadas a que de manera automatizada incluyendo inteligencia artificial y algunas de las herramientas de transformación digital como machine learning y otros sistemas poder integrar toda la información y de manera no controlada o automatizada poder generar incluso propuestas como esta que les muestro del grupo de la universidad de Vanderbilt donde comparan un modelo sofisticado en donde a través de la extracción digital de información de manera continua nos muestran que este tipo de modelos que no son supervisados e independientemente del humano son capaces de identificar de manera más precisa la morbilidad materna extrema incluso con la posibilidad de hacer ajustes y reaprender esto finalmente nos tiene que llegar a nosotros de manera práctica y ya el grupo de Brasil que es el grupo Larisa ha generado esta herramienta que es la herramienta GISA en donde ha sido capaz de generar a través de un aprendizaje retros en digamos en close loop o en asa cerrada la posibilidad de ir retroalimentando y generando reajustes en modelos de predicción que han demostrado disminuir y predecir de manera importante tanto la mortalidad materna como la mortalidad perinatal entonces creo que vamos avanzando a que cada vez más podemos ir optimizando el abordaje y esto no excluye a la parte antibiótica y si bien ya sabemos cuáles son los gérmenes y las digamos los escenarios más comunes de sepsis en obstetricia lo que quiero que tengan presente es que cada vez más se están evidenciando resistencias para la E. coli el estreptococo del grupo B y el estreptococo del grupo A que son gérmenes íntimamente ligados con peores desenlaces en sepsis obstétrica por eso para generar un tratamiento específico hoy por hoy es importante integrar esas herramientas que hemos visto durante estos días en donde la innovación en el diagnóstico temprano la presencia de pruebas point of care y tratar en la medida de ser los más precisos en la terapia dirigida marcan la diferencia de este escenario pero ojo el enfoque tiene que ser dual y considerar el bebé como un segundo paciente por eso no podemos desligar las intervenciones y van desde los antibióticos profilácticos desde la vacunación y desde incluso las estrategias para identificar qué tipo antibiótico debemos colocar y el descalamiento de los mismos y su interfase y su impacto a nivel neonatal quiero que tengan en cuenta y ya entrando en la fase final que la reanimación que históricamente hemos considerado enfocada en la recuperación de la presión arterial media tiene su impacto en la circulación fetal y por eso las guías como la SOMANS que les comenté ya nos proponen algunas limitantes y algunos aspectos a tener en cuenta al realizar la reanimación y nos limita los fluidos a cantidades o volúmenes posiblemente diferenciales y lo mismo lo plantea la sociedad de medicina materno fetal donde tempranamente nos dice que debemos vigilar hemodinámicamente a nuestra paciente si la fase de resucitación inicial pasó y en especial porque la elevación pasiva de las piernas conocida como una de los estándares para evaluar respuesta a fluido puede ser aplicable en pacientes por debajo de las 24 semanas pero no tiene validez en pacientes por encima de esta gestacional y por esa razón en este grupo en particular el reto de fluido es la estrategia para identificar este grupo de pacientes entonces entrando en lo que nosotros debemos integrar que es la reanimación el uso de antibióticos y el inicio temprano de los vasopresores es vital que entendamos que el límite de respuesta a fluido de la embarazada está severa e importantemente restringido por muchos de los cambios fisiológicos del embarazo y no olvidemos algo como es la interfase materno fetal no necesariamente la sepsis es una indicación inmediata para el parto el parto por cesárea puede reservarse para algunas indicaciones muy puntuales que nosotros debemos tener en cuenta posterior a la estabilización del paciente y como conclusión quiero decirles que la infección y la sepsis son condiciones importantes para nosotros en Colombia que la vigilancia y el conocimiento de las causas así como el reconocimiento de los cambios fisiológicos es lo que nos va a permitir identificar la paciente precisa con la intervención precisa y en el momento preciso porque lo que marca la diferencia entre quienes hacemos obstetricia crítica y quienes no es que en obstetricia crítica salvar una sola vida no basta muchas gracias por esta oportunidad y espero que sigan disfrutando de las actividades en el marco de la semana de la sepsis doctor Rojas excelente presentación realmente es todo un reto abordar toda esta toda esta historia y todo este andamiaje conceptual de cómo los cambios en la inmunomodulación y la desregulación en la expresión de factores preinflamatorios y antiinflamatorios en las pacientes embarazadas generan todo este impacto multiorgánico realmente es un gran reto resumir toda esta cantidad de información en una charla tan amena y tan precisa y recordar todo lo que usted nos mencionó el impacto clínico la importancia de los signos vitales usar el software modificado completar posteriormente los estudios y cómo todo este entendimiento de esa fisiopatología nos va a llevar a una optimización de medidas terapéuticas entre ellas destacando el límite de respuestas fluidos muchas gracias profesor por su valiosa presentación y a continuación continuando con los escenarios especiales de sepsis sigue el doctor Víctor Nieto intensivista y magíster en epidemiología clínica jefe de la unidad funcional de cuidados intensivos de la fundación del centro de tratamiento e investigación sobre el cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo con su charla sepsis en el paciente oncológico experiencia en un centro monográfico de cáncer muchas gracias doctor Víctor por su charla José muchas gracias por la presentación me confirma si me estás escuchando por favor todo maravilloso absolutamente maravilloso genial sí bueno he tenido algunos problemas con la conexión desde que empecé la moderación pero bueno aquí estamos quiero felicitar quiero empezar por eso felicitar el apoyo que nos ha dado la ANSI y por supuesto a cada uno de los miembros del comité por esta actividad que desde ya considero exitosa más de 250 personas conectadas más de casi 500 personas durante la semana estudiando y aprendiendo en conjunto de la sepsis les voy a hablar de mi pasión actual déjeme y presento listo este es el CETIC les voy a hablar de la experiencia del CETIC como mencionaba José es un centro oncológico como pueden ver en la parte de atrás de esta fotografía somos un centro de investigación acá yo trabajo junto con el doctor Daniel Molán y tenemos unas investigaciones muy importantes que queremos en algún momento poder compartir con ustedes estamos evaluando el impacto del cambio en el microbioma oral gastrointestinal de los pacientes oncológicos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos y también estamos evaluando desde el punto de vista de prognóstico y diagnóstico temprano métodos como citometría de flu en pacientes con sepsis y cáncer todo esto encaminado a que nosotros podamos tener y como lo hemos mostrado en el recurso del día tiempo es igual a vida en sepsis buscando nosotros cómo podemos moderar el efecto negativo de la sepsis cuando nosotros recibimos pacientes en el CETIC con sepsis es como si se estrellaran dos constelaciones de situaciones muy complejas pero como lo vamos a ver pueden tener algunas relaciones muy particulares cómo enfocamos en el CETIC los pacientes con sepsis y en general a los pacientes críticos los vamos a manejar con un modelo de atención pensado no solamente en la parte asistencial sino también en la parte humana recordando pues las condiciones que enfrentan los pacientes oncológicos tenemos una guía de sepsis adoptada y adaptada con unas evaluaciones periódicas pero tenemos la implementación de un equipo de alerta temprano todavía no tenemos código de respuesta rápida es un equipo donde nosotros activamos para cualquier tipo de alerta que surja en el hospital y esto es para recordar durante todos los paradigmas que hemos comentado en el transcurso del día que así como hablamos hoy de medicina de precisión y que necesitamos algunos marcadores específicos y que hoy estamos hablando ya no de síndromes sino de enfermedades recordar y específicamente en el paciente oncológico el tema de que la sepsis no es una condición aguda sino es una condición crónica con un compromiso multisistémico nosotros tenemos un modelo de atención basado en esta pirámide esta pirámide en la base es un código de atención completo para todos los pacientes que tienen buen pronóstico y reciente diagnóstico y a la izquierda estamos viendo por frecuencia los diagnósticos que nosotros recibimos la tercera causa de ingreso a la unidad de cuidados intensivos de nosotros es la sepsis tenemos un sistema de gestión de calidad interna estos son los 27 indicadores que nosotros medimos de manera mensual organizados en 5 pilares de atención de tal manera que nos podamos reflejar en mejoría continua para nuestros pacientes oncológicos con sepsis que es lo que nos compete el día de hoy voy a tratar de resumir en 15 minutos estos puntos importantes vamos a hablar de la relación entre cáncer y sepsis que no necesariamente es unidireccional los desenlaces epidemiológicos si la definición es aplicable del todo algunas particularidades de los hematológicos y el enfoque aplicado al paciente con sepsis y cáncer y claramente la sepsis es importante porque después de la progresión de la enfermedad después de los fenómenos tromboembólicos la tercera causa de muerte en el paciente oncológico es la sepsis dentro de ellos resaltamos principalmente las neumonías o insuficiencias respiratorias todas las condiciones secundarias para las funciones en el funcionamiento de la médula ósea y por supuesto los perúmenos obstructivos por ejemplo las infecciones urinarias que tienen una importancia y aportan mucho a la mortalidad del paciente oncológico es importante que nosotros recordemos que hay muchas condiciones en el cáncer que pueden simular sepsis y aquí tenemos que tener una responsabilidad que también hemos sentido en el tema de la resistencia la infiltración de cualquier célula tumoral a cualquier tejido puede generar inflamación y respuesta inflamatoria y si nos vamos a los tratamientos ni se diga los tratamientos por los anticuerpos biconjugados o la utilización de las células T modificadas en algunos tumores hematológicos pueden desencadenar tormenta de citoquina y dispulsión de órgano sin siquiera la presencia de una bacteria así que el grado de sospecha debe ser muy valioso y desde esta fase temprana para que no lo olvidemos quiero dejar ya esto a manera de conclusión muchos consensos internacionales nos muestran que las medidas más simples y que no necesariamente son costosas para prevenir y disminuir la mortalidad en sepsis en los pacientes oncológicos son dos cosas muy sencillas la educación enseñarle a los oncólogos en piso para descubrir la sepsis de manera temprana enseñarle a los intensivistas sobre oncología y salir de la unidad de cuidados intensivos para hacer búsqueda sistemática de sepsis en los pacientes hospitalizados y favorecer el ingreso temprano y esos modelos ya están probados esto es un estudio de la doctora Sheldon es un hospital ambulatorio de manejo de pacientes con tumores hematológicos y básicamente lo que hizo fue aplicar la campaña de sobrevida buscando alcanzar los pandes de reanimación en las primeras seis horas para esa fecha aplicaba la definición de sepsis 2 más un factor adicional un paciente con catéter para quimio un paciente con mucositis un paciente con neutropenia y encontró que esa búsqueda sistemática y aplicar la reanimación dirigida disminuía la hospitalización a diaria de 40 pacientes a 6 pacientes por día importante entonces ese enfoque sistemático no necesariamente la relación que uno espera es que los pacientes con cáncer tengan mayor frecuencia de sepsis se han demostrado algunos tipos de tumores que aumentan en incidencia después de los eventos de sepsis o lo contrario por ejemplo algunos casos de melanoma que reducen en su tamaño después de episodios de neumonía modelos animales por ejemplo en ratoncitos murinos se han encontrado que simular sepsis y luego inocular células cancerígenas aumentan el crecimiento pero también en modelos contrarios donde se inoculan primero las células cancerígenas y luego se simula la sepsis se encuentra una disminución de tamaño del cáncer así que parecería no ser necesariamente una relación unidireccional es más hay estudios publicados y esto es un estudio del doctor él utilizó una base de datos del sistema Medicare que evalúa atiende a los pacientes mayores de 65 años en Estados Unidos casi 2 millones en un estudio de casos de control de melanidad en esta corte y encontró que después de sepsis en pacientes aumentaba la incidencia de cáncer de colon recto cervin pulmón y una relación inversa después de la sepsis con melanomas tiroides próstata y más algunos todavía con dudas hicieron un seguimiento a 5 años y encontraron que todavía había una tensión inversa frente al tumor de tiroides y el melanoma y que la relación de sepsis positiva con cáncer de pulmón y recto seguía siendo muy positiva con un factor de riesgo significativo entonces estamos acostumbrados a esa relación donde el cáncer aumenta la incidencia de sepsis principalmente pues por los factores asociados al tratamiento defecto de la pacocitosis que genera la quimioterapia las neutropeñas que pueden desencadenar las radioterapias que pueden ser profundas o las mucositis pérdidas de las barreras que van a permitir la entrada de gérmenes sin embargo el cáncer como tal puede tener también un factor desencadenante primario de sepsis los fenómenos de desmielopoiesis por infiltración medular algunos mielos algunos mielos más pulsan en tipo gamas de uvilinemias específicas y este fenómeno muy importante que se ha descrito en el ambiente tumoral y que muy probablemente parte de lo que hoy conocemos como la inmunoterapia en cáncer como las células tumorales y las células inflamatorias cambian su fenotipo inflamatorio para perpetuar el crecimiento de las células oncológicas ahora únase esto a los más de 7 8 9 fenotipos descritos inflamatorios de inmunopatología en sepsis así que probablemente no vamos a tener un manejo tan estándar para el paciente oncológico esta representación es una representación gráfica de ese fenómeno de cambio en el fenotipo inflamatorio la sinapsis inmunológica que está dado por la célula presentadora de antígenos y por los tinfocitos T requiere de una presentación de antígenos determinada por la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad sin embargo hay unos fenómenos comunes en la sepsis y sobre todo en el fenotipo de anergia y en el cáncer donde en ambas situaciones disminuye la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad y aparecen unas proteínas que son los puntos de control inhibitorios cuya función es modular la respuesta inflamatoria y eso perpetúa precisamente en ambas situaciones esa actividad inflamatoria y adicional en el cáncer se ha encontrado que también tienen esa capacidad de expresar esas moléculas de control inhibitorio evadiendo la violencia inmunológica y perpetuando el crecimiento de las células tumorales es el principio de la inmunoterapia conociendo todos estos mecanismos el desarrollo de la oncología el entendimiento de nosotros de las disfunciones de órganos y el desarrollo del cuidado intensivo ha llegado a una disminución importante de la mortalidad de los pacientes ucológicos al interior de las líneas de cuidados intensivos y esto no escapa de los pacientes sépticos esto es una revisión publicada este año 2024 donde muestra que aunque los pacientes hematológicos tienen peores desenlaces con los sólidos desde 2020 al 2024 mortalidad cruda y mortalidad ajustada muestra una disminución casi del 50% y cuando se revisan los factores parece que el cáncer por lo menos no es fácil avanzar no es un factor relacionado ni siquiera la neutropenia aporta como lo hacen las disfunciones de órganos y la gravedad en estos pacientes entonces si definitivamente no es un cáncer bueno efectuando los cánceres en pasos avanzados junto con fragilidad ¿cuál es la causa de muerte en los pacientes ucológicos con sepsis? y parece que aunque la sobrevida ha mejorado a 30 días posterior al alta de cuidados intensivos los factores que aportan a la mortalidad es la insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica la disfunción cardiovascular la necesidad de soporte renal es decir situaciones a las cuales nosotros como intensivistas estamos entrenados para poder modificar y cambiar el pronóstico de los pacientes oncológicos resumiendo la carga epidemiológica en estos pacientes tienen 10 veces más riesgo de sepsis en el primer año diagnóstico hasta el 27% van a ser una condición de sepsis se incrementa la mortalidad en cualquier rango etario de pacientes con cáncer que hacen sepsis y la mortalidad nuevamente reafirmando que no es principalmente relacionada de manera directa por el cáncer sino por las disfunciones de órganos una pregunta típica que nosotros nos hacemos es si la definición actual sepsis 3 es atribuible específicamente a los pacientes oncológicos y surge muchas dudas porque aunque el SOPA que lo utilizamos nosotros para determinar la disfunción de órgano imagínense o analicen un SOPA en un paciente oncológico un paciente con insuficiencia respiratoria por neumitis por radioterapia un paciente con trompocitopenia por infiltración medular un paciente con alteración neurológica por compromiso del sistema nervioso central por informe así que probablemente se generan dudas y algunos estudios han tratado de evaluar precisamente esta definición como es el caso del doctor Nathan básicamente él dice que la definición es difícil de hacerlo hay que tener un grado alto de sospecha ni siquiera la hiperlactatemia hay un fenómeno descrito que se llama el fenómeno de Warden y los pacientes que tienen alta carga tumoral pueden tener hiperlactatemia sin la necesidad de tener sepsis y adicional cuando evaluamos las escalas conocidas que predicen mortalidad en sepsis tienen muy baja especificidad y si de pronto queremos buscar el área de una curva también son muy modestas podría ser el software que tenga el área bajo la curva un poco más alta para predecir mortalidad en estos pacientes pues con las consideraciones que ya les mencioné entonces dicho esto hablando un poquito de la epidemia y la humildad hablando de la definición y sus limitaciones también es necesario evaluarse si hay alguna particularidad en los pacientes hematológicos ya vimos que tienen mayores o peores desenlaces esto es un análisis un subanálisis del estudio donde encontró que los pacientes hematológicos con sepsis comparados con los tumores sólidos tienen peores desenlaces se infectan más a nivel respiratorio e intraabdominal pero tienen mayor probabilidad de recuperar el germen microbiológico pues que causa la infección claramente los hematológicos tuvieron una mortalidad mayor tienen una menor sobrevida los sólidos se comportan muy parecidos a los pacientes infectados sin cáncer sin embargo si vemos a la izquierda cuando aumentan las disfunciones de órganos en un paciente con tumores sólidos su comportamiento puede ser igual o más grave que los pacientes hematológicos con infección y nuevamente el estudio que nos muestra este subanálisis que no es el cáncer el factor directo relacionado a la mortalidad es la gravedad la presencia del sepsis el SDA y la necesidad y la necesidad de ventilación mecánica nuevamente de factores que nosotros podemos modular para cambiar el pronóstico de los pacientes glucológicos infectados ya entrando en esta fase final hoy todo el día hemos hablado de medicina de precisión y es difícil porque muchas instituciones con tanta determinidad seguramente no van a tener la misma disponibilidad de recursos aquí es una invitación a lo que sabemos hacer a las intervenciones básicas no pasar por alto y si revisamos la guía disponible las pocas que hay para el manejo de un paciente oncológico con sepsis refiere que no hay una gran diferencia en el manejo cuando lo comparamos con los pacientes sépticos no oncológicos nuevamente recuerda la importancia de la búsqueda diaria de screening de sepsis antes de ingresar a la unidad de cuidados intensivos sea con la utilización o no de elementos estructurados como listas de chequeo y utilizar los sistemas de respuesta rápida precisamente para aportar el tiempo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y aquí tres puntos importantes que siempre surgen de dudas no se deben utilizar de rutina los factores de estimulación esos hacen parte del manejo oncológico y la utilización de sistemas de purificación o de monogloplinas aunque ya hay algunas publicaciones precisamente en el contexto de medicina de precisión tampoco se deben utilizar de rutina sin olvidar la importancia de los elementos básicos de reelección biomarcadores se investiga mucho oncología es la ciencia de los biomarcadores estamos hablando que a pesar de todo ese desarrollo no hay hoy en día y lo hemos mostrado alrededor del transcurso de toda esta jornada de trabajo los biomarcadores no hay un biomarcador ideal probablemente la procalcitonina se puede utilizar también en este campo con el objetivo no diagnóstico sino de tratar de disminuir la exposición innecesaria del uso de antibiótico recordando también el compromiso que tenemos con la ecología de nuestras instituciones incluso de nuestra región junto con las estrategias diagnósticas pasando sobre los biomarcadores y aquí es un punto que quiero remarcar y es en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria donde se sospecha que sea de origen infeccioso en esas fotografías que ustedes están viendo la alternativa es un eunitis por inmunoterapia e infecciones virales si nosotros no tenemos una estrategia invasiva seguramente no vamos a lograr hacer un diagnóstico diferencial en estos pacientes ya para terminar la expociencia del manejo antibiótico conocer la epidemiología local en la mayoría de los estudios principalmente son gérmenes gran negativos recordar que el cáncer per se no es un factor de riesgo para la resistencia como si lo es la condición de que el paciente esté colonizado nosotros en el CETIC hacemos búsqueda sistemática al ingreso y semanal de KPC recordar que la exposición a floroquinolones aminólicos y de carvapenémicos son los factores del riesgo entonces como conclusión en la atención de la CETIC del paciente odontológico recordar que aunque es un paciente frágil no necesariamente el cáncer per se aumenta el riesgo de muerte sino las disfunciones de órganos son las situaciones a las cuales nosotros podemos modificar y lograr cambiar la evolución y el curso de este paciente el papel de los biomarcadores todavía no es definitivo hay muchas investigaciones y la invitación es a desarrollar trabajos trabajar en equipo y en redes para que podamos aumentar el cuerpo de evidencia al respecto de estos pacientes y con eso termino muchísimas gracias a los que están conectados todavía muchas gracias doctor Nieto por su presentación muy muy completa la presentación y es muy valioso la forma en la cual usted nos demuestra como la patología oncológica altera los mecanismos de defensa de este grupo de pacientes y le genera esa particular susceptibilidad de progresar rápidamente un estado inflamatorio no regulado dada su patología de base y como esto lo lleva finalmente esa falla multiorgánica respiratoria cardiovascular y renal que puede dar al traste con la vida de estos pacientes muy interesante como nos muestra el impacto de toda esta fisiopatología en los desenlaces y la necesidad de intervenciones precoces muchas gracias doctor a continuación continuando con el programa establecido continuamos con la charla sepsis por enfermedad tropical dada por la doctora Diana Borré especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la universidad de cartagena coordinadora del departamento de medicina crítica y cuidado intensivo del hospital seren del mar y coordinadora del comité de sepsis y gestión de la resistencia bacteriana de la AMSI doctora bien pueda muchísimas gracias quiero compartir con ustedes la experiencia en sexis en países tropicales y recordemos que las enfermedades tropicales hacen referencia a todas aquellas condiciones transmisibles o no transmisibles que ocurren entre los trópicos de cáncer y capricornio ya sea por condiciones nutricionales genéticas o ambientales que favorecen el desarrollo de estas infecciones las infecciones tropicales pueden ser causadas por bacterias por virus por parásitos pueden ser transmitidas por animales terrestres y marinos y pueden provocar difusión multiorgánica requiriendo el ingreso de la unidad de cuidados intensivos de tal forma que se convierte en todo un reto la diferenciación de una sexis por infección tropical de la sexis bacteriana se convierte en todo un reto para nosotros como intensivistas cuáles son las condiciones de las zonas tropicales que favorecen el desarrollo de estas infecciones básicamente un clima cálido mayor humedad mayor biodiversidad vegetal y animal asimismo el crecimiento poblacional con la deforestación de bosques y el incremento en la zoonosis además actualmente hay un incremento en el turismo en la migración internacional y el surgimiento de nuevos patógenos lo cual favorece el desarrollo de infecciones tropicales no solo en estas regiones sino en diferentes zonas del mundo al igual que los cambios climáticos como la variación en la temperatura y los periodos de inundación que favorece el desarrollo de estas enfermedades en regiones de Europa en Norteamérica entre otras regiones que no es habitual asimismo el calentamiento global contribuye al cambio en el ecosistema y al surgimiento de aquellas enfermedades consideradas enfermedades infecciosas desatendidas de igual forma en regiones tropicales y en países no considerados zona tropical tradicionalmente las cuatro enfermedades más prevalentes a nivel mundial son la malaria la fiebre tifoidea el dengue y las infecciones transmitidas por riquexias sin embargo encontramos variaciones dependiendo de la región geográfica es así como en el Caribe en Centroamérica y en Sudamérica las infecciones tropicales más frecuentes son la malaria el dengue la lectospira casos de chikungunya y casos de de fiebre tifoidea o salmonellosis por el contrario habrá regiones donde sigue siendo altamente prevalente la malaria como lo es Asia como lo es África y lo que sí es común a todas las regiones del mundo es la presencia de dengue incluyendo continentes o áreas como el norte Australia y Oceanía ahora bien no sólo encontraremos la presencia de enfermedades o infecciones tropicales entre pacientes o población residente en estas zonas cada vez más observamos cómo se presentan entre viajeros entre turistas reconociéndose en esta publicación que hasta el 40% de los turistas procedentes de áreas tropicales cursarán con una fiebre indiferenciada que posteriormente será diagnosticada como dengue o como malaria en esta figura observamos la distribución geográfica de las enfermedades tropicales como la malaria la fiebre tifoidea la leptospirosis pero no sólo será importante la distribución geográfica sino además la tendencia temporal esta es una publicación de la India debemos reconocer que las principales publicaciones en infecciones tropicales corresponden a la India pero tiene características similares con lo que ocurre en nuestro país y observamos cómo se presentan picos de dengue entre octubre y diciembre mientras que la tendencia de la malaria y de la fiebre tifoidea no muestra variaciones durante lo largo del año la federación mundial de cuidado intensivo describe que en zonas tropicales dos o de dos a tres pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos lo harán por una infección tropical algunas publicaciones de dos mil dieciséis de la India señala que el seis por ciento de sus pacientes ingresan por enfermedad tropical con mortalidades alrededor de esta cifra sin embargo en Colombia no tenemos datos consolidados de todas las enfermedades tropicales sabemos y menos en cuidado intensivo sabemos que el año anterior se presentaron más de cien mil casos de malaria de los cuales mil quinientos casos fueron clasificados como malaria complicada con veintitrés muertes en el caso de dengue en relación a los años registrados previamente el dos mil veintitrés fue el año con más casos de dengue con una mortalidad que se mantuvo en metas siendo la meta inferior a cero punto uno por ciento la letalidad y los casos de lector pirosis fueron menores confirmados doscientos veintiocho casos en la imagen superior observamos una publicación de Valle de Lili quienes en el año dos mil dieciséis realizan un seguimiento de quince años para evaluar los desenlaces en pacientes con dengue antes y después de la guía de la organización mundial de la salud del año dos mil nueve publicar el año dos mil diez observando como después de la guía la mortalidad por dengue se redujo con una mortalidad global del treinta y tres por ciento en el año dos mil siete pero la mortalidad durante todo el periodo de seguimiento fue de siete puntos catorce por ciento este es el hospital en el cual me desempeño en la unidad de cuidados intensivos a partir de los datos de PYME obtuve un registro de quince pacientes con dengue grave en la institución en este periodo de tiempo observando una distribución de sexo cincuenta cincuenta y extremos de edad pacientes entre los veinticinco y los treinta años y pacientes mayores de sesenta años con una estancia promedio en la unidad de cuidados intensivos de tres puntos cinco días cuatro a siete pacientes el cincuenta por ciento de estos pacientes permaneció entre cuatro y siete días y la mortalidad predicha también se mantuvo en metas teniendo en cuenta que fueron pacientes que ingresaron con difunción multiorgánica con un score de sopa de cinco punto seis como mediana y la mortalidad predicha para estos pacientes fue del veinticinco por ciento con una mortalidad del veintitrés por ciento esta es una una invitación que nos realizan a fundación santa fe de bogotá y al hospital serena del mar para participar en un estudio internacional de pacientes con dengue en el cual se evaluará las alteraciones de la coagulación los trastornos de la coagulación estos pacientes harán parte de este estudio y se requiere que las diferentes unidades de cuidado intensivo dirijamos nuestro nuestro foco en investigación a esta área ahora bien ¿por qué ingresan a cuidado intensivo los pacientes con infecciones tropicales? lo más probable es que ingresen por difusión multiorgánica y generalmente aquí observamos los diferentes síndromes clínicos que puede presentar nuestro paciente fiebre y ras fiebre y alteraciones respiratorias y fiebre y alteración de las pruebas hepáticas renales síntomas neurológicos fiebre hemorrágica por trastorno de la coagulación o la presencia de shock la combinación más frecuente es la fiebre hemorrágica con las alteraciones renales y las alteraciones hepáticas en el caso del paciente con dengue ingresará por shock en el momento de la fuga capilar por insuficiencia respiratoria o lo hará por falla de órganos o por sangrado mayor en el caso de la malaria por alteraciones hematológicas como la anemia palúrica por insuficiencia respiratoria ese DREA que se puede presentar en las fases tardías alteraciones del estado de conciencia o malaria cerebral y los criterios de ingreso para leptospirosis encontramos principalmente la falla renal en el síndrome de burles ¿cuál será el abordaje entonces como intensivista a considerar en los pacientes con infecciones tropicales? La primera pregunta será si este paciente reside o viajó el antecedente de viaje a una zona tropical si ha estado expuesto a diferentes entornos que favorezcan el desarrollo de infecciones tropicales como granjas como bosques aguas contaminadas tener en cuenta el periodo de incubación de estas patologías y el patrón de compromiso de órganos encontraremos entonces periodos de incubación menor a dos semanas o mayores a seis semanas por ejemplo en el caso del dengue menos de dos semanas y la malaria que puede presentarse después de dos o más de seis semanas el patrón de compromiso de órganos también será importante por la similitud que existe entre las infecciones tropicales para aproximarnos al diagnóstico observemos en esta publicación como en el caso del dengue la malaria y la lectospirosis la principal manifestación de los pacientes que ingresaron a UCI fueron las manifestaciones hematológicas seguidas de la alteración de las pruebas hepáticas y específicamente podemos señalar que en el caso de la lectospirosis como mencioné anteriormente la alteración de la función renal ahora bien existen diferentes fenotipos clínicos dentro de cada una de ellas por ejemplo en el dengue a partir del año 2009 la organización mundial de la salud establece el fenotipo dengue sin signos de alarma dengue con signos de alarma y dengue grave vemos entonces que el paciente que recibiremos en la unidad de cuidados intensivos será que el paciente que se encuentra en la fase crítica y cursa con extravasación de plasma causando entonces hipotensión shock o insuficiencia respiratoria o pacientes con compromiso de órganos por alteración de las pruebas hepáticas o la presencia de miocarditis y el sangrado grave encontrando ciertas similitudes entre la sexis bacteriana y el dengue como lo demuestra esta publicación y básicamente está dada por la lesión endotelial la liberación de mediadores inflamatorios y lo cual favorece la fuga capilar siendo significativa cuando se compara la sexis bacteriana con el dengue la extravasación entonces a la unidad de cuidados intensivos nos ingresarán pacientes con fiebre entre el tercer y el séptimo día porque en este momento ocurre la fase crítica la fuga capilar con el desarrollo de la hipoblemia el shock la difusión y la hipoperfusión que conduce a difusión antiorgánica pero esta es una fase que dura entre 48 24 y 72 horas en promedio 48 horas por lo cual nuestro objetivo será mantener la estabilidad hemodinámica de este paciente hasta lograr pasar a la fase de recuperación donde ocurrirá entonces la reabsorción de líquidos y el manejo correspondiente de la sobrecarga de volumen la mayoría de los pacientes con dengue consultan en la fase febril por lo cual identificar aquellos pacientes que progresarán hacia un dengue grave es todo un reto y lo ideal es hacerlo en los servicios de urgencias en esta publicación observamos cuáles son los factores de riesgo relacionados con progresión a dengue grave con ingreso a la unidad de cuidados intensivos y mortalidad pacientes mayores de 50 años pacientes con diabetes con morbilidades el incremento en el hematocrito en un 20% pero quiero señalar aquellos pacientes con un SOFA elevado con una PACHE elevado con un lactato incrementado y con una albúmina disminuida porque además de ser criterios de admisión al hospital que sea relacionado con mortalidad en la unidad de cuidados intensivos además de los criterios clínicos y paraclínicos que nos pueden predecir la gravedad del dengue encontramos esta publicación de las pocas publicaciones en la cual se evalúa aquellos pacientes que pueden cursar con fuga capilar para predecir los pacientes que desarrollarán dengue grave es realizado por radiólogos interesante porque es una publicación colombiana en la cual se evaluó en el momento de la fase febril de la enfermedad como observamos con ultrasonografía la cabecera de la cama y se identificó en el 85% de los pacientes evaluados la presencia de fuga capilar es una oportunidad para investigación para desarrollar un protocolo teniendo en cuenta que a través de la ultrasonografía pues ya contamos con protocolos para shock para trauma para otras patologías otras condiciones frecuentes en cuidado intensivo pero no tenemos un protocolo de focus para dengue tratando de aproximarnos a este desarrollamos en el hospital Serena del Mar una publicación en relación a la evaluación combinando la evaluación ecocardiográfica con la ultrasonografía pulmonar para guiar la reanimación y el monitoreo durante la fase crítica el cual comparto con ustedes quiero hablar entonces de los fenotipos de la malaria y todos conocemos tradicionalmente la malaria no complicada y la malaria grave si causada pues por el plasmodium un protozoario que diferentes especies causan la infección en el ser humano sin embargo las más reconocidas son el plasmodium falciparus y el vivas pero quiero detenerme en los fenotipos de la malaria como son el fenotipo cerebral o malaria cerebral el fenotipo S-DRA y el fenotipo anemia palúdica porque estos tres fenotipos se han relacionado con mayor mortalidad afortunadamente la malaria por falciparum solo el 1% corresponde a la forma complicada de la enfermedad y estos son los criterios de malaria complicada observamos criterios clínicos como la alteración del estado de conciencia criterios de laboratorio como lo es la acidosis metabólica la anemia pero además encontramos dentro de los criterios de severidad la parasitemia la parasitemia se detecta a través de gota gruesa y un porcentaje mayor al 10% define la presencia de malaria complicada en esta figura observamos según los rangos de edad los porcentajes de las manifestaciones clínicas identificadas en los pacientes que ingresan con malaria complicada pero tengamos en cuenta que las causas más frecuentes son la lesión renal la disfunción hepática la coagulopatía y el SREA y resalto el SREA por la relación con la mortalidad si es bien es infrecuente se relaciona con alta mortalidad de igual manera intentando predecir aquellos pacientes que pueden progresar hacia malaria complicada o hacia la mortalidad se desarrolló este score es el score de malaria mortalidad por malaria en el cual se evaluaron ocho parámetros que son los que observamos seleccionando cinco parámetros para establecer esta escala incluyendo la edad la creatinina la hemoglobina la presencia de malaria cerebral el embarazo y la ventilación mecánica encontrando que un punto de corte mayor a cinco tenía una sensibilidad y una especificidad mayor del 90% para predecir los desenlaces en relación a la ectospirosis podemos decir que es una infección causada por una bacteria aeróbica gran negativa que desde el punto de vista clínico pueden usar con un síndrome febril no específico en su forma leve y la forma o el fenotipo complicado sería el síndrome de Wade caracterizado por intericia insuficiencia renal y hemorragia y clínicamente es importante reconocer que existen dos etapas y la primera de ellas es la fase lectospirémica y la segunda es la fase inmunitaria sabemos que en la fase lectospirémica se presentará el síndrome febril en específico pero en la fase inmunitaria es que se presentan las complicaciones que atendemos en nuestras unidades de cuidado intensivo complicaciones neurológicas complicaciones cardíacas pulmonares hematológicas y renales principalmente la mortalidad por lectospira es variable y está relacionada al igual que en otras condiciones como la sexibacteriana con el compromiso de órganos la severidad de la enfermedad la disponibilidad de recursos las instalaciones y el ingreso tardío a la unidad de cuidados intensivos en esta publicación observamos datos de Brasil datos de Estados Unidos observamos un reporte de caso de Nueva Zelanda con esto lo que quiero transmitir a ustedes es que es una enfermedad que ocurre a nivel mundial la lectospirosis el único lugar del mundo donde no se ha reportado es la Antártida y en este estudio de Nueva Zelanda fue una serie de casos pero reportaron una mortalidad de cero entonces todos los factores antes mencionados pueden estar relacionados con mortalidad de igual más forma existen publicaciones en las que se ha tratado de estratificar el riesgo de la lectospirosis y este score es ejemplo de ello vemos como a partir de variables clínicas una puntuación mayor a 6 me predice la necesidad de ingreso a UCI de ventilación mecánica y de soporte inotrópico o vasopresor y una escala más reciente esta escala es de la India mientras que esta escala es de Australia interesante porque es similar a la escala cuisofa porque solo incluye tres variables como lo son la presión arterial las alteraciones de la respiración y la presencia de oliguria y vemos como tiene un buen rendimiento diagnóstico cuando se compara con nuestra escala de cuisofa y news modificada vemos acá entonces para dengue como existe hoy por hoy algunas publicaciones que nos hablan de un score de sofa modificado para dengue y cada incremento en un punto se va a relacionar con un incremento o un aumento de la mortalidad de 1.23 al igual que el delta de sofa teniendo en cuenta que aquellos pacientes con un delta de sofa en el día 2 mayor perdón con un sofa mayor de 2 mayor en el día 2 que en el día 1 es decir el delta de sofa tendrán una mortalidad superior como lo observamos acá del 90% pero que ocurre que se requiere un sofa modificado gracias se requiere un sofa modificado porque hay parámetros como la presión de pulso o la trombocitopenia que me limita la toma de laboratorios la toma de gases arteriales y se propone este sofa modificado donde además se evalúa que el compromiso del sistema cardiovascular es significativamente importante tenemos un sofa modificado para malaria y observamos como cada uno de los parámetros tradicionalmente evaluados en el sofa son comparados con la malaria severa y finalmente de la leptospirosis tendría que decir que los scores por ejemplo el score de sofa no es un buen predictor teniendo en cuenta la fisiopatología de la enfermedad para el diagnóstico de estas patologías encontramos que existe un abordaje un poco diferente teniendo en cuenta que en la sexis bacteriana el estándar de oro son los hemocultivos pero acá probablemente los hemocultivos no serán suficientes porque si bien alguna de las enfermedades como la fiebre tifoidea la podré diagnosticar a través de hemocultivos y sobre todo mielocultivo requiero de frotis de gota gruesa de pruebas rápidas que son basadas en antígenos de pruebas de aglutinación que tienen en cuenta la presencia de anticuerpos frente a estos agentes patógenos o las pruebas de PCR es importante considerar también el tiempo o la fase en la cual se puede encontrar nuestro paciente para ordenar las diferentes pruebas así como observamos teniendo en cuenta la fisiopatología la presencia de antígenos para dengue como NS1 o la presencia de inmunoglobulinas en relación al día de la fiebre estas serían las principales pruebas y no olvidar que las enfermedades o las infecciones tropicales pueden simular las condiciones más frecuentes de manejo en la unidad de cuidados intensivos quiero compartir con ustedes esta publicación realizada entre Fundación Santa Fe de Bogotá y Serena del Mar para intentar responder cuál es el líquido por cuánto tiempo en qué cantidad indudablemente los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos serán clasificados en el grupo C el manejo será con cristaloides inicialmente con bolos evaluando la respuesta tanto clínica con el hematocrito y si no hay respuesta a los bolos guiados con el monitoreo hemodinámico el monitoreo clínico iniciar de forma temprana el soporte vasopresor el soporte inotrópico recordar que en esta condición no está indicada la transfusión de plaquetas de forma profiláctica en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo se transfunden cuando están por debajo de 10.000 en recuento de plaquetas y en el SDRA señalar que si bien el SDRA no se presenta con tanta frecuencia pues el manejo de esta patología no será diferente a la que ya se ha expuesto previamente no hay evidencia para la malaria cerebral en relación al manejo con anticolpulsivantes y existen terapias específicas para el manejo de los protusos en relación a la leptospirosis el manejo también será de apoyo y terapias específicas como la cefalosporina o la penicilina y quiero concluir con este flujograma que ha sido tomado de esta referencia pero pues relacionado con las enfermedades de los viajeros pero que se adapta muy bien para un enfoque a las enfermedades tropicales evaluar la condición clínica de nuestro paciente los signos de respuesta inflamatoria definir si consideramos un foco infeccioso neumonía pielonefritis en ese caso pues una sexis bacteriana ordenaremos cultivos iniciar la terapia empírica pero evaluar evaluar si no es así los factores clínicos los factores de riesgo considerar la geografía los síntomas asociados clasificar a nuestro paciente en un síndrome clínico y realizar las pruebas de laboratorio a las que hicimos referencia de acuerdo a los resultados entonces instaurar las terapias farmacológicas específicas muchas gracias y quedo atenta a sus comentarios y preguntas muchas gracias doctora Borré continuando con el programa damos paso a la charla infecciones fúngicas en UCI mitos y realidades será presentada por el doctor Jairo Cárdenas él es intensivista microbiólogo y epidemiólogo y se labora como intensivista en la fundación cardioinfantil muchas gracias doctor por su compañía y por la charla que nos va a brindar bueno hola buenas noches a todos a la organización al comité de infecciones de la AMSI en esta ocasión pues yo les vengo a hablar sobre infecciones fúngicas en la UCI mitos y verdades más allá de hacer una charla de 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 hacer de lo que pues ya la gran mayoría de ustedes conocen hacer una revisión pues exhaustiva de la de la evidencia lo que quise fue traer como los principales como mitos que hay cuando nos presentamos o se presenta el escenario de los pacientes con infecciones fúngicas en la unidad entonces siempre que sospechamos o pensamos que alguno de nuestros pacientes en la unidad tiene alguna infección siempre vamos a escuchar que nos nos dicen nuestros profes o compañeros que las infecciones por hongos pues no son frecuentes muchas veces las infecciones fúngicas están siempre asociadas a pacientes inmunodeficientes o pacientes oncológicos que es en los escenarios donde siempre se sospechan entonces digamos que en nuestro medio en Colombia nosotros no contamos con datos o una calidad de datos suficiente para poder para poder hacer una descripción de una incidencia real de las infecciones por hongos en nuestro medio lo más cercano que tenemos es el estudio publicado en Llama por el doctor por un grupo de investigadores realmente de Europa y ellos que fue lo que hicieron tomaron en el año 2017 durante 24 horas todos los pacientes con diagnóstico de sepsis en la unidad en este trabajo como en la gran mayoría de los trabajos de sepsis se le dio mayor importancia y relevancia a las infecciones bacterianas lo que sí podemos rescatar de este trabajo es uno que Colombia participó desafortunadamente pues fueron muy pocos los centros realmente fueron cinco instituciones las que reportaron pacientes y nuestros datos o los datos de nuestros pacientes quedaron incluidos en América Central y Suramérica pero esto es interesante que podemos observar las infecciones del número de pacientes que estamos hablando de un número de 8135 pacientes 864 pacientes tenían infección fúngica y dentro de esas infecciones en esas 24 horas en las unidades de cuidado intensivo de por lo menos de Suramérica y Centroamérica se describió que 69 pacientes pues tenían infecciones por cándidas 41 por cándidas no albicans 7 pacientes tenían infecciones por cándida otras especies que son resistentes a los azoles desafortunadamente no hay una caracterización de las especies y catalogan como aspergilos en ese día 9 infecciones por aspergilos y otros hongos 6 pacientes eso que quiere decir las infecciones por hongos no las buscamos y en los estudios que hay pues desafortunadamente no tienen relevancia tal vez por el número entonces digamos que ese mito de que pues las infecciones fúngicas no son tan comunes las infecciones fúngicas siempre están y este es otro trabajo digamos que es un trabajo que también es es muy bonito en relación al grupo italiano que es otro de los grupos donde más reportan infecciones fúngicas y es el estudio Aurora ellos que hicieron tomaron 15 mil 15 mil 202 pacientes recopilados en un en un en un lapso de tiempo y que que vieron que de los de ese grupo de pacientes de esos 15 mil 5 mil 561 pacientes tenían infecciones por hongos eso quiere decir que había 105 episodios hubo una incidencia de 16.5 casos por cada mil admisiones a la unidad de cuidado intensivo sin embargo estas estos estudios tienen un limitante y es que no conocemos el 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 tipo real de de pacientes y de de tipo de unidades es decir no sabemos si eran pacientes cardiovasculares si eran pacientes oncológicos si eran pacientes con patologías médicas pacientes de trasplantes pero aquí si vamos a a quitar ese mito de que pues las infecciones fúngicas no son comunes las infecciones fúngicas siempre están lo que sucede es que nosotros no las no las encontramos por ejemplo los pacientes que tienen VIH y los pacientes que tienen freno medular siempre es asociado a que el freno medular o la o la el el freno medular está asociado al VIH y muchas veces se asocia al sarcoma de Kaposi no debemos olvidar que a estos pacientes por ejemplo hay que hacerles mielocultivos si nosotros no lo buscamos pues estas infecciones no las vamos a reportar y no las vamos a tener siempre recordar que esos pacientes pueden tener estar invadidos por histoplasma entonces por eso muchas veces yo siempre digo jocosamente que lo que el cerebro no tiene los ojos no lo ven y cuando nosotros no buscamos no buscamos de manera adecuada las infecciones fúngicas pues no las no las vamos a encontrar el otro problema es o el otro mito que siempre tenemos cuando vamos a hablar de infecciones por hongos es que siempre decimos o asociamos que las infecciones siempre son por cándida y siempre tenemos en la cabeza dos manejos antifúngicos empíricos el fluconasol o la caspofungina y esto esto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo traigo? hay que tener presente que digamos no solamente existen las cándidas en este trabajo tan nuevamente el Aurora Project que es del grupo italiano ellos describieron que las infecciones por levaduras eran 16.5 casos por cada mil admisiones y los hongos filamentosos 2.3 casos por cada mil admisiones ¿eso qué quiere decir? que levaduras no es solamente cándidas y hongos no son solamente cándidas existen otros tipos de hongos este otro trabajo que es un trabajo italiano les traigo este trabajo para mostrarles y es bonito porque ellos incluyen cómo eran las infecciones fúngicas en el periodo prepandemia y las infecciones fúngicas pospandemia antes pues del COVID vemos que ellos tenían una infección describen infecciones por cándidas y aspergilo y cómo cambió las infecciones por aspergilo y por cándida luego de la pandemia o de las infecciones por COVID en el cuidado intensivo hubo un gran boom en el momento de la pandemia en que empezaron a describirse las infecciones por aspergilo en los pacientes con COVID y las comenzamos a buscar pero lo bonito de este trabajo de ellos es cómo muestran en el tiempo en la tendencia que no había una gran variación en los diagnósticos de infección por aspergilo en los pacientes en las unidades de cuidado intensivo y que si se ve que las infecciones por cándida se aumentaron significativamente en general las infecciones fúgicas invasivas aumentaron y ellos tienen un incremento del 33% de las infecciones por hongos esto qué quiere decir nosotros en la pandemia o pospandemia empezamos a buscar más aspergilo pero era un hongo que siempre estaba ahí y tal vez no tenía relevancia y no lo buscábamos otro de los de los de los de los mitos o de lo que sucede cuando nos presentamos con los pacientes en la unidad de cuidado intensivo siempre es hagamos un rastreo de hongos y definimos el digamos que ese esa esa estrategia que se utiliza de definir o simplemente decir hagamos un rastreo y miramos si está colonizado sí o no o hacemos un candida escor sí o no y le definimos tratamiento les traigo esta 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 diapositiva que si es de un trabajo de revisión y donde hay diferentes escor para candidiasis invasiva esto porque se los muestro estos son unos factores de riesgo son unos modelos y se utilizaron en cierto tipo de pacientes por ejemplo el el escor de dupont digamos que se utilizó y habían pacientes que tenían peritonitis pero no habían pacientes por ejemplo pacientes ocológicos o pacientes de cirugía cardiovascular sino eran pacientes en cuidado intensivo que solamente tenían el diagnóstico de peritonitis y eran intervenidos pues quirúrgicamente el candida escor que es muy conocido por todos digamos que ese fue desarrollado en pacientes en unidades médicas y en unidades quirúrgicas pero eran pacientes que describen como pacientes de cirugía mayor y pacientes que tenían nutrición parenteral y utilizaban si sí o no estaban colonizados por candida y así hay diferentes escores está el Nebraska y está el Candidemia esto se los traigo porque deben tener presente que estos scores no se pueden aplicar a toda la población y hay que individualizar a nuestros pacientes no podemos utilizar por ejemplo el Candidemia Rule en todos los pacientes porque si tenemos pacientes que llevan menos de 30 días en la unidad de cuidado intensivo menos de 30 días de manejo antimicrobiano y amplio espectro entonces no sería aplicable a ese tipo de pacientes o pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo y que vienen inmunosuprimidos y no han sido llevados a cirugía abdominal no podríamos utilizar un score como el como el el lupón score o el el score de Nebraska sin embargo si es importante tener presente que hay factores de riesgo que hacen que nuestros pacientes estén propensos a tener infecciones fúngicas ya no solamente es el paciente inmunosuprimido oncológico o el paciente que fue llevado a cirugía ya se han descrito y hay hay trabajos donde hablan por ejemplo las las disfunciones en las próstesis aórticas en cirugía cardiovascular por infecciones fúngicas en los pacientes que son sometidos a trasplante pulmonar la la disfunción de las anastomosis por infecciones fúngicas la otra situación cuál es es que muchas veces desconocemos los otros tipos de 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 ayudas diagnósticas que tenemos está el beta de glucano que tiene una sensibilidad relativamente buena para para cándidas y aspergilos el antígeno de manano que pues es solamente para cándida y cuando tenemos por ejemplo un resultado de un antígeno negativo tenemos la tranquilidad pero tenemos solamente debemos tener tranquilidad de que no tenemos un estudio positivo para infección por cándida estamos descartando el resto de infecciones fúngicas indudablemente pues las pruebas de las pruebas de PCR para acido nucleico pues digamos que tienen una buena sensibilidad y especificidad se podrían utilizar como como un gol estándar y el galactomanano en lavado bronco alveolar y en sangre que pues nos sirve para hacer el diagnóstico de aspergilos tener presente que los valores de corte tanto para lavado bronco alveolar y para y en sangre son son diferentes esto entonces es para desmitificar aquello de que solamente los pacientes que están inmunosuprimidos los pacientes con inmunodeficiencias o pacientes de cirugía abdominal son los que se van a tener las infecciones por hongos y que no solamente tenemos la herramienta de los diferentes scores y que esa herramienta no es aplicable a todos nuestros pacientes luego está cuando está el otro mito que la mortalidad por hongos no es tan alta por ejemplo los pacientes que con infecciones por infecciones en médula por ejemplo cuando los mielocultivos son por histoplasma un mielocultivo positivo para histoplasma eso es una mortalidad del 100% para esa población evidentemente la población de pacientes inmunosuprimidos inmunodeficientes en las unidades no son tan altas como otros otras como pacientes de otras patologías si hay que tener presente que si yo en mi unidad solamente tengo nueve pacientes con patologías médicas un paciente con una inmunodeficiencia y ese paciente tiene una infección por hongos la mortalidad de mis pacientes inmunodeficientes en mi unidad será del 100% en el caso por ejemplo de la infección por histoplasma en sangre entonces este trabajo que es que es de un grupo en China este trabajo que nos muestra ellos lo que muestran es y es lo bonito de este trabajo es que no solamente dieron la mortalidad en la unidad de cuidado intensivo en los primeros 30 días sino fueron más allá dieron la mortalidad a 30 a un año a dos años a tres años y a cuatro años una mortalidad a largo término en los pacientes en los que se tuvo diagnóstico de infección fúgica en la UCI en los primeros 30 días la mortalidad está asociada a un 41% y vemos como al pasar el tiempo y al pasar los años esos pacientes tienen una mortalidad más elevada desafortunadamente en nuestro medio o en nuestros centros de referencia no siempre tenemos la oportunidad de todos atender los mismos pacientes sino por cuestiones administrativas cuestiones médicas y niveles de complejidad estos pacientes normalmente no reingresan nuestras instituciones a no ser que sean centros especializados como por ejemplo el grupo del doctor Nieto que tienen una unidad específica de oncología donde tal vez sus pacientes si van a reingresar pero en unidades polivalentes o unidades donde tenemos por ejemplo en nuestro centro que es solamente cirugía cardiovascular los pacientes que damos egreso y no los volvemos a tener no sabemos si en el cuál es la mortalidad de ellos en el primer o en el segundo año por patologías pues no quirúrgicas o no relacionadas a una patología cardiovascular entonces este trabajo lo bonito y para desmitificar eso también de que la mortalidad no es tan alta en los pacientes con enfermedad fúngica es para es para que veamos que siempre debemos tener presente que la mortalidad en estos pacientes va a aumentar con el con el tiempo esto también está asociado o esta imagen se las traigo es porque esto es para mirar cuando se hacen los análisis univariados de mortalidad en los pacientes en que tienen infecciones fúngicas que podemos observar si ustedes lo ven en la aquí lo que vemos es por ejemplo pensado o pensaríamos que hay una cuando se hace el análisis univariado los pacientes con patología tumoral o patología maligna tendrían tal vez una mortalidad más alta pero por ejemplo los pacientes diabéticos tienen una mortalidad más alta los pacientes que están intubados y los pacientes que pues tienen hospitalizaciones más prolongadas en la unidad de cuidado intensivo pues está asociada más la mortalidad esto es para también pues tener presente ese mito de que pues la mortalidad de nuestros pacientes no es tan alta doctor nos queda un minuto listo perfecto y ya para terminar existe el otro mito cuando establecemos una terapia antifúngica y siempre decimos bien sea y es el general y el estándar es coloquemos el antifúngico y cuánto lo dejamos dejémoslo por 7 días o en algunos grupos dicen dejémosle la caspofugina por 5 días y aquí es simplemente este trabajo que es el el stewardship de los antifúngicos y ellos pues que nos dicen acá que nosotros pues efectivamente iniciamos la terapia antifúngica de manera empírica y está más asociado es porque hay un el mal pronóstico cuando un paciente pues tiene una infección fúngica desafortunadamente estos datos son tomados en pacientes inmunodeficientes y no en pacientes inmunocompetentes pero si nosotros tenemos un paciente inmunodeficiente y sospechamos que tiene una infección por hongo nosotros damos tratamiento pues pensando en que va a tener un mal pronóstico ¿y qué es lo otro que sucede cuando nosotros tenemos cultivos negativos o simplemente tenemos gérmenes o hongos sensibles no debemos tener miedo ni temor a escalonar también la terapia antifúngica como lo hacemos con la terapia antimicrobiana nosotros con los cultivos tenemos tranquilidad en bacterias de escalonar de acuerdo a los perfiles de sensibilidad pero normalmente no se utiliza el escalonamiento en la terapia antifúngica entonces esto también es para la invitación de que pues quitemos del chip ese mito de que dejamos tratamientos de 5 a 7 días con casporfungina o el antifúngico que nosotros iniciemos de manera empírica y que esto debería estar asociado uno al tipo de población la epidemiología local y que si no tenemos cultivos positivos pero o tenemos resultados de cultivos con hongos sensibles no tengamos temor a escalonar la terapia antibiótica y ya hay trabajos donde hablan que tratamientos de 5 días en los pacientes en los que no tenemos cultivos o son gérmenes sensibles y no están asociados evidentemente a fungemia o asociados a algún dispositivo los tratamientos por 5 días tienen buenos resultados eso era lo que les traía para compartirles en este tiempo para desmitificar pues los mitos que hay en relación a las infecciones fúngicas en la unidad de cuidado intensivo muchas gracias a todos doctor cárdenas muchas gracias por su valiosa conferencia continuamos en aras del tiempo con la doctora juliana marín médico intensivista jefe de la sección quirúrgica y de quemados de la fundación santa fe de bogotá con su charla sepsis en el gran quemado doctora muchas gracias por su compañía la dejo con el auditorio hola buenas noches me confirmas que la pantalla se vea si doctora todo se ve perfecto se escucha muy bien si señora bueno muchas gracias por la invitación al comité organizador y por quienes están todavía en una jornada académica muy interesante les voy a hablar de sepsis en el gran quemado definitivamente esta es una población en la cual es muy difícil realizar este diagnóstico el diagnóstico clínico temprano de la quemadura es notoriamente difícil es un reto dada la naturaleza hipermetabólica de la lesión térmica estos pacientes suelen comportarse inicialmente en el choque de quemados como un choque distributivo muy similar al de un paciente séptico sin embargo difícilmente un paciente quemado tendrá una infección o una sepsis dentro de las primeras 72 horas durante el periodo de reanimación un lactato sérico elevado y su depuración son pronósticos pero no necesariamente indicativos de sepsis en esta población si los pacientes logran sobrevivir a las primeras 72 horas de la lesión por quemadura las infecciones van a ser la causa más común de muerte cuando buscamos por qué se mueren los pacientes quemados es atribuible a sepsis más o menos el 50 al 60% de las infecciones entonces es muy importante conocer que cuando se produce una quemadura esa lesión inicial mata la flora que se encuentra alrededor de la lesión por lo tanto las quemaduras inicialmente son estériles y no necesitan ningún manejo antibiótico profiláctico después van a ser colonizadas por el tracto por traslocación gastrointestinal por los microorganismos que nos encontremos en el medio ambiente y por el tracto nasofaringeo del paciente inicialmente las infecciones pueden ser por gran positivos sin embargo esto no es una regla y es muchísimo más común tener infecciones en general por gran negativos para pensar en infecciones fúngicas debemos hacerlo alrededor de la segunda semana como les dije anteriormente la profilaxis antibiótica sistémica en el periodo posquemadura temprano no tiene ningún tipo de indicación tampoco tiene indicación la profilaxis perioperatoria cuando se va a hacer resección del tejido desvitalizado y aunque no hay suficiente evidencia el contexto en el cual se podría poner una profilaxis antibiótica para el procedimiento quirúrgico es en el momento en que se hacen injertos de piel de espesor parcial como sucede como llega al paciente quemado la sepsis entonces vamos a tener la colonización inicial que les describí y después vamos a tener una infección local que es una infección del tejido quemado que puede progresar a infección invasiva a sepsis y finalmente a choque séptico entonces la excisión quirúrgica temprana es el estándar de atención que definitivamente disminuye el riesgo de infección de la herida por quemadura entre más temprano opere el paciente lo debride retire el tejido muerto más probablemente voy a disminuir la posibilidad de la infección y de sepsis el objetivo es en general que las quemaduras que sean grado 3 estén intervenidas dentro de la primera semana de la lesión un metanálisis de hace varios años pero pues digamos que sigue vigente su conclusión es que si operamos a los pacientes tempranamente vamos a disminuir la mortalidad y las estancias entonces cuando una persona se quema hay muchos cambios hay un aumento del sistema nervioso simpático es un paciente que está taquicárdico tiene aumento del gasto cardíaco del consumo de oxígeno aumento de los azobados del amonio del lactato de los ácidos grasos hay un aumento del catabolismo a nivel muscular pierden rápidamente las proteínas y después van a desarrollar hiperglicemia hiperlepidemia está el hipercatabolismo del quemado y finalmente estos pacientes pueden hacer disfunción orgánica sepsis y que los lleve a la muerte entonces cuáles son los factores de riesgo para infección en estos pacientes ser hombre tener una avanzada quemaduras en las extremidades inferiores por líquidos calientes que sean de espesor total o grado 3 que haya un retraso en el tratamiento y por eso es tan importante la remisión temprana de estos pacientes a centros especializados tanto por el manejo de reanimación inicial como por el manejo quirúrgico que debe hacerse de manera temprana tener diabetes definitivamente es algo que hace que sean muchísimos más susceptibles para la infección y entre más días de estancia hospitalaria más probabilidad de desarrollar algún tipo de infección acá les traigo para mostrar entonces entre más estancia hospitalaria si se va poniendo más oscurito quiere decir que hay más posibilidad entonces inicialmente vamos a tener infecciones que van a ser de piel y tejidos blandos y del tejido quemado y posteriormente vamos a empezar a tener neumonías bacterias infección del tracto urinario entre más tiempo dura hospitalizado el paciente más probabilidad de tener resistencia a los antimicrobianos y entre más tiempo dura el paciente más posibilidad de tener pseudomonas que es el microorganismo más común en estos pacientes entonces aquí les traigo ese eudumona que es el más común pero también estafilococobaburus acinetobacter clebsiella e coli pero quiero resaltarles que el 50 al 80% de las infecciones en estos pacientes son polimicrobiales entonces probablemente vamos a tener que escoger bien nuestra estrategia antibiótica como deberíamos abordar en las unidades de quemados podemos hacer un tamizaje inicial que consiste en ver si los pacientes son portadores nasales de estafilococobaburus meticilinor resistente un hisopado rectal para KPC y en algunos casos hemocultivos al ingreso entonces entre más duración hospitalaria pues más probabilidad este punto importante terapia antimicrobiana previa aquí cuando recibimos un paciente quemado que viene dos o tres días recibiendo antibiótico desde otra institución pues simplemente suspendemos el tratamiento antibiótico si la indicación fue por estar quemado y es uno de los errores más frecuentes que encontramos en las remisiones a unidad de quemados tener una exisión de quemaduras inadecuadas entonces vienen muchos pacientes que ya fueron intervenidos de manera inicial en alguna institución pero resulta que cuando miramos sus quemaduras no se retiraron completamente las ampollas no se hizo un debridamiento que deje que el tejido esté como con sangrado sino que simplemente se hizo una limpieza los dispositivos médicos invasivos debe hacer una evaluación diaria de qué momento retirarlos sin embargo es uno de los aspectos más difíciles de manejar porque son pacientes que en general necesitan catéteres centrales por un tiempo prolongado muchos de sus accesos vasculares son a través de tejido quemado líneas arteriales a través de tejido quemado y esto los hace más susceptibles a desarrollar después otro tipo de complicaciones dentro de las bacterias multiresistentes más comunes entonces está la pseudomona este neutropomona maltófila sinetobacter y está filopopo abros meticilino resistente entonces en este estudio evaluaron adultos con gran quemados o sea mayor del 20% de la superficie corporal total evaluaron infección severidad de la sepsis fallo de órgano diariamente para establecer cuáles eran los factores de riesgo que los podían llevar a disfunción de órgano encontraron que los pacientes mayores de 50 años con quemaduras mayores del 30% que tenían lesión de la vía aérea por inhalación o que eran hombres tenían más posibilidad de hacer disfunción orgánica entonces cuando vamos a diagnosticar sepsis en los pacientes quemados nos enfrentamos a un gran problema y es que los quemados son poblaciones excluidas de sepsis 1 de sepsis 2 de sepsis 3 y además cuando utilizamos la clasificación SOFA pues la piel y el tracto gastrointestinal que es uno como de los mayores que tienen más peso en cuanto al diagnóstico de sepsis pues están por fuera de este puntaje entonces cuando debemos sospechar sepsis en un paciente quemado se reunieron en México y se realizó después en noviembre esta publicación en noviembre del 2023 como una compañía de surveillance sepsis pero específicamente para los pacientes quemados donde definitivamente pues los primeros signos de sepsis se enmascaran es un diagnóstico muy difícil además la sepsis en estos pacientes típicamente es días o incluso meses después de la agresión inicial y los criterios son muy diferentes para el resto de las poblaciones entonces cuando vamos a sospechar sepsis en estos pacientes definitivamente cuando tengan variedad glicémica sobre todo hiperglicemias debemos empezar a sospechar que probablemente lo que esté pasando es que los pacientes estén infectados cuando haya cambios en la herida en qué en profundidad en color ya les voy a mostrar una imagen cuando falla un injerto le ponen injertos a los pacientes pues de su su piel y lo que pasa es que no logran integrarse y esto puede ser por infección o puede ser por desnutrición y el híleo así también como la falta de tolerancia a la nutrición entera residuos gástricos altos en hernia rea deben hacernos sospechar infección entonces aquí tenemos esta imagen donde vemos que en la parte baja lumbar se ve una coloración muchísimo más blanca quiere decir que hay es una quemadura grado 3 que tiene profundización y por el lado glúteo vemos que hay una coloración como gris esto es muy sugestivo de pseudomonas el problema el problema a veces para la valoración cuando estamos sospechando sepsis de las heridas del quemado es que casi siempre nuestros pacientes están cubiertos con apósitos con ventajes algunos apósitos especializados que son costosos entonces hay que esperar los días indicados para su retiro a veces los tenemos con dispositivos back entonces vemos la imagen cuando son llevados a procedimientos quirúrgicos cuando tenemos sospecha por las otras cosas clínicas que les dije debemos pedir en las entidades donde esté disponible el cultivo de tejido cuantitativo que es una biopsia que se hace y nos informan cuantitativo cuando son menos de 10 a las 5 es una colonización la controversia es cuando es 10 a las 5 mayor técnicamente ahí se considera que es infección sin embargo pues tiene que estar acompañado de la alta sospecha del clínico y los otros pagos para definir si se necesita o no tratamiento cuando yo tengo la sospecha de sepsis y tengo que poner un tratamiento empírico pues lo tengo que hacer basado en mi epidemiología y además basado en los rastreados que yo haya hecho inicialmente si yo hice el destafilococob aurus meticilino resistente y resulta que no es portador y pienso que inicialmente sea un gran positivo pues voy a poder empezar con una terapia empírica mucho más baja que empezar por ejemplo con vancomisina qué criterios diagnósticos se establecieron entonces en esta publicación un cambio en el SOFA previo mayor a 2 puntos tener un aumento de lactato mayor a 2 un cambio en la temperatura fiero hipotermia y aquí es importante resaltarles que la fiebre en el quemado es mayor de 39 grados y la hipotermia menos de 36.5 grados son unos valores diferentes es usual que los pacientes quemados en los posquirúrgicos hagan elevaciones térmicas hasta 38.3 38.5 otro de los factores considerados en la guía es trombocitopenia sin embargo clínicamente también vemos que muchos pacientes hacen trombocitosis que haya disminución del gastro urinario cambios respiratorios alteración de la esfera mental disfunción gastrointestinal cambios en las quemaduras procalcitonina un incremento mayor a 2 nanogramos por mililitro del valor inicial en esta población la procalcitonina tiene valor pero tiene valor la tendencia no una sola toma entonces podríamos tomar una procalcitonina al ingreso y cuando tengamos sospecha podemos tomar valor e ir haciendo culpa pues según como consideremos sobre todo pues puede ser cada 72 horas pero no hay que ser estricto en esas tomas yo diría pues al inicio y si después ustedes tienen la sospecha clínica pues podemos tomar otra las recomendaciones las mismas que en la población general la toma de hemocultidos previo al inicio antibiótico el inicio antibiótico empericoso en una flora local la meta de la presión arterial el uso de noradrenalina el uso del esteroide cuando esté indicado en el choque séptico en esta población la inmunoglobulina no ha tenido ninguna utilidad y en la hemoperfusión no hay evidencia suficiente para respaldar su uso pero se encuentra un estudio en curso no olvidar que lo más importante son las medidas de prevención de la infección y de cuidado son las medidas universales el lavado de manos definitivamente establecer estrategias de vigilancia estrategias que nos permitan medir que hay adherencia por parte del personal la educación también a los familiares adicionalmente muchos de estos pacientes van a necesitar otro tipo de barreras como tener aislamiento de contacto pensar rápidamente en remover los catéteres cuando se pueda contándoles como les dije previamente que es bastante difícil por ejemplo remover las ondas vesicales cuando los pacientes tienen quemada la cadera el área perianal los genitales se toma muchísimo tiempo tener todas las medidas de prevención de neumonía social ventilador definitivamente tener un programa de optimización de antibióticos cuando tengamos los cultivos hacer la elección del antibiótico adecuada según el antibiograma y la rápida intervención quirúrgica y el rápido cubrimiento de las heridas también hagan diferencia como conclusiones el diagnóstico de sepsis en esta población sigue siendo un desafío necesitamos esfuerzos para tener unas estrategias de diagnóstico más precisas un diagnóstico rápido inicio de antibióticos y el control de la fuente seguirán siendo el tratamiento estándar y la estripación quirúrgica temprana y el equipo multidisciplinario en una UCI especializada en quemados tiene un impacto profundo en la mortalidad muchas gracias por último quiero invitarlos que sé que mis compañeros ya lo han hecho al primer encuentro de códigos sexis y tecno sexis que va a ser el 4 o 5 de diciembre aquí en la Fundación Santa Fe muchísimas gracias doctora Juliana creo que han sido unos mensajes muy claros para el auditorio una charla muy completa muy concisa nos queda en mente no considerar procesos infecciosos en las primeras 72 horas no iniciar antibiótico empírico temprano por esa misma razón es gran es de la importancia la importancia que usted da es de la importancia como recalca el manejo quirúrgico temprano y apropiado con la exisión apropiada de los tejidos y para nuestro día a día considero también mencionar todos esos factores de riesgo que usted nos dio para considerar la sospecha inicial de sepsis muchas gracias por la charla y de esta manera cerramos el último bloque que correspondía a sepsis en escenarios especiales y también damos cierre al foro virtual internacional del día de la sepsis 2024 sinergia para salvar vidas no sin antes brindarle un espacio a la doctora Diana Borré la coordinadora de nuestro grupo de sepsis y de gestión del riesgo de la resistencia bacteriana para unas palabras de cierre muchas gracias a todos por su asistencia muy amables muchas gracias doctora muchas gracias quiero decirles que durante esta semana el objetivo del comité de sexis y de gestión de la resistencia bacteriana de la ANSI fue aportar una visión multidisciplinaria desde la prevención el diagnóstico y el tratamiento en estos tres días agradecemos la participación activa el acompañamiento durante cada una de las sesiones tenemos como compromiso desde las sociedades científicas promover todos los cambios organizacionales que sean necesarios para mejorar nuestros desenlaces para mejorar los desenlaces en el paciente crítico del paciente con sexis y es por ello que realizo un llamado al interior de las instituciones a que empecemos a trabajar en código de sexis a que establezcamos indicadores que nos permitan compararnos a nivel nacional a nivel internacional y de esta manera buscar las mejores estrategias para reducir la mortalidad en el paciente con sexis mil y mil gracias a todos los miembros del comité a la ANSI a todos los participantes durante esta semana y bueno solo nuestros agradecimientos y les deseamos una feliz noche a la ANSI a la ANSI a la ANSI a la ANSI que nos permiten